¡Hola Presidente! Número 360 Aquí estamos en Cabudare En el Estado Lara Un aplauso para el Estado Lara pues El Estado Lara Saludamos al pueblo larense Cabudare, municipio Palavecino ¿Verdad? Palavecino En honor a un héroe de la independencia Oficial patriota Cristóbal Palavecino Y Cabudare, una voz indígena Cabudare, voz indígena Los indios de esta región Y el cacique Cabudari Que era un gran guerrero Indomable, invencible Bueno, aquí estamos Seguimos Por el rumbo al socialismo Rumbo al socialismo Construyendo el socialismo Estamos construyendo La base material del socialismo La burguesía y su guerra contra nosotros Y nosotros Y la verdad Con los trabajadores Y el pueblo Con los productores Con los productores Las productoras Los verdaderos trabajadores Trabajadoras Y la producción nacional Aquí estamos nosotros En las instalaciones De una empresa que fue recuperada Y ahora Está transitando Hacia el socialismo La empresa nacional Lácteos Los Andes Era la antigua Lácteos Los Andes Se llamaba, ¿no? Por ahí está Mauricio Herrera Mauricio Herrera Es el presidente De esta empresa Gerente, ¿cómo estás? Muy bien Mauricio Herrera Igualito al padre El padre de Mauricio De Sabaneta de Varinas Prendía la planta eléctrica Alguien me dijo ¿Quién fue? Que antes de tu papá Mi tío Marco Chávez Marco Chávez Ayer lo vi Mira, almorcé con él Y mi tío Marco Con mi papá y con él Tenía mucho tiempo Que no los veía así juntico Los tres solos Conversamos un rato Recordando viejos tiempos Pero mi tío Marco Me mandó a decir Bueno, díganle a Huguito Que antes de Mauricio Herrera Yo atendí la planta ¿Tú te acuerdas de eso? Eso es cierto No nos acordamos Tú eras muy chiquito Aunque tú eres mayor que yo Bueno, saludamos de aquí A la familia Herrera Muy querida Allá en Sabaneta de Varinas Y a todo el pueblo de Sabaneta He mandado una comisión Al grupo nacional Julián Pino Porque queremos ampliarlo Modernizarlo y ampliarlo Ese grupo escolar Donde nosotros estudiamos Primaria Y somos privilegiados Mauricio Porque pudimos salir del pueblo A estudiar Porque uno tenía que emigrar Del pueblito A estudiar A Varina A Varina A Carigua A Guanare A estudiar Pero de cada 100 de nosotros Pudimos uno De cada 100 Uno pudimos seguir estudiando Ahora estamos aquí Y el ministro de agricultura No pudo aterrizar No pudo aterrizar No pudo aterrizar Pero bueno Bueno Está quebrando el capitalismo Y lo que se está levantando Aquí en Venezuela Es un modelo alternativo El socialismo Que estamos construyendo Con los trabajadores Con los productores Con el pueblo Y también con el sector privado Productivo Que quiera trabajar con el Estado Y que respete la constitución Y las leyes Bueno Esta empresa Se vino palo abajo Palo abajo Palo abajo Y hace Dos años Prácticamente 14 de marzo Del 2008 Dos años Y un poquito más Vamos a redondear Hace dos años Esta empresa Estaba produciendo Pongan cuidado A la cifra ¿Eh? Préstame un lápiz ahí Compadre Tú tienes un lápiz ahí Mauricio Eso es bueno La matemática ¿Te acuerdas al profesor Bastida? Ángel Eduardo Bastida Ángel Bastida Y el profesor Silva Los maestros Los maestros nuestros Y Hugo Chávez Y Hugo Chávez Nos enseñaron un poco matemática Ahí tolomó los reyes Ahí está El próximo diputado Por Lara El Compañero comandante Luis Reyes Reyes Está la alcaldesa Amalia Sáez También ahí El alcalde también Tú eres el alcalde ¿no? De Palavecino Vamos a darles un saludo Mira Matemática nada más aquí ¿Estás viendo? Cámara para acá Compadre Aquí la tabla La tablita esta que voy a hacer aquí La voy a hacer así Que yo como soy zurdo ¿Ve? Me cuesta un poco más Porque la mano zurda Aquí está El eje de las Y ¿no? Y el eje de las X Abscisa y ordenada Abscisa y ordenada Sencillito Pero sin esto Difícil entender el mundo Bueno 2008 Vamos a poner aquí El 2008 Y aquí El 2010 Donde estamos ahorita Y cuando nosotros Tomamos control De esta fábrica Con los trabajadores Pues Porque son los trabajadores Los que hacen todo Nosotros orientamos Esta empresa Estaba produciendo Vamos a graficarlo aquí Más o menos aquí Una tablita Una barra 17.000 Vamos a poner Por tanto Aquí sería 20.000 ¿Verdad? 20.000 40.000 60.000 Que conté Que estoy escribiendo Patas arriba 60.000 80.000 100.000 Nos va a quedar corta la tabla Ya me di cuenta La escala No me va a ayudar La escala No me va a ayudar Por lo tanto Tengo que eliminar esto Y hacerla más chiquita Aquí la voy a poner Lo que estaban produciendo Era 17.000 17.000 Litros diarios De leche Dos años después Estamos produciendo 282.000 Esto se pierde Para allá para arriba 282.000 Litros de leche Y se producía 17.000 El salto Es de Más de 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 Esto es un ejemplo De lo que son capaces De hacer los trabajadores Esto es un ejemplo De lo que es capaz De hacer el socialismo ¿Qué pasaba Con los anteriores dueños De esto? Ahora el dueño Es el pueblo No es Chávez El dueño Es el pueblo Y los trabajadores Ellos iban manejando La producción A su antojo Bajaban la producción La iban bajando A veces permitían Que se perdiera la leche ¿Para qué? Para tener la excusa De subir los precios Con eso chantajeaban Manejaban el mercado ¿No? Bueno, recortan la producción Para que el precio suba O incluso Razones políticas Muchas veces Acaparamos Escondemos la leche Para hacerle daño A Chávez No hay leche Y la culpa es de Chávez ¿Tú te das cuenta? El jueguito De la burguesía Y ese jueguito Se acaba De esta manera Con el gobierno Revolucionario Asumiendo una responsabilidad Como la hemos asumido Nacionalizamos La empresa La estamos transformando Y aquí Los que tienen El control Son los trabajadores Los trabajadores Y trabajadoras Que son ¿Cuántos? En toda la empresa Son 3.375 3.375 Y acá son 1.300 Se ha incrementado La masa trabajadora ¿En qué porcentaje? Bueno Cuando llegamos acá Éramos 2.987 Terminamos 3.375 Esos son cerca de 400 Se ha incrementado 400 En porcentaje Serían como 20% Por ahí Cerca de un 20% Esa es otra cosa El capitalismo Vota a los trabajadores En Estados Unidos Nada más No te vayas para allá No te vayas para allá Quédate en papelón Es mejor papelón Que Estados Unidos Es mejor sabaneta Que Estados Unidos Es mejor cabudar Es mejor cabudar Un millón de veces En Estados Unidos En los últimos dos años Han votado A más de 5 millones De trabajadores No te vayas para Europa Es mejor cabudar Que Europa En Europa ahorita Están recortando sueldos Le están recortando Los sueldos A la gente Están votando Trabajadores Están hundiéndose Los grandes bancos No les dije pues 200.000 empresas Y ese modelo El capitalismo europeo O el capitalismo yanqui Es el que defiende La burguesía venezolana Y eso es lo que ellos Pretenden Ofrecerle a Venezuela De ahí venimos nosotros Y más nunca Volveremos a caer En el foso del capitalismo Este es un ejemplo Clarito De las mentiras De la burguesía Sobre todo Estos últimos días Se volvieron como locos Que está quebrando el país Que está quebrando el país Que Chávez Todas las empresas Que el socialismo no sirve Ellos están asustados Mauricio Ellos están asustados Porque los trabajadores Se están dando cuenta ahora Yo tengo ya Como dos años en esto Explicando Para que veamos la diferencia Entre el capitalismo Y el socialismo Le estaba preguntando Al gordo que está en la entrada Que lo que está es gordo Le dije Tienes que rebajar Está tomando mucha leche parece Y come mucho pan Tienen que hacer deporte Hay que hacer equipo aquí De trote Sosbol ¿No? Bueno Deportiva Política social ¿Cómo cambia la relación De los trabajadores? Me estaba diciendo Que el sueldo Se lo incrementaron Que está Tiene un sueldo ahora De más de 2.000 bolívares 2.500 por ahí El sueldo El que está en la puerta Los que están en la puerta Vigilantes ¿No? Y además de eso El sextatique Y muchas mejoras laborales El capitalista Es mezquino Le niega A los trabajadores El salario justo Le niega La seguridad social Los convierte En tercerizados Los convierte En esclavos ¿Para qué? Para él ganar más ¿No ve que el objetivo Del capitalismo es Mire El firi firi ¿Cuánto me queda A mí para mi bolsillo? Y los demás Que se mueran de hambre Ese es el capitalismo Compadre Terminemos de darnos cuenta A los que aún No se dan cuenta Exactamente Y el socialismo Es esto Bueno No es esto El socialismo Aquí es lo que Se está anunciando Nada más Vamos para allá Solo estamos anunciándolo El socialismo Es lo que decía Simón Bolívar La mayor suma De felicidad social La mayor suma De estabilidad política La mayor suma De felicidad De seguridad social Bueno Luego Vamos a recorrer La planta ¿No? Vamos a recorrer la planta Pero vamos a hacer Un pase primero Y yo quería Insistir en esta cifra Que allá Tú tienes unos gráficos Muy bonitos Mucho más bonitos Que esto ¿Ves? Donde está Mucho más claro Cómo se ha incrementado La producción Hoy estamos prácticamente Al 100% Al 100% Tú me decías Que la planta No da más pues No Como dice aquí El camarada Rogelio ¿Rogelio? ¿Está remando en el hierro? ¿Dónde está Rogelio? ¿Está Rogelio? Bienvenido ¿De dónde eres tú Rogelio? De Varina De Varina ¿De obispo eres tú? Sí, creado en Varina Pero nací Oye, anoche estaba yo leyendo ¿Sabes qué? El primer censo oficial Que se conoce En la historia venezolana Me lo mandó Elías El Yuri Hace pocos días El presidente Del Instituto Estadística El primer censo nacional Oficial Lo ordenó hacer El general Guzmán Blanco Y estaba viendo El estado Zamora El estado Zamora Nuestro estado Rey Varina Que le quitaron El nombre de Zamora Bueno La burguesía Le quitó el nombre De Zamora Porque Zamora Lo querían borrar De la mente De los venezolanos El gran revolucionario Tierra y hombres libres Elección popular Horror A la oligarquía Zamora Era otro Bolívar Entonces Sabaneta Era uno de los pueblos Que más habitantes tenía En ese tiempo Tenía más habitantes Que la capital de Varina Caramba Si señor Y Puerto Nutria Tenía más habitantes Aún que Sabaneta Porque era un puerto internacional Sobre la Pura Después eso se vino abajo Con el siglo petrolero Era una ciudad muy próspera Sabaneta Varina Todo ese eje de Varina Sabaneta Puerto Nutria Ahora lo estamos levantando De nuevo Pronto estaríamos inaugurando El gran central azucarero Agroindustrial Ezequiel Zamora Allá en las cercanías De Sabaneta ¿Cómo estás tú? Juan Carlos Jiménez ¿Tú eres el jefe de qué? El presidente de Sebal El presidente de la corporación Venezolana De alimentos Esa es otra cosa Que vamos a ver ¿Cómo se ha incrementado El suministro de alimentos Al pueblo? Los burgueses Andan como locos Que nosotros Dejamos perder los alimentos La verdad es que Ellos incluso Han llegado a botar alimentos Repito A botarlo ¿No recuerdan ustedes El paro Llamado paro petrolero? Botaban la leche Se la llevan Para Colombia El contrabando La acaparan Los alimentos Aquí Venezuela explotó Por hambre Sobre todo en el Caracazo De indignación ¿Cómo se ha incrementado En estos 11 años? El consumo El consumo De alimentos Por persona Que eso se mide Por persona Tantos kilos Por persona Por año Ahí están las tablas ¿Cómo se ha disminuido La desnutrición infantil? Es que ya vamos rumbo a cero En desnutrición Y eso tiene que seguir Fortaleciéndose La producción de alimentos El procesamiento De los alimentos Y un estado Socialista Que debe garantizar La distribución Igualitaria Y al costo mínimo Ah Porque ese es otro problema Ya le vamos a demostrar Matemáticamente Como la burguesía Infla los costos Y lo que cuesta Un bolívar Producirlo Ellos lo quieren vender En 10 bolívares Y más Robando a los demás A los consumidores Explotando a los trabajadores Ese es el capitalismo El capitalismo Es la ciencia De Judas Iscariote El socialismo Es la ciencia De mi señor Nuestro señor Cristo Redentor Que vino a multiplicar Los panes Y a repartirlos Por igual Y dijo Bienaventurados Los pobres Porque de ellos Será el reino De los cielos El reino de Cristo Es lo mismo Que decía Bolívar La igualdad La igualdad política Económica y social Eso solo se puede lograr Transitando hacia el socialismo Y para allá Es que vamos nosotros Bueno Señor diputado Perdón Señor ministro Salud Acérquese Comandante Comandante Reyes Un aplauso Para el comandante Reyes 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 Vuelve a Lara Y pido al pueblo de Lara Lo conocen ustedes Gobernó 8 años Si no hubiese sido Porque la enmienda Constitucional No se había aprobado Todavía Reyes Reyes Todavía fuera gobernador De Lara Estoy seguro Que pudiera ser gobernador De Lara otra vez Puede que sea Puede que sea Como dicen los llaneros Puede que sea Pero mientras tanto Va a ser diputado La alcaldesa Amalia Amalia Bueno Ahora Hablando de producción La economía Tiene la producción primaria Que es donde producen La leche Las vacas El toro El becerro La leche Los ordeñadores Están allá en el campo Por aquí en los campos Y aquí estamos En el sector secundario Esto Es la industria La agroindustria Aquí la burguesía Tenía acaparado todo Tenían las mejores tierras Grandes latifundios Los bancos No le daban crédito A los pequeños productores Tenían acaparado La agroindustria Y tenían acaparado Todavía lo tienen El comercio Todavía manejan Buena parte del comercio Y eso es Por eso es que me odian a mi Porque poco a poco El socialismo Va avanzando En el sector primario En la producción De leche Por ejemplo Allá en el campo Allá en el potrero Allá en el corral En la producción Del café Estuvimos hace poco En fama de América Que también se ha levantado La producción Y también la producción De sardina Allá en la gaviota Se levantó Pero vertiginosamente En manos De los trabajadores Que son los que saben Los burgueses No saben nada Son unos parásitos Los que saben Son los trabajadores Los que sudan La gota gorda Para que ellos Se vuelvan ricos Ese es el capitalismo En el socialismo Somos todos iguales Y trabajamos todos iguales Y se distribuye por igual Las riquezas que se generan Y se le garantiza al pueblo El abastecimiento Y la satisfacción De las necesidades vitales Alimentación Salud Educación Ropa Vivienda Las necesidades vitales No es ninguna necesidad vital Tener piscina en la casa Ni tener una quinta De esas que tienen los burgueses Ni tener cuatro carros de lujo En la puerta de la casa Esas no son necesidades vitales Ni tener No sé cuántos trajes Hechos no sé dónde Y corbatas de no sé cuáles Y zapatos de no sé cuáles No ¿Eh? Lo que necesitamos Es vivir dignamente Decía Bolívar De esa manera Con el conocimiento Y el trabajo Seremos honrados Y felices Eso es el socialismo Miren Hablando de productores Primarios ¿No? Aquí estamos en Cabudare Claro La empresa socialista Nacional Actos Los Andes Tiene un conjunto de instalaciones Esta es una de ellas La de Cabudare Pero hay una que visitamos allá En Nueva Bolivia Nueva Bolivia En el Estado Mérida En el Estado Mérida ¿Eh? También esta otra En el Estado Zulia ¿No? Una planta Capiu Quiso y mantequilla En Capiu Una planta En Nueva Bolivia La de Cabudare ¿Cuál otra? Las tres plantas Y están trabajando todas Full chola Pero full capacidad Un aplauso pues Para los trabajadores De empresa nacional socialista Lácteos Los Andes Ahora Miren Vamos a hacer una cosa Porque tenemos amenaza de lluvia De verdad por todos lados Amenaza de lluvia Como cuando uno iba a jugar pelota Y uno miraba para arriba Amenaza de lluvia Oye ¿Qué cosa este muchacho Galarraga? Le quitaron al juego perfecto Bueno no se lo quitaron Todo el mundo sabe Que él lanzó el juego perfecto El árbitro se equivocó Y el árbitro fue noble Se puso a llorar Pero bueno Ya el árbitro es árbitro Lo que canta Yo me acuerdo Cuando una vez ponché Yo arreía con tres en base Entonces el árbitro Cantó bola Pero bola Pero fue por todo el medio O al ponche Fidel El ponche de Fidel Eso quedó grabado Tu viste la recta Por todo el medio Y el tipo cantó bola Y Fidel para primera Epa ¿Dónde vas tú? Estás ponchado Pero quedó bola Porque el árbitro cantó bola Pero así como todo el mundo sabe Que yo ponché a Fidel Castro ¿Verdad? Y también ponché a Sammy Sosa Porque una vez me dijo un tipo Y bueno Tú dices que ponchaste a Fidel Fidel tiene 70 años 75 Es verdad Pero es Fidel Pero es Fidel Y también ponché a Sammy Sosa Una curvita la esquina de afuera Lo ponché Me dio siete jonrones Pero lo ponché Sammy Sosa El gran toletero dominicano De aquí saludamos a Armando Es Galarraga ¿No? Armando Galarraga Tremendo pincher Del Caracas Lo único malo es que es el Caracas No hay nadie que sea perfecto Galarraga Métete para Magallanes Bueno Mira Vamos a hacer un pase Antes que caiga el palo de agua Después nos vamos a recorrer la planta Hablar con los trabajadores Y luego Hacer algunos comentarios Sobre todo Y hacer otros pases también Aquí están unos compañeros Que vienen de allá De Papelón Náhuara Mira José Farfán Epa Tú debes ser de los Farfanes de Apure Creo que sí De Apure Y de Huarico Y de Apure portuguesa Gente rebelde Francisco Farfán Puro rebelde Puro revolucionario Esos son ustedes No los Farfanes Sí señor Ajá ¿Tú eres de dónde? ¿Papelón? De Papelón ¿Papelón? ¿Y David también es de Papelón? Vivo ahí Vives ahí ¿Pero de dónde eres tú? De Mérida Ah tú eres merideño Ustedes trabajan Segundo En una unidad productiva socialista De vacas Ganado ¿Sí? ¿Y tú también? Luis Acosta ¿De dónde eres tú Luis? De Zulia Pero vivo acá en Portuguesa ¿De qué parte de Zulia? De Cabima Cabima eres tú Vives en Portuguesa En Papelón también Sí ¿Y tú? Guillén Papelón Papelón Eres de Papelón también ¿Y tú también? Roberto Llegó el agua No te dije que iba a llover Ahí viene el agua Mírese poco de camiones Ahora vamos a hacer un pase A vía satélite A pesar de la lluvia A la unidad de producción socialista José Félix Rivas ¿No? Así se llama En el sector Carraíto Hay mucho Carrao por ahí Carrao, Carrao La, 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 la La, la, la El sector Carraíto En el municipio Papelón En el estado portuguesa Allá debe estar Freddy Escalona El vicepresidente de Fomento Ganadero Fomento Ganadero Oigan bien Fomento Ganadero Cómo estamos levantando el rebaño Compadre ¿Cuántas vacas había ahí Cuando ustedes llegaron? No había Ahí cuando llegamos No había No había ni vacas No había ni vacas No había nada Unas culebras Un poco de culebras Sí Y grillos Grillos y ranas Grillos y ranas Una que otra culebras Triste Sí señor Porque eso estaba abandonado Hasta las culebras Se iban de ahí compadre ¿Eh? Y ahora ¿Cuántas vacas tienen ahí? Recibimos un rebaño De 396 Nuevillas Nicaragüenses ¿Verdad? Y hoy en día Tenemos un rebaño total De 996 animales ¿Y cómo han multiplicado Eso ustedes? Bueno Con mucho trabajo Y Bueno las vacas Paren cada mes ¿Verdad? ¿Cuántos partos Tienen una vaca al año? Uno solo Presidente Porque hay que dejarlo A que ella Descansen ¿Verdad? Para que se recupere Se recupere Tienen casi 7 meses De producción ¿Verdad? Y de ahí se le deja Un ciclo Para que ella descanse Para que no Ahora fíjense Ustedes lo que está diciendo David Trabajador del campo David León ¿Qué grado de introducción Tienes tú David? Quinto año Quinto año Es bachiller Y ahora debe seguir estudiando Tienen que seguir estudiando Nunca uno debe dejar de estudiar Ahora fíjense No había nada De ser una tierra baldía Abandonada Y en papelón La tomó la revolución ¿Cuántas hectáreas? 579 hectáreas 579 hectáreas De tierra buena Como casi toda la tierra venezolana Buena para la siembra Buena para la cría No había nada Trajimos unas vacas Que nos mandó Daniel Ortega El comandante Ortega ¿Eh? Que es parte del intercambio Petro Caribe ¿Eh? Petro Caribe El ALBA La alianza bolivariana Un ganado bueno ¿Qué raza es ese ganado? Un mestizo pardo Un mestizo pardo De Nicaragua Eso vienen por barco Llegaron a Puerto Cabello Los llevamos allá a Portuguesa ¿Cuántas vacas llegaron allá? 396 vacas 396 Me gusta que manejas bien Y con precisión La matemática 396 vacas Y algunos toros Por supuesto Eh... Estas... Eh... Toros no llegaron Porque estamos E... Implementando la Eximinación artificial Ajá Con una raza de acá Del estado de Alara Caló Este... Estamos haciendo el cruce Con la raza Carora Que estaba desapareciendo Lo mismo estamos haciendo En Florentino Allá en Barina Ahora Llegamos Llegó la tecnología El socialismo Se fundamenta En muchas cosas Una de ellas La tecnología Inseminación artificial Genética Cruce Estudio Laboratorio Conocimiento Y vean ustedes De 380 Por ahí ¿No? 396 396 vacas ¿Cuántas? ¿Cuál es el ganado Que hay ahorita? Las cabezas Que tenemos ahorita 969 animales Es decir Hemos multiplicado Más Dos El doble Por dos y más Más del doble Se ha multiplicado De casi 400 que eran Redondemos a 400 vacas Vamos ya por 969 Más del doble Vamos ya para mil Eso es el socialismo ¿Qué es lo que pasa En el capitalismo? Y sobre todo El capitalismo venezolano De la burguesía Parasitaria Que vivió siempre A expensas del petróleo Quitándole al pueblo La riqueza del petróleo Chupándosela a ella Como el vampiro Bueno ellos Tecnología ¿Para qué? Genética ¿Para qué? Vamos a engordar Esas vacas ahí Y a venderlas al matadero Mire La plata rápido Fácil No No les gusta el trabajo No invierten Estoy hablando De la burguesía Parasitaria venezolana Del latifundio Ahora no Está el Estado Los trabajadores Las empresas socialistas Produciendo Y allá producimos la leche ¿Verdad? Es ganado lechero Ganado lechero ¿Cuántos litros por día Están dando esas vacas? Estamos sacando Entre 650 litros diarios Y 700 litros diarios ¿Pero por vaca? Por vaca Un promedio de 5.5 litros 5.5 Estamos levantando Aquí la producción Se vino abajo Por eso es que las plantas Ya no dan abasto ¿Eh? ¿Por qué? Porque la producción Crece, crece Habrá que construir Nuevas plantas Ya ustedes tienen un plan Pero mientras vamos a hablar Del plan de expansión De la empresa socialista Lácteo de los Andes Vamos a hacer el pase Allá a portuguesa Pues Freddy Escalona Yagni Mendoza Yagni Mendoza Coordinadora De la unidad De producción socialista Ella es la jefa Ya no ¿Cómo se portan Las jefas? Las mujeres Son buenas jefas Que manden las mujeres Nosotros Obedecemos Entonces Yagni Mendoza Solano Altuve Consejo Comunal Conchita ¿Por qué se llama Conchita? Conchita Pues una Conchita Que estaba por allá Vamos a dar el pase A papelón Yo no sé si estará lloviendo Allá en papelón Aquí Está llovinando Pero hay amenaza De lluvia por todas partes El invierno que llegó Estamos a 6 de junio Hoy, ¿no? Domingo 6 de junio Adelante Freddy Escalona Buen amigo Buen día Comandante Presidente Si nos encontramos acá Acompañados De Yagni Mendoza La coordinadora De esta unidad De producción socialista Y el compañero Altuve Que es representante Del Consejo Comunal Conchita Estamos aquí En tierra Del territorio socialista De Santo Luzardo En una de sus unidades Productivas Santo Luzardo Tiene 23 unidades Productivas En todo el país Presidente Esta es una de sus unidades Donde estamos desarrollando Tal como lo explicó Bastante bien Uno de los trabajadores De esta empresa Que lo está acompañando Usted en el C principal Es así Aquí tenemos un mestizo Lechero Pardo suizo Traído de Nuestra hermana República En Nicaragua A través del convenio Con Nicaragua Venezuela No está lloviendo Presidente Pero hay una Con ganas de llover Pero estamos seguros Que no va a llover Mientras estemos trabajando De aquí En el día de hoy Acá Presidente Anteriormente Lo decía usted Los antiguos ocupantes De estas tierras Tenían Era un ganado Segu Braman De Seba Solamente Que con Dos o tres trabajadores Manejaban este Este ganado En estas 580 hectáreas En este momento Acá hay 17 trabajadores Miren como se multiplicó Casi por 4 veces El número de trabajadores Y 4 técnicos Seguramente Cuando estaba aquí En esos terrios ocupantes Un veterinario Que venía a hacer visitas médicas Pero acá tenemos Personal técnico A tiempo Completo Hemos cruzado Hemos cruzado estos animales Comandante Y se han multiplicado Como usted lo ha dicho 3, 4 veces Estamos utilizando Semen Traído del centro técnico Productivo Socialista Florentino Que fue una empresa Creada para producir Semen Para mejorar el rebaño Nacional Adelante Comandante Vamos a darle un aplauso Pues a todo este esfuerzo Todos estos resultados Miren como está La sabana bonita Compadre Amundo Quien fuera de esa sabana A mi si me gusta Una sabana 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 del alto apure Estas son de portuguesa Del alto apure Camino real De mi canto Donde mi copla Se duerme Oye se duerme Cobijada Con tu manto Llanura De mil caminos De mil caminos Porque yo te quiero tanto Será porque soy cantor De la Arauca Y sus barrancos Viva la sabana De la Arauca Y sus barrancos Esto es del río Guanare Del guanarito Del río portugueso Sabana Sabana Yo llevo la sabana por dentro Y cuando me muera Que me entierren en la sabana Por allá lejos Por allá Mientras más lejos Mejor Donde haya mucho ganado En la pata Un matapalo Como dicen Las perdomos Que me entierren en Arauca A sombras de un matapalo Y que la espuma del río Traiga recuerdos lejanos Bueno Mientras tanto Aquí estamos en batalla En batalla Es muy A mi me emociona mucho Tiene que emocionarnos Porque uno tiene que sentir las cosas Ayer estábamos hablando ahí En el tremendo acto De juramentación De todos nuestros candidatos Candidatas a la asamblea nacional Arrancó la batalla Pues vamos A ganar las elecciones El 26 de septiembre El partido socialista unido De Venezuela Juramentamos los comandos nacionales Todos los comandos estadales Todos los comandos circuitales Los jefes de las unidades de batalla Bolívar VB 200 Ya arrancó La maquinaria roja La gran maquinaria roja Vamos a aplastar la burguesía Compadre Tu lo crees verdad Lo vamos a aplastar Compadre Como los boxeadores Cuando salen de una vez A aplastar al otro O cuando en béisbol Tu das nocao Batazo, batazo Entre dos Honron Le robas el hon Etc Les vamos a dar nocao A la burguesía El 26 de septiembre Pero hay que trabajar muy duro Y muy unido Y con mucha conciencia Por eso digo Esto hay que sentirlo Recordando la frase de Carlos Marx Una frase Que He estado analizando En los últimos días Leyendo a Ludovico Silva Una frase de Carlos Marx Se percibe Pongamos cuidado a la frase Se percibe Lo que se piensa Y se piensa Lo que se siente Si tu no sientes Es mentira Es mentira El pensamiento Es nada Tiene que fundamentarse En el sentir Uno tiene que sentir Como si fuera un fuego Que lo está consumiendo Una llama Y eso es lo que Lo que alimenta Impulsa El pensamiento La idea La idea Las ideas El pensar Pensar el mundo Pensar la realidad Hoy aquí Sobre ella Sintiéndola Solo así Uno la puede percibir Percibir No es ver Todo el mundo ve Pero una cosa es ver Y otra cosa es percibir Darse cuenta Observar Como dice En la canción Tragándome con mis ojos Eso también es llanero Tragándome con mis ojos Tus paisajes que no olvido Llanura venezolana Tragándose uno Con los ojos Percibiendo Entendiendo Para transformar el mundo Si no Si no Todo sería Una quimera Todo sería Una gran falsedad Todo sería falso No tendría Sustento real Sería como un castillo En el aire Repúblicas aéreas Decía Bolívar Repúblicas aéreas ¿Cómo tú vas a hacer Una república en el aire? ¿Cómo tú vas a criar vaca En el aire? Por eso Por eso que uno Tiene que sentir La sabana La vaca El becerro Amarlo Sentir El amor Y el dolor también Los sentimientos Pues la alegría A veces la tristeza Sentir Lo que uno está viviendo Bueno Entonces Es muy Muy importante ¿Qué tú tienes que decirle Allá Roberto? ¿Tú eres de allá De Papelón? ¿Por qué no le Le das un saludo Allá a la jefa? ¿Cómo se llama esta? Por aquí tengo La ficha Jackney ¿Sí? ¿Qué le tienes tú Que decir a esa gente allá? ¿A dónde? Allá en Papelón Allá mira ¿Tú ves para allá? Sí Ellos te están viendo Sí, te están oyendo Mándales un mensaje Allá pues a los compañeros En Papelón Allá en En José Félix Rivas ¿De dónde tú vienes? Ah, en esta vez Dile algo Pregúntale ¿Cómo están las vacas hoy? ¿Ya ordeñaron? Uh, está mañanitica Está mañanitica Chau, que la hay Roberto Este es un vegaro Este es un vegaro como yo Como vegaro Bueno, mira Aquí está Roberto Aquí está todo Aquí estamos todos Un aplauso para los trabajadores Aquí están, mira Luis ¿Quién quiere decirle algo allá? ¿Alguno que hable? Aquí está Ah Que hay que trabajar Y bueno Seguir produciendo Para levantar La finca y eso Porque Si no producimos No hacemos nada Claro Claro Y les digo que bueno Que le echen allá Que nosotros ya vamos a caer para allá otra vez ¿Cuándo se van ustedes para allá? Pues pensamos salir hoy Salen hoy, ¿no? Ajá ¿Y ustedes duermen dónde allá? En la finca En la finca ¿Tienen instalaciones? Sí ¿Y la familia dónde la tienen? Mi familia está en Guanare En Guanare ¿Y a qué distancia te queda de Guanare ahí? A Pamelón Ah, unos 40 kilómetros ¿Y van todos los días? No, yo me quedo en la finca Los fines de semana regreso a mi casa Correcto ¿Tienen casa propia? Mi mamá pues tiene casa Yo no tengo casa Y mi hijo pues con la mamá de él Ajá ¿Están separados? Sí Ajá De todos modos Fíjate Como Freddy Escalona lo sabe Y Elías Agua que debe estar llegando ya En todas esas unidades de producción Hay que hacer desarrollos integrales No solo vacas y becerros Porque nosotros tenemos que pensar primero en el hombre En el trabajador En la trabajadora y su familia Ahí No en todos los fundos socialistas Pero en algunos se puede hacer dentro del fondo un pueblo Un pueblo ¿Eh? Y eso tiene que ir creciendo Tiene que ir creciendo Una escuelita Y los que quieran mudarse para allá Vivir con la familia Ahí Viven ahí Se levantan en la mañana Una taza de café Amarran el caballo Acá vámonos a caballo Vámonos a trabajar ¿Eh? Los que quieran Para tener la familia cerca Los niños Y van haciendo comunidades socialistas ¿Eh? Y van aprendiendo y sumándose A los consejos comunales ¿Qué nos dice Yanni Mendoza? Pues la coordinadora De esta unidad productiva socialista Que ha casi triplicado El pie de cría De un buen ganado Que vino de Nicaragua Y está produciendo ya más de 5 litros diarios de leche Allá en José Félix Rivas Ejemplo De cómo el socialismo De la mano de los trabajadores En las ciudades Aquí en Cabudares En el campo Allá en Papelón Se construye La nueva economía La nueva economía productiva Cuyo Cuyos bienes Cuyas producción Cuyos productos ¿Eh? Se distribuyen Por igual Y a bajo costo Entre la población venezolana Adelante ¿Qué nos dice Yanni? Muy buenos días Mi comandante Un placer conversar con ustedes De acá De esta tierra dulce Papelón Estado portuguesa Le informo que acaba de llegar El gobernador acá A la locación Este Bueno Tenemos un buen equipo De trabajo Nuestro pilar fundamental Son los trabajadores Comandante Y así la empresa Ha hecho su mero esfuerzo Por dignificar a cada uno De ellos Con los beneficios Que se les ha dado Tenemos Una producción Como ya Los compañeros Lo expresaron allá Casi que triplicamos La producción Eso es a base De la tecnología Comandante Que usted también Ha hecho esfuerzo Pues De llevar A través de cada Presidente de empresa A estas unidades De producción Estamos aquí Tratando de Incrementar La posibilidad De llegar a una Seguridad agroalimentaria Como usted lo quiere Mi comandante Adelante Presidente Muy bien Yagni Muchas gracias Muchas gracias Y que gusto Ver a una mujer Ahí al frente De esa gran responsabilidad Ahí en esa sabana Con esos garceros Con esos garceros Con ese invierno Con ese Con ese pasto Bueno que se levanta Con esos trabajadores Con esa producción Bueno Esta unidad de producción Agrosocialista Es una De las 61 unidades Por eso es que La burguesía Está asustada ¿Ve? Los terratenientes ¿Ve? Los grandes capitalistas ¿Por qué? Porque ellos ven Que el socialismo Va avanzando Esto no es aquí Nada más 61 unidades Como esta Tenemos Unas más grandotas Otras más pequeñas En todo el país Con tecnología Trabajadores Y el pueblo Se va dando cuenta De la verdad De las grandes diferencias Entre el modelo Que aquí Imperó desde siempre Desde que traicionaron A Bolívar Instalaron el capitalismo Aquí Todo el siglo XIX Todo el siglo XX Y el modelo nuevo Que por primera vez Aquí llega Nosotros no conocemos El socialismo Ni lo hemos estudiado Es algo totalmente nuevo Además lo estamos inventando Pero su objetivo es Uno Crear la felicidad humana Conservando La vida De las demás especies En el planeta Los animales Los vegetales Los bosques Las aguas Preservando el ambiente Porque si nosotros Explotamos el ambiente Y lo contaminamos Y acabamos con todo ¿Qué le va a quedar a nuestros hijos? Un desierto ¿Eh? ¿Te das cuenta? Hay que preservar la naturaleza Ayer que fue Día Mundial del Ambiente Hay que recordar eso Las aguas Los bosques La naturaleza Los árboles Tenemos que explotar La naturaleza Racionalmente Preservándola Los capitalistas Envenenan Esa otra cosa ¿Tú no te acuerdas Aquellos aviones Que andaban echando veneno Y todavía quedan algunos Por ahí Fumigando Envenenando Todo Chicos ¿Cómo va a ser eso posible? Envenenando las aguas Echándole fertilizantes Químicos Pero aquellos Sin límite Ningún tipo ¿Para qué? Para hacer dinero Ese es el objetivo Judas pues Que vendió a Dios O al Hijo de Dios A Cristo Entonces tenemos 61 Como es En todo el país Ahora Hay algo también Muy importante La leche Que ahí se produce Allí en papelón Es trasladada A una unidad receptora En Guanarito En Guanarito Que es una unidad Instalada por la revolución Los pequeños productores Yo tengo entendido Que aquí Hay unos pequeños productores Privados Ah Por eso es que tú No conoces allá la gente Por eso es que Yo le pregunte Al que no era Chicos La culpa es mía Vale Yo trabajo con ellos Ah Pero nosotros somos vecinos Pero estamos en el sector Tú tienes una pequeña Yo trabajo con ellos Nosotros trabajamos En una pequeña unidad Sí Eh Productora Que es de ustedes No Trabajamos allí En la fin Como ordeñadores Son ordeñadores ¿Dónde? Ahí en En papelón En papelón Pero en la misma unidad productiva En otra Son vecinos Como vecinos ¿Y de quién es esa unidad? Jesús Pérez Jesús Pérez es el dueño ¿Cuántas hectáreas tiene? Ahí hay 100 hectáreas 100 hectáreas Bueno, entonces Ese es un ejemplo Si Jesús Pérez Es un buen hombre Que trabaje además No es que va a vivir en Guanare En una quintota Y ustedes allá como esclavos Que vive en la finca Con ustedes Que los trate como iguales Que les pague bien ¿Dé? Y entonces además Él puede entregar la leche Que ustedes producen A la unidad nuestra Que es lo que está pasando La leche que ustedes producen Bueno, ustedes no Las vacas Ustedes son ordeñadores Ustedes son los ordeñadores Entonces La recogemos ahí Y la llevamos A Guanarito, ¿no es? A Guanarito Que hay una planta nuevecita Que está ahí Creo que es la tecnología De Irán De Irán Iraní en Guanarito Y en Guanarito La vamos ¿Cómo se llama? Eh... Acopiando Acopiando La vamos recogiendo Le pagamos al productor Por cada litro ¿Cuánto se le paga Por cada litro? 2.1 Comandante Y con los incentivos 2.2 Y con los incentivos Digamos a 2.5 bolívares 2.5 bolívares por litro ¿Verdad? Para que él siga produciendo Eso es muy importante Hay que pagarle Al pequeño productor Rápido Ahí no es válida No, que te debo tanto No, no Porque él necesita eso Para pagarle a los obreros Para incrementar la producción Este es un ejemplo De cómo podemos trabajar El pequeño productor privado Y la producción socialista Nosotros no tenemos nada Contra los privados Lo que tenemos es contra la burguesía ¿Quién dijo que ustedes son burgueses? Y estoy seguro que Jesús Pérez Tampoco es un burgués Es un trabajador Que tiene su pequeña finca ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, los saludamos aquí A Jesús Pérez Y a todos los pequeños productores Los pequeños propietarios Cuenten con este gobierno Con esta mano, amiga Con este corazón ¿Eh? Para defenderlos Para ayudarlos Con crédito Con tecnología Y para que trabajemos juntos Y convirtamos a Venezuela En lo que va a ser Una potencia alimentaria ¿Eh? Porque tenemos todo para Ahora Con tierra abandonada Sin inversión ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolla un país? Con el latifundio ¿Cómo se desarrolla un país? ¿Eh? Bueno Ahora Mira, una cosa importante Una cosa importante El gobernador Castro Soteldo llegó Seguramente llegó a caballo Con su sombrero Característico Wilmar Castro Soteldo ¿Algún mensaje Para el socialismo? Adelante Un saludo compañero presidente Feliz de una vez más Estar acá en esta tierra Y compartiendo con el país La experiencia que desde portuguesa Y de toda la región de los llanos Se viene construyendo En función del socialismo Precisamente hace menos de una semana Estuvimos aquí reunidos Con nuestro equipo de gobierno Regional Para avanzar en propuestas Que ya Una semana Dos semanas atrás Habíamos conversado Con el compañero Freddy En el centro florentino Para que estas dos unidades Tanto el centro florentino Como Santos Luzardo Sirvan de pivote En ese distrito motor de desarrollo Que usted Nos señalaba En el proceso De planificación estratégica Que se viene dando Para consolidar Polos de desarrollo Y ya Con Freddy Coordinamos Una jornada O un programa Mejor dicho De atención Con los especialistas Con los científicos Con los técnicos Del centro florentino Para atacar la mastitis Que está afectando A los compañeros Pequeños productores Del sector de San Genaro De Boconoito Y además con él Y junto con el equipo De Florentino Y de Santos Luzardo Que fue la jornada Que tuvimos aquí La semana pasada Un programa de recría Para aprovechar La excelencia genética Que tenemos En el ganado Que está En estos dos grandes Centros de producción Para que se vayan dando Procesos de incremento Y mejoramiento Del rebaño Como el que ahora Vamos a ver Presidente Yo no sé si es posible Que nos puedan acompañar Hasta allá En donde están Los ingenieros Y los técnicos Nuestros Conformando La calidad Verificando La calidad Del rebaño Y por otra parte Haciendo las prácticas Propias De De la producción De forma tal Que esta experiencia Se pueda llevar A los pequeños productores Tanto de San Genaro O conoíto Guanare Papelón Y Guanarito Y de esta manera Nosotros Poder fortalecer Mucho más La capacidad De nuestro rebaño Y también fortalecer La producción De ganado A doble propósito Que no solo Es el ganado Que produce leche Sino también El ganado cárnico Como usted lo señalaba En la Que es necesario Para el caso De la producción Láctea Tener La suficiente capacidad Para alimentar Cuatro plantas lácteas Presidente De las cuales Una de ellas Aguilarreal Fue recuperada Por el gobierno regional Y el gobierno nacional Y próximamente La que vamos a inaugurar Con Dios quiera Con la presencia suya Allá en Guanarito También Para que Pueda Ser esta planta Suplida Junto con otra planta Que estamos recuperando En papelón En caño delgadito Que también Va a permitir Que esta producción Tanto del centro florentino Como el de El Santos Luzardo Acá Y los pequeños productores Que ya están Por encima De los 140 mil litros Diarios de leche Puedan arrimar La leche A estos centros Productivos A estos centros De procesamiento Que están En esta zona Tan rica De nuestro estado Y por supuesto De nuestro país Adelante presidente Muy bien gobernador Muchas gracias Por su explicación Muy documentada Es un gobernador Que estudia ¿Ve? La pasa estudiando Y recorriendo Todo su estado El estado portuguesa Felicito al gobernador Wilmar Castro Soteldo Comandante Uno de los comandantes De la revolución bolivariana Y bueno Castro Wilmar No podemos fallar Por aquí está Reyes Reyes Tú sabes El comandante Reyes Otro de los comandantes De la revolución Que ahora se viene Para el estado Lara Otra vez Mira Wilmar En función En función De su interés ¿Verdad? No le importa nada Un plan nacional No, no, no El socialismo Planifica Con visión estratégica Hasta los detalles Tácticos Estamos hablando De lo siguiente Fíjate Aquí está Guanare Ayúdenme muchachos Ustedes ¿Tú qué sabes? Chico Roberto No Roberto Sí sabe bastante Aquí está Guanare ¿Verdad? ¿Tú qué instrucción Tienes qué grado? Primer año Primer año Tienes que seguir estudiando De aquí uno sale Para acá ¿Verdad? El río De Guanare Por aquí va El río Boconó Y de aquí está Varina Y aquí está Portuguesa Guanare Aquí está Boconóito ¿Tú conoces Boconóito? Boconóito Uno se va Hacia abajo ¿Verdad? Por aquí Y por aquí está Papelón Llegó el mapa Este mapa Está Está bien No, este está mejor Porque ahí está la visión Estratégica general Comandante Reyes Hágame el favor Y me tiene aquí Por favor Comandante Diputado Perdón Próximo diputado Mira Entonces Fíjate Aquí está Guanare Barinas A ver Entonces Y aquí está Bueno la autopista Tremenda autopista Chamo ¿Tú te acuerdas? No ¿Qué edad tienes tú? 21 años Cuando tú no habías nacido Ya habían empezado a hacerse autopista Y después la paralizaron ¿Tú te acuerdas? No Entonces son muy chamos Yo sí me acuerdo Ajá Yo ya estoy viejo Entonces es importante Que ustedes sepan La verdad verdadera Esa autopista La habían empezado Y la paralizaron ¿Y tú sabes Para qué usaban Los terraplenes? Para carrera de caballo Y carrera de burro En portuguesa Porque en portuguesa Son especialistas En la carrera de burro Y carrera de burro El gobernador Y tienen unas competencias Tú no Tú no has montado En la carrera de burro Y de burro Bueno Entonces Aquí va Aquí va Este me agarró Me agarró a mí Para chacotear Mira Roberto Estamos hablando en serio Aquí va la autopista Que la hizo la revolución Eso hoy te acuerdas No, eso no lo habían terminado De Barina a Guanario Uno se echaba Oro y pico Curvas y cuánto accidente Unas carreteras De los tiempos de Gómez todavía Ahora tenemos Tremenda autopista Hace poco Yo me vine manejando Desde allá De Puerto Nutria Tremenda carretera Ahora la de Puerto Nutria Sabaneta Boconoíto Y agarré la autopista Hasta San Carlos Falta todavía Un tramito ahí Pero vamos a pegarla Con Caracas Un solo tiro Una tremenda autopista Bueno, por aquí viene La autopista Aquí está Guanar, ¿verdad? Aquí está Boconoíto Ellos están Aquí al sur Papelón Guanarito El eje Este es un eje lechero De mucha importancia De mucho potencial De eso está hablando El gobernador El eje lechero Papelón Guanarito ¿Eh? Papelón Guanarito Estamos comenzando A levantarlo Con infraestructura Con inversiones Las carreteras Los caminos De penetración Viviendas Tecnología ¿Eh? Tecnología Buen ganado Buenos métodos De producción Fíjate que ustedes Ordeñan a mano ¿Verdad? A mano A mano es que ordeñan a mano A mano es que ordeñan a ellos ¿Eh? Porque no ha llegado A la tecnología En cambio al lado Están las máquinas ¿Viste las máquinas? Eso rinde más Claro Rinde más Entonces el trabajador No es como un esclavo No es que ustedes sean esclavos No Pero es que el trabajo del campo Es muy duro Muy duro Pero hay que aliviarlo Con las máquinas ¿Ve? Con la tecnología ¿Tienen caballo allá? Sí, allá tenemos unos caballos ¿Cuántos caballos tienen? Tenemos cuatro caballos Cuatro ¿Buenos caballos? Más o menos Más o menos Unos caballitos ¿Y ustedes tienen caballo allá? ¿Cuántos caballos tienen? Y de monta Tenemos nueve Mi comandante Nueve caballos De monta De trabajo pues Sí, que están Que están mansos pues Están mansos ¿Y hay caballos cerreros también? Sí, hay unos que están potros Todavía no se hagan No están de edad de mansarse todavía Nosotros estamos haciendo Por allá una cría de caballos A trabajo ¿Por qué? Porque tú sabes que los pobres Llegaron a tal nivel En los llanos Que tener caballos Era solo para los ricos ¿Ve? Y resulta que antes Hace cien, doscientos años Todo el mundo tenía caballo Ahora hay que criar caballo Estamos criando caballo Ese señor que está ahí Freddy Escalona Yo le he dado como mil órdenes En estos últimos dos meses ¿Verdad Freddy? Y la está cumpliendo toda Una de ellas cría caballo Entonces le dije Vamos a criar mucho caballo Caballo para todo el mundo Caballo, caballo y caballo Yo de niño en Sabaneta Los que tenían caballo Eran los ricos Bueno y algunos Algunos trabajadores Como Y los coleadores Pero muchas veces No eran ni de ellos Los caballos Tener caballo Entonces terminó siendo Solo un privilegio Como para los ricos O para unos pocos Y la idea es que Todo el mundo en los llanos Pueda tener los trabajadores De a caballo pues Hombres y mujeres De a caballo Y mula Hay que crear La mula es muy buena Para trabajar Buena para el barro ¿Verdad compadre? Y para la montaña Bueno Entonces Estamos hablando Del eje de Guanarito Papelón Guanarito Yo tengo tiempo Con ganas De volver a Guanarito ¿Ve? Y allá por cierto Está enterrado mi abuelo El papá Mi papá José Rafael Saavedra El negro Saavedra Ese era coleador Y era cantador Llegó a Sabaneta Por allá En el año 1925 Como 25 Y tal y tal Y se enamoraron Él Y mi abuela Rosa Inés Y tuvieron a Hugo de los Reyes El negrito Hugo Bueno Castro Soteldo Ese sombrero Lo fabrican allá en Portuguesa Me dijo el gobernador Y usted llegó a caballo Gobernador Adelante Bueno presidente Veníamos ahí En un caballo De cuatro ruedas Porque teníamos que atender Una emergencia Allá en Guanarito También Pero no podíamos perder Esta hermosa oportunidad De la experiencia Que acá en nuestro estado A través de la revolución Y en el centro Santos Luzardo Se viene dando Aquí estoy con Los doctores José Luis Rodríguez Y el ingeniero Francisco Loreto Que nos están mostrando Parte de esos logros Aquí tenemos Un parto trillizo Que se dio acá Gracias a la calidad genética Que Florentino Y Santos Luzardo Producen Tres Tres becerros Me explican ellos Que luego Van a explicarle Con mucho más detenimiento Esta experiencia Tres becerros Es un parto Múltiple De una misma vaca Que es Uno de las cosas Que aquí se han logrado Y que luego viene Pues todo ese proceso De alimentación Desarrollo Para que De becerros Pase a maute De mauta A novilla Y de novilla Pues ya Una red adulta Que tiene pues Su etapa De producción Mucho más alta Y mucho más Grande Yo voy a Cederle el micrófono A compañero presidente Al ingeniero Loreto Para que Él nos dé Más detalles Técnicos Saludos Patria Socialista Muerte Comandante Bienvenido Estamos acá En esta trinchera Revolucionaria Para presentarle El producto De lo que Ha sido La importación Y ahora La articulación De estas dos Empresas Como ha sido El Centro Genético Florentino Y la empresa Socialista Ganadera Santo Lozardo Acá vamos a observar Producto de los nacimientos Como lo explicaba El ciudadano gobernador Parto Trillizo Esta es una de las razones De por qué El rebaño Se ha incrementado Y ha crecido Cuando se hablaba Que había incorporado Inicialmente Unos vientres Y ya hoy tenemos Porque hoy tenemos 966 animales Esto es producto De inseminación artificial De la raza Con la raza Carora A su vez Tenemos acá Lo que es Los nacimientos De las novillas Nicaragüenses Que llegaron A la unidad De producción Aquí ya podemos Observar que tenemos Animales que están Muy cercanos Ya a ser incorporados A un programa De inseminación artificial El cual va a obedecer Los protocolos Y los programas De inseminación Dictados O emanados Por el Centro Genético Florentino A su vez Tenemos A su vez Tenemos También La línea de producción De lo que sería El ordeño El cual se mencionaba Que es la producción primaria De lo que es la materia prima La cual está siendo Arrimada A las diferentes plantas Del país De producción También tenemos Un lote De becerros A nuestra espalda Tenemos un lote De becerros De alrededor 220 becerros Que han sido Las pariciones De todos los vientres Que se encuentran En esta unidad De producción En este momento Les voy a dar el pase Al médico veterinario José Luis Rodríguez Para que él Explique un poco más A profundidad Lo que es Los programas De inseminación artificial Que son diseñados Son diseñados En el centro técnico Florentino Señor presidente Y la sincronización De celos Los animales Se inseminan A tiempo fijo Luego van a un repaso Por inseminación Y la que no se preña Luego va con un toro También tenemos La inseminación A celo visto A celo visto En la tarde Y diseminan En la mañana Estamos utilizando Semen Traído De florentino Utilizamos Tres toros Estamos utilizando El toro mango Salamero Y Este Desastre Este Estamos Utilizando Semen De ganado carola Que es la raza nacional Actualmente Estamos Produciendo 700 litros Pero Pensamos Multiplicar La producción Llevar Una meta De 1400 litros Y para eso Tenemos que Mejorar La raza Con la raza carola Este Aquí Estamos En la faena Del ordeño Que se lleva A cabo Diariamente Una vez al día Donde los muchachos Los ordeñadores Se levantan A las 3 de la mañana A la faena Tenemos Contamos Con 136 vacas En ordeño Tenemos un promedio De 5.5 litros Y Este Se están produciendo 700 litros Aquí Un promedio De 5.5 litros Los animales Tenemos Utilizamos Tenemos Máquinas De ordeño Portátiles Tenemos Contamos con 4 Los animales Adelante presidente Muy buena La explicación De los doctores Vamos a agradecerla Con un aplauso Estamos aquí Estamos aquí Emocionados El Gobernador Perdón El próximo Diputado Reyes Reyes Me estaba comentando Que Lo que tú decías Allí doctor Como estamos haciendo El cruce Con Carora Ganadería Carora Que es muy Muy productora De leche ¿Verdad? Ahora Ese Nuevo rebaño Va a levantar Más la producción No Reyes Tú que eres experto Vamos a darle La palabra Al gobernador Perdón Al próximo Diputado Ministro Hasta ahora Reyes Reyes No presidente No y se ve Se ve el tipo De las nuevas novillas ¿No? Bien plantada Muy bonita Elegante Tienen un poco Más de pardo O sea como la están Mezclando con Carora Tienen un poquito Más de pardo Que las madres Y la pardo Es una buena Productora de leche Entonces si están En cinco y medio Seis Estas vacas Van a venir para nueve Para nueve o diez litros Correcto Es muy importante Ahora te voy a encomendar Como te viene Para acá otra vez Reyes Con la alcaldesa Con los alcaldes De todos estos municipios Coroba Y los alcaldes bolivarianos Levantar El potencial Estudiar mejor El potencial Para seguir impulsando El ganado Carora El ganado Carora Porque Lara Es un estado También ganadero Todo ese eje La miel ¿Cómo se llama? Todo ese eje Salar Salar Es la miel Que son límites Con portuguesas Límites con portuguesas Pero también Carora Carora Quibor 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 El valle produce Más de cien mil litros De leche Imagínate Todo eso hay que levantarlo Y las fronteras Con el estado Zulia también Con Falcón Es un estado Muy productivo Vamos a seguir levantando Al estado Lara Un aplauso Para el estado Lara A Reyes Reyes Vuelve Reyes Reyes A Lara Oligarca Felicitaciones Felicitaciones Hermanos venezolanos Potencia agroproductoras Potencia agroproductora De Venezuela Y de este continente Y del mundo Nos despedimos pues De papelón Un aplauso pues Desde aquí para allá Para papelón Con una vista De la sabana Vamos a despedirnos Con una vista De la sabana A ver Ahí está el ganado El rebaño Y la sabana Ha llovido Sigue lloviendo Por los llanos Y por el sur Una hora de programa Son las 12 y 25 De la mañana El mediodía Más bien Sabana verde Sabana de mi cariño De mi cariño Sabana Saludamos a la sabana Bueno Y nos despedimos De los sabaneros Esto Los vegueros De la sabana Yaidi Y Roberto Estudia Roberto Potencia y Luis Acosta Saludame Jesús Saludo Saludo Segundo García Saludeme a todos Los compañeros allá De la unidad socialista Cuenten conmigo Yo tengo en ustedes Puesta Bueno La más grande Mis esperanzas Para levantar el llano La producción Juntos Todos juntos Por ejemplo Jesús El que tiene allá La finca Donde trabajan ustedes Jesús Pérez Puede hacer una alianza Con Florentino Con José Pérez Rivas Una alianza Para que Para también Invertir allá En unidades de producción Ustedes hacen genética Allá No hacen cruces Ni nada de eso Hay que hacerlo Ustedes tienen que ir allá Hacer curso Poco a poco Levantando todo Porque ellos tienen que ir allá Hacer curso Aprender allá con ustedes Y ustedes los ayudan Los ayudan Son vecinos Y ahí vamos haciendo La unidad Ves como Estos cinco dedos Si tú los picas Uno por uno ¿Qué? Nada Así es que Es de uno ¿Para qué? Para que En cambio Un mocho va a pegar duro Este dice que los mochos pegan duro Los mochos con qué van a pegar Con el muñón ¿Verdad? Es verdad Es verdad Pero por eso es que pegas aquí así Cha Bueno muchachos Los vegueros Es de allá de Portuguesa ¡Viva Portuguesa! ¡Viva! Tierra de Maizanta Tierra de Centauros Bueno Miren Tremendo Transporte Esa es otra cosa importante El transporte ¿Ves? Me estaba hablando Elías Agua Del transporte Aquí está con nosotros Rogelio ¡Epa compadre! Tanque Agua Caliente Trabajadores Trabajadoras Aquí trabajan hasta los domingos ¿Verdad? Mantenimiento Mantenimiento El domingo hacen mantenimiento ¿Cuántos días a la semana se trabaja? ¿De lunes? De lunes a sábado A sábado El domingo mantenimiento Saludos a todos los trabajadores La recepción de leche Que trabaja los domingos Aquí está Rogelio Gutiérrez Rogelio es el gerente De operaciones De operaciones De toda la empresa socialista ¿Verdad? En Lande En Lande La burguesía dice que Que ustedes Porque ellos Ellos me disparan es a mí Pero le están disparando Al pueblo A los trabajadores A ustedes profesionales ¿Tú qué profesión tienes? Soy ingeniero agrícola Ingeniero agrícola Agrícola Fíjate lo que dice la burguesía Si tú le trabajas a ellos Eres un perfecto gerente Y te explotan Pero si le vas a trabajar al pueblo Dicen que no sirve No, que no sirven Para gerenciar Ninguno sabe nada de eso Los trabajadores Si ellos explotan A los trabajadores Son tremendos trabajadores Porque están explotados Ahora Pero los trabajadores Con el control de la fábrica No sirven ¿Qué cosa no? Es el egoísmo De la burguesía Ese es el capitalismo El reino de la burguesía Y del egoísmo Rogelio Explícanos Compadre Ven acá para saludarlos Estos guaros ¿Ustedes son guaros? Guaro, guaros José Torrealba ¿Cómo estás guaros? Bien, bien Torrealba Y tú eres José Torres Ustedes trabajan aquí ¿Hace cuánto tiempo? Yo tengo 8 años aquí Entre los 3 años ¿Y tú? 3 años y medio Ahora La empresa cambiando Hacia el socialismo Ahí vamos dando paso Y yo los felicito Los felicito Porque ustedes han asumido Con coraje La responsabilidad ¿Ves? Ahora la empresa Es de todo el pueblo Todo ¿Ves? Y ustedes son los responsables Directos de ella Sí Junto con los gerentes Los trabajadores Todos Dale muchachos Gracias Saludos a la familia José y José Torrealba y Torre De Barquisimeto Como Rocinés Te mando un beso a Rocinés Rocinés Tómate tu litro de leche Ajá Aquí comenzamos el proceso De lo que es la leche como tal Ahí tienes el micrófono El proceso se inicia Con la llegada de los cisternas Este por ejemplo Viene de Guanarito Estamos recibiendo Este viene de Guanarito De Guanarito Y recibimos de Socopo también Lo importante que es tener Las carreteras en buen estado Y tener transporte propio Porque ese es uno de los flancos débiles Que tenemos ahorita Es correcto El transporte Tenemos que fortalecer ese flanco Una flota propia A excepción de los cisternas Que son nuestros Los cisternas son nuestros ¿Cuántos cisternas como este tenemos? Nosotros tenemos nueve Nueve cisternas ¿Esto viene lleno de leche? Treinta mil Veinticinco mil Veintiocho mil O treinta mil Ahí de los tres tipos ¿Este tiene cuánto? Este debe tener Veintiocho mil litros Veintiocho mil De leche de Guanarito Fría Viene fría ya Viene fría Correcto Y aquí Se descarga Se descarga ¿Dónde? Aquí mismo Con la succión de las mangueras La bomba Ah Tú conectas la manguera aquí Es importante saberlo Tú conectas la manguera Una manguera sanitaria ¿Aquella tapa Porque está abierta? Se toma una muestra Y evitar que el tanque Se deforme Cuando la bomba comience a succionar Hay que dejarla abierta Hay que dejarla abierta Por la presión Claro Es correcto Por la presión Es correcto Si no el tanque se Es correcto Y ahorita está succionando Ahorita no, presidente No ¿En cuánto tiempo Tú descargas ese camión? Tenemos una capacidad De recepción De treinta mil litros por hora Treinta mil litros por hora O sea que en una hora Se descarga un cisterna Se va descargando Y se va enfriando A través de este equipo Intercambiador de placa Y a su vez Lo vamos Vamos contando a la leche Midiendo la cantidad Compadre Richard Muchas gracias Richard ¿Cómo están ustedes? Bien, bien Saludos a todos Saludos a todos Bueno compadre ¿Cómo están ustedes? Saludamos a todos los trabajadores ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Ustedes están aquí? ¿Cómo se llama el área esta? El área de recepción ¿Qué hubo compadre? ¿Cómo están muchachos? José León ¿Cómo te va? El área de recepción de la leche Aquí viene por toda esa tubería La misma leche de allá Y pasa para estos tanques Almacenamos Se pasteuriza y se pasa al área de almacenamiento Aquí la están pasteurizando ya Correcto Y aquí está ya Haciendo el tanque balance Para entrar al pasteurizador Pasteurizar viene de Luis Pasteur Correcto Aquí el científico Explíquenos tú ¿Qué profesión tienes Richard? Técnico superior en control de calidad ¿Graduado dónde? El tecnológico de Barquisimeto ¿Hace cuánto? Hace 10 años ¿10? Sí ¿Y tienes trabajando aquí cuánto tiempo? Sí, 6 años 6 años ¿Hemos votado nosotros trabajadores aquí? No No, todo lo contrario Hemos incorporado nuevos trabajadores Porque ese otro cuento Que está echando la burguesía Que cuando nosotros Recuperamos empresas Empezamos a votar los trabajadores Lo cual es totalmente falso Y aquí está una demostración Contundente de ello Nos hacen falta los trabajadores Ellos son los que votan trabajadores Explotan trabajadores Richard Técnico superior En control de calidad ¿En qué consiste el proceso de pasteurización? Eliminar prácticamente Un 98, 99% De los microorganismos Que están presentes en la leche ¿Verdad? Con la intención De poderla luego envasar Y que esta perdure En el mercado Durante el tiempo Que el consumidor La vaya a consumir Pues Nuestra leche está Es una de las leches Que está para 10 días De vida útil En el mercado Entonces Con esto Logramos que el producto Se mantenga en la calle ¿Verdad? Logramos darle La mejor calidad A este producto Para que llegue A todos lados En Venezuela ¿Verdad? Desde acá Esta planta Se distribuye A toda Venezuela Nuestra planta Se caracteriza por eso Porque desde acá Se hace distribución A todo el país Bueno recordar que La empresa socialista Lácteo Los Andes Abarca hasta un 30% Aproximadamente 40% 40% Claro Estamos levantando La producción Correcto Para el mes de mayo 40% del mercado nacional Del mercado nacional Exactamente Para el mes de mayo Cerramos con un número Récord de 282 mil litros De leche Entre las dos plantas Bueno hace dos años Estaban en menos de 20 mil 20 mil Es correcto Menos de 20 mil litros Estaban rumbo abajo Lo cual hubiera sido Era un desastre ya Bueno Gracias Richard Richard Sira Nos vamos por allá Vamos a continuar Saludamos a los trabajadores Todos Los felicitamos Muchachos Sigan adelante Demostrando De lo que son capaces La clase obrera Venezolana Los trabajadores Por aquí continuamos Aquí tenemos el compañero William El área de yogur William ¿Cómo estás tú? El área de yogur Explícanos William ¿Tienes cuánto tiempo aquí? Tengo 7 años Aproximadamente En la planta ¿Y qué profesión Tienes tú William? Este hubo En tecnología De los alimentos Tecnología Aquí estamos viendo Los yogur Explícanos El envasado El yogur Con cereal Este Por acá sacamos Yogur de fresa Con cereal Yogur de durazno Y yogur dulce Con cereal Este Tenemos una capacidad De envasado diario De 18 mil litros Este Por esta máquina Aparte de yogur con cereal También envasamos gelatina 18 mil litros diarios De yogur Ajá De yogur ¿Cómo se ha Perdóname ¿Cómo se ha levantado La producción En los últimos dos años De yogur? Ha tenido un incremento De más del 30% En yogur Ajá Correcto Y En la planta Desde el 2008 Hasta el 2010 Tenemos un aumento De la producción global Una tendencia Hacia el 21% De crecimiento Desde el 2008 Hasta el 2010 ¿Eso incluye Que el yogur Todo lo que movemos En la planta Derivados Leche Jugo Yogur Queso Mantequilla Claro Cuando decíamos Hace un rato El incremento De 1500% Estábamos hablando De la leche Leche pasteurizada Correcto Ahora Antes se envasaban 422 mil litros Al mes En la actualidad Estamos envasando Alrededor de 7 millones De litros Al mes Correcto De leche Fíjate el salto De la leche ¿No? Y aquí se ha levantado La producción también Me dijiste Como en 30% 30% En yogur Jugos ¿Qué más? Y actualmente En Cajaceca En la planta Nueva Olivia Hemos instalado Una embasadora Que tiene 6 líneas Eso nos va a proyectar A incrementar Aún más La producción Esa es nueva Una nueva embasadora Sí, una nueva Dime una cosa Hablando de las embasadoras Esos envases De dónde vienen ¿Quién los fabrica? Esto es Fabricación nacional Esto es Envases consolidados PSP Una fábrica Que está en los teques Esto es plástico Y aluminio Creo que es papel De aluminio ¿Verdad? Aluminio Está arriba Papel de aluminio Hay que mirar Dónde se fabrica eso Estudiar bien El mapa De todos Los insumos Necesarios ¿No? Dónde se fabrica El envase Dónde se fabrica Este papel ¿No? Todo De hecho Hay una Tapa troquelada Donde la empresa Aporta La lámina de aluminio Y hay una empresa Que nos hace el servicio De hacer el corte Y moldeado De De la tapa Correcto Porque esas empresas Hay que llamarlas Porque son empresas Privadas Llamarlas para Trabajar en coordinación Bajando los costos Bajando los costos De producción Porque a veces Nos venden muy caro El envase Y resulta que ellos Dependen De la producción Prima Nuestra De materia prima Que es la Petroquímica El plástico Entonces hay que Trabajar todo el mapa Anótame eso ahí El mapa El mapa De los insumos Hay que tener claro De donde vienen De donde vienen Los cascos Por ejemplo Que ustedes usan Donde los compramos Quien los fabrica La ropa Que usan Los trabajadores Todo Hay que tener claro El mapa Saludo a todos Los trabajadores De la línea Yogur Gracias William Sigan adelante A ver Lo voy a acompañar Para presentarle A la señorita Naybelín Ella es la encarada Aybelín Buenos días Buenos días Naybelín ¿De dónde eres tú Naybelín? De acá De Barquisimeto De Barquisimeto ¿Qué profesión tienes? Soy ingeniero químico Y trabajo en la planta De hace un año ¿Tienes un año? Un año Correcto Me siguen llegando Mensajes Aquí está Mensajes De Profesionales Muchos profesionales Que No tienen trabajo ¿Ve? Este es uno No hay conexión De la red Por eso no estoy entrando No hay conexión De la red Debe ser porque Estamos aquí bajo cubierto Aquí está Chávez Candanga Necesito un empleo En Maracaibo Soy administradora Hace dos minutos Ingrid Camargo 81 Esto es todos los días Cada minuto Me llegan 100 mensajes Por ahí Y un porcentaje De ellos es Gente que Pide trabajo Ajá ¿Cuál es la solución? Bueno Levantar la producción Así como tú conseguiste Trabajo aquí Esta Ingrid A lo mejor Es administradora En la medida En que nosotros Sigamos instalando Nuevas plantas Necesitamos más gente Pues Proceso de expansión Expansión Bueno Llegó el vicepresidente Mira Elías Elías Agua ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Elías Agua Tuvo que aterrizar En Puerto Cabello Por el mal tiempo Bueno Nay Naybelín Explícanos Supervisora del área De embasado Y preparación Jepa compadre ¿Cómo estás Eduardo? Saludos Eduardo ¿Cuánto tiempo Tienes aquí trabajando? Un año y medio Ajá Permítele a Nayo Así es Ese es el compromiso Que tenemos todos Correcto ¿Cuántos trabajadores Hay aquí en esta área? En el área de plástico Tenemos aproximadamente 40 trabajadores Por turno ¿Por qué de plástico? En el área de plástico Son los productos Refrigerados En envases plásticos Ah correcto Vienen en envases Gracias Eduardo Una sopladora Para ver ¿Cuál es la sopladora Que falta? Para ver Este material Se le compra a empresas privadas Ajá Este material Se le compra a empresas privadas Que salen más caras Pues Si uno tuviera aquí La maquinaria Relativamente Saliría más económica Bueno es lo que yo Es lo que estaba yo diciendo allá Ok De precisar el mapa De los productos De los subproductos De los insumos Que nos hacen falta ¿Ves? ¿Por qué? Porque ciertamente La empresa socialista Pudiera tener una fábrica de envases Claro que sí La misma empresa La fábrica esta de los No de todo Porque Hay que considerar la escala De los productos Pero esto Que es imprescindible Claro que sí Y cada día Mientras haya más producción Hace más falta Y hará más falta En bases plásticos Vamos a estudiar esto De la sopladora Y todo el sistema productivo Gracias Eduardo Por tu intervención Toma compadre Bueno vamos a permitirle Ahora A Naybelín Naybelín Que nos explique Juan Alejo Epa compadre Vivan los trabajadores Víctor Márquez Vivan los trabajadores Carlos Pablo ¿Cómo estás negro? ¿Cómo estás tú? Luis Lucena Epa Eliezer ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los trabajadores? Los saludo con mucho cariño Mucho afecto Y orgulloso de ustedes ¿Ustedes tienen cuánto tiempo aquí? Tengo un año y medio Tú Eduard Cinco años Y tú Seis años Estos son los nuevos Ustedes le están enseñando a ellos Claro Porque mira El socialismo Incorpora nuevos trabajadores Comparte conocimiento Compartiendo conocimiento Compartiendo conocimiento Y produciendo nuevos conocimientos Es correcto Porque la mente humana Es productora de conocimiento A través de la experiencia Y el estudio Simón Bolívar decía Para hacer felices A los hombres A las mujeres Dos cosas en falta El saber Y el trabajo Conocimiento y trabajo Gracias Emilio Vamos a permitirle a ella Que nos explique pues Bueno Para acá presidente Tenemos en esta área Cuatro máquinas llenadoras Compadre Carlos Cuatro máquinas Llenadoras 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 Claro Además hay distintos tipos De envases Es diferentes presentaciones Grande presentación Cuartico Medio Litro Y medio calón Hola muchachos Por acá por esta área Se envasa aproximadamente Doscientos noventa mil litros día En todas las presentaciones De jugo ¿Cuántos litros por día? Doscientos noventa mil litros Doscientos noventa mil litros ¿Cómo están muchachos? Saludos Vivan los trabajadores Y las trabajadoras Hola ¿Cómo estás tú? Qué gusto ver a las mujeres Trabajando Leila Junto a todo Pero no hay muchas mujeres aquí ¿Cuántas mujeres aquí? Sí, habemos bastantes mujeres Representando el poder ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje? En el área de supervisión Habremos diez mujeres Diez mujeres Pero en toda la planta Contamos con ciento cincuenta mujeres Ciento cincuenta ¿Y cuántos son por todos los trabajadores? Estamos hablando de mil trescientos trabajadores Menos de diez por ciento Menos de diez por ciento Menos de diez por ciento Hay que incrementar la presencia de las mujeres Hay muchas amas de casa Que pueden trabajar Hay que trabajar con los consejos comunales Para incorporar en la medida de las necesidades Y la expansión de la planta Gracias, gracias Leila Mira, ve, se da cuenta ¿Cuántos estuchitos? Es una presentación de cuartitos ¿Cuántos envases de esto necesitamos al año? Además Es una presentación de doscientos cincuenta cincuenta De los cuales cada máquina Envasa alrededor de cuarenta mil litros día Esto es naranja, ¿no? Naranja Naranja, aquello es que como guayaba Fruit punch Fruit punch Ah, esa es la fruta grande, ¿no? Esto es como la De vida para cocteles Cocteles Esto es una combinación, ¿no? Una mezcla de fruta Una mezcla de fruta Bueno, no hay jugo como el de lácteo los andes Lo mejor del mundo Lácteo los andes Buena salud, buen tratamiento Buenos trabajadores Buena producción Fruit like Producto de Y no solo la figura La salud La salud La salud Ah Los precios ¿Qué es esto? La diferencia de los precios de la empresa Ah, esto es importante Vamos a ver Con respecto al mercado capitalista Por ejemplo A ver El jugo 900 ¿Cuál es? Este En el mercado capitalista Lo venden en doce bolívares Es correcto Nosotros lo vendemos en Siete bolívares Siendo el costo de producción Cinco bolívares Es decir Explico Producir Estos Esta presentación Cuesta Cinco coma treinta y un bolívares Todo el proceso Incluyendo el envase El papel La tapa Todo Y los capitalistas lo venden En Doce bolívares Doce bolívares En más del doble Ahí está una de las razones De la inflación ¿Eh? De la inflación Del empobrecimiento De las mayorías En el capitalismo Y el enriquecimiento De las minorías Que son los capitalistas Pues Nosotros no Nosotros producimos Lo vendemos El mismo Lo más importante A cinco Perdón A siete mil bolívares A siete A siete bolívares Siete bolívares El ahorro es ¿De qué? De setenta por ciento Lo más importante Presidente Es que nuestros productos Son de alta calidad Claro Eso hay que remarcarlo Porque es otra cosa Que dice la burguesía No Que son productos malos Que están piches Que todo eso está malo Que eso no sirve ¿Eh? Control de calidad Más estricto Que en el capitalismo Es correcto Porque ellos a veces Envenenan Le echan componente Para que rindan las cosas Nos vamos Saludos muchachos ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el socialismo! Presidente Por acá Le voy a entregar Con el camarada Genaro Pérez Uno de los trabajadores Con más experiencia Acá en el área Sobre todo En la pasteurización De los jugos Y néctares refrigerados Del área de plástico Buenas tardes Presidente Muchas gracias Te felicito Mujer Joven Profesional Y se ve Que tienes pasta De dirigente De líder Líder obrera Así es que se hace Te felicito Genaro Pérez ¿Cómo estás tú Genaro? Buenas tardes ¿Te gusta? ¿Qué me vas a explicar? A ver A mí no A todo el país Mira por ahí Bueno A todos los países Le vamos a explicar El proceso de nosotros Aquí en Lácte de los Andes Y para tener un orgullo Trabajar aquí Paternizar a la empresa Y bueno Este El proceso de nosotros La parte de paternización De naranja Y Lai Este Estamos trabajando Con la pulpa Venezolana Pulpa de aquí Del país ¿Dónde está la pulpa? Aquí Aquí Presidente Vamos a verla Concentrado 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 Hola mija Déjame saludarla a ella Primero ¿Cómo está? Lorene 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 ¿De dónde? De Barquisimeto ¿De Barquisimeto ¿Qué profesión tienes? Yo estoy ingeniero industrial Ah ¿Graduado dónde? De aquí Araya Cambó ¿Hace cuánto tiempo? Dos años y medio ¿Y tienes aquí cuánto tiempo? Desde la pasantía Dos años y medio Ya eres una experta Estamos intentando Bueno Conociendo y trabajando Por supuesto Mira Que esto es muy importante Hola compadre Porque además aquí estamos Incorporando otro componente De la producción En este caso La producción de fruta Naranja ¿No? Explíqueme a ver ¿De dónde vienen estas naranjas? Bueno Esta naranja viene De Valencia Presidente Mirgua De Valencia De Mirgua Sí Vienen así en esta presentación Sí En estos tambores Claro Esto ya es Este es el proceso Este es concentrado 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 Dime aquí en la presentación En estos momentos Estamos realizando Una preparación de 60% Elía ¿Dónde está Elía? Elía Ya va Elía Fíjate Yo estoy insistiendo En lo siguiente Quiero insistir Y que tomen nota Debe estar tomando nota El equipo nuestro allá Y el equipo tuyo De la vicepresidencia El equipo de allá De Miraflores Debe estar tomando nota ¿Ve? Alastre 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 ¿Ve? ¿Dónde está el comandante Alastre? ¿Dónde está Reyes? Reyes ¿Ve? Llámenlo Porque Estas reflexiones Son para todos Pero es para Para luego Activar decisiones ¿No? Que no se quede En reflexiones ¿No? Esto es un proceso Dialéctico La idea Y la práctica Y luego Y luego el trabajo El trabajo ¿Ve? Por eso hay que andar Anotando cosas Anotando Tiene que haber gente Anotando Bueno ¿Dónde hacen esto? ¿Dónde hacen esto? Uno tiene que Porque tenemos la materia Prima Entonces hoja Lata Esto lo producen En el orinoco ¿Dónde producen El... ¿Cómo se llama esto? El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El... ¿Cómo no es? Este es el hará bien vertido Presidente No, no La naranja Digo yo La naranja ¿Eh? ¿Cómo es que tú llamas El producto este? Este es la... La... Concentrado de naranja ¿Ves? ¿Dónde producen Las naranjas? ¿Dónde producen El concentrado? Hay que hacer el mapa Pero hay que escribir Hay que mirarlo Y luego abordarlo Llamar a los productores allá Son privados seguramente Bueno Llamarlo a convenio A convenio A acuerdo Firma de documento Comprometerse Con reducir los costos Con ampliar la producción Nosotros podemos apoyar Debemos apoyar Creando nuevas unidades De producción Apoyando con crédito Con tecnología Pequeños productores Haciendo la... Aquella alianza De la que hemos hablado Los productores asociados Pequeños productores Privados No importa Con la producción socialista La producción En manos de los trabajadores Quiero insistir en eso Pero tomen nota Y luego establecemos un plazo Y dentro de un tiempo determinado Ustedes tienen que decirme Presidente Aquí está el estudio que hicimos Aquí están los resultados De tantas reuniones Con los pequeños productores De naranja Con los que fabrican esto Los que fabrican lo otro Y aquí está el plan de trabajo Eso se llama Método científico Trabajo científico A ver Genaro Entonces Bueno aquí tenemos Ahí se pasa todo el proceso Compadre Explícanos Este Esta es la bomba De diafragma Que nos hace que La pulpa El concentrado de naranja Hace los tanques Estan en la situación La materia prima La tenemos aquí Este es el azúcar Azúcar Para la materia prima Para la elaboración del jugo Allá tenemos un tanque De premezcla Donde se mezcla La materia prima Y van a hacer los tanques ¿Y dónde están los jugos ya? Los jugos ya No, no Nosotros los pasteurizamos Los preparamos Ajá Los analizamos Los liberamos En el laboratorio Y luego el proceso Viene el proceso De la pasteurización Que es donde pasa Por el pasteurizador Bueno Entonces vamos para allá El pasteurizador Vamos a seguir para allá Vamos a seguir para allá No, esto es tan importante Como la leche No Los jugos Y además la producción De jugos De yogures De ¿Cómo se llama? De chicha De chicha Abarca el 70% Aproximadamente De la No, de la producción De estante 70% Eso significa Que ahí El potencial De crecimiento Y de expansión Es mayor Por la escala Que en la misma leche Entonces por eso insisto 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 El tema del mapa De producción De todo lo que Lo que converge Uno no puede quedarse Solo en esto aquí Hay que ver todo Como un médico Que te va a revisar A ti Bueno Tienes que hacer Tu un examen Que es un buen médico Completo Integral Es la visión Integral De la economía ¿Ok? Para ver Cómo levantar La producción De la naranja De la guayaba De la De los limones De las parchitas ¿Ok? Cómo levantar La pequeña producción La agricultura familiar Los patios productivos Tú te acuerdas El patio De mi abuela Rosa Chávez Allá había No sé cuántos naranjos Unas naranjotas Y en un patio En un pedacito Le vas a dejar un saludo Aquí a los trabajadores Hola compadre Raúl Y tú eres Que Rosa María María Rodríguez Hola Roger Ustedes ¿Qué hacen aquí María? Aquí envasamos El producto de plástico Por las cuatro llenadoras Rotativas De las cuales Una es una llenadora Exclusiva Dedicada A medio galón ¿Tienes cuánto tiempo Trabajando aquí? Cuatro años Cuatro años ¿Qué profesión tienes? Ingeniero agrónomo Ingeniero agrónomo Te felicito Marquisimetana Maracallera Ay Maracay Quien te viera Yo sí quiero Maracay Epa compadre Ustedes están tomando fotos ahí Bien bueno Una foto aquí pues Una foto aquí con los compadres Venga pues Una foto aquí Vivan los trabajadores Eso Dale pues Mira ahora dale la foto a ellos Habla con ellos Para que no te lleve la foto Y la guarde ya en una caja Es para ellos la foto Ajá Porque a veces se llevan la foto Y la meten en una caja Yo he conseguido una foto por allá Una caja llena de fotos ¿Cómo estás compadre? Dale clavo pues Grabándolo Hola muchachos Que vivan los trabajadores ¿Cómo están ustedes? Jorge Colmenares Gustavo López ¿Cómo estás Gustavo? Saludos a todos los trabajadores En Lández En Ocena Hola compadre ¿Qué vas a explicar tú? Hola viejo El de procedimiento de la máquina Plastico abierto El lugar Plastico abierto No sé cómo le echéren Son las máquinas Que envasen el jugo de cartón Déjame saludar a los muchachos Primero Déjame saludar a los muchachos Primero Hola compadre Saludos a todos Una foto aquí pues Una foto aquí Venga pues Una foto ahí Fotógrafo Vamos Fotógrafo Fotógrafo Ahora se quedó el fotógrafo 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 Dale compadre ¿Qué pasó? A ver ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! ¡Patria socialista o muerte! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! Ya pues compadre Vamos Jorge Aquí la máquina de sharing va a litro, medio cuartito. Hay 13 máquinas de sharing, hay una de medio galón, cartón. Ok, ahora fíjate. Voy a entrar por aquí para que vea el procedimiento de los encertadores. Ah, esa es la leche. Vamos, coche. Muchachos, saludos. ¿Qué tal, viejo? Compadre, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Saludos a los trabajadores, a todos. Saludos, hermano. Esta es la máquina de leche, hay veces que hay trabajando en pura leche de 4 o 5 máquinas. De embasada, de derivado, de chichichas, de choco, de 4T, y los néctares. Productas tropicales, tenemos la guayaba, parchita. Aquí están los productos, papelón, producto que se salió después de la compra. Este es papelón con limón, que es un producto nuevo, un producto nuevo, ¿no? Este se empezó a matar después de la compra de... Lo mismo pasa con la guayaba, los productos que son frutas nacionales. La parchita, ¿no han metido parchita? Sí, parchita. Jugo de parchita. Entre parchita, papelón y guayaba se sacan... Bueno, imagínate, todo el proceso, todo el trabajo aquí, que está acumulado aquí, desde la vaca, desde el reserro, la vaca, el corral, todo este proceso productivo. Así es que se desarrolla un país, con la producción, el trabajo, no con el capitalismo especulador. De hecho hay un programa de vaso escolar, que beneficia a 25 mil niños al día, en Pecaudar y Cateca. Mira, gelatina, 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 el vaso de leche escolar, para las escuelas bolivarianas, nutrición de los niños. Y esto es gratuito, es una donación, es una donación de la empresa. Aquí tenemos también el yogur, aquí tenemos también el suero, con la arepita, compadre. El suero con la arepita. Aquí tenemos también este yogur, con cereales. Vaya, la chicha, chicha los andes. Y luego tenemos chicha, avena, choco, cuatro cereales. Cereales de todo. Producto nuevo también. Mango. Esto es muy importante, porque cómo se pierde el mango aquí en Venezuela. Hay que levantar la producción del jugo de mango. Néctar de mango y jugo de naranja. Producción nacional. Bebida láctea, cuatro cereales. Todo esto es lo mejor del mundo. No pierda usted su tiempo. No se envenene con otros productos. Este es lo mejor que hay en el mundo. Bueno, producción nacional. Néctar de guayaba. Néctar de guayaba. Guayaba, mi guayabita, quemaduras en el llano. Madura en la rama alta donde no alcance mi mano. Bueno, vamos a seguir, muchachos. Chocolate, chocolate, cacao venezolano. Lo mejor del mundo. Felicitaciones a ustedes. A los trabajadores. Esto es posible en el socialismo. Vaya, muchachos. Dale, compadre. Fuerza, pues. Los felicito, muchachos. ¡Viva la clase obrera! ¡Ey! ¡Que viva Enlende! ¡Que bueno, que bueno! Hasta luego, muchachos. Hasta luego, muchachos. Los felicito a todos. Compañeros, saludos a todos. Los felicito, los felicito a todos. ¿De dónde eres tú, Eduardo? Cabudares, cabudares. De los indios de cabudares eres tú. A ver. Una foto aquí. Una foto aquí, una foto aquí. Venga, una foto. Una foto aquí, una foto. Aquí está mi fotógrafo. Agáchense alguno ahí. Ajá. Uno se puede agachar ahí. Dale, pues. ¡Que viva Enlende! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Gracias, muchachos. ¡Un aplauso para Enlende! Enlende. ¿A dónde vamos? Quedamos el embasador. Enlende. Espérate. El tiempo, el tiempo. De aquí vamos a un set. Bueno, vamos saliendo hacia el set. Vamos saliendo hacia el set. Creo que ya es suficiente. Ya es suficiente con lo que hemos mostrado. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto para mí y un orgullo. Un orgullo estar aquí con ustedes. Dale, pues. Dale, compadre. Dale, chócalo. ¡Viva Enlende! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! Bueno, sigan pa'lante. Sigan pa'lante. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Dale, compadre. ¡Ah, sordomudo, Octavio! ¡Ah, sordomudo! Muy importante. Hay que darle trabajo. Hay personas que no pueden cantar, pero mira, pueden estar ahí en una silla de ruedas trabajando, trabajando. Sí, lo hay. Sí, es muy inteligente. Es muy inteligente y buen trabajo. No, compadre. No, que Dios. Le está diciendo el reciente. A ver, que resisten. Ayúdenlo bastante. ¿Y dónde vive él? Él está aquí en el partero retrojo, por la parte aquí en atrás. Tiene su familia. Sí, señor. Tiene mujer, tiene sus hijos, seguramente. A él tiene mamá discapacitada y por eso fue una de las ayudas que se le dio. ¿La mamá está discapacitada? Sí, está en Valle. En Valle. Entonces para que se le preste la ayuda. Ah. Está tan rojando. Yo quiero... Mírame. 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 Tiene que estar pendiente. Hable con él, que es sordo, juro. Bueno, no puede hablar. Hable con ellos que le ayudan. La mamá está discapacitada. Quédese con ellos. Vaya. Dale, pues, compadre. Él es el compañero de trabajo. Bueno. Julio. Ayúdame al comandante para que él tome notas. Bueno. Ayudarlo. Dale, pues. Así es que se hace. Hay que ayudar al que más necesita. Claro que sí. Ese es uno de los valores supremos del socialismo. No es la espiritualidad. Los valores humanos. Que no hay egoíto, sino amor entre nosotros. Como dijo Cristo. Amados los unos a los otros. El reino de Cristo. Es el socialismo. Ustedes lo están construyendo aquí. Dale, compadre. Dale, compadre. Epa, ¿cómo están ustedes? Saludos. Un abrazo a todos. Un saludo a todos. Saludos, muchachos. Saludos, muchachos. ¿Qué tal? Saludos a los trabajadores de esta gran empresa en Lande. Hasta luego. Saludos. Saludos a las trabajadoras, los trabajadores, todos los que están haciendo aquí. Dale, compadre. Ahí está el gordo. Eduardo. Eduardo. Vamos allá afuera. Saludos, muchachos. Felicitaciones. Saludos a los trabajadores. Estos son los jugos, ¿no? Compadre. Los jugos. Venga. ¿Cómo están ustedes? ¿Tienes cuánto tiempo aquí, Luis? ¿Y tú? Dos años. Una foto aquí, pues. Wilmer. Da la vuelta. Hay una foto aquí. Una foto aquí. Vamos, una foto. Bueno, por aquí. Por aquí. Las muchachas al lado mío, claro. Ajá. A ver. ¿Y tú cómo te llamas? Valesca Gómez. ¿Va? Valesca Gómez. Valesca y Herminia. ¿Y dónde eres tú, Valesca? San Cristóbal. ¿Y qué haces aquí tan lejos de San Cristóbal? Trabajando por el país. ¿Tú eres, qué profesión tienes? Ingeniera industrial. Ingeniera industrial. Y Herminia. ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la clase obrera! ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí? Dos años. Dos años. Tú entraste con la nueva administración. Sí. ¿Y tú también? Igual. ¿Eh? Entonces, es importante hablarle al país. Por eso a los presidentes le habla al país. Porque la burguesía y los ricachones andan diciendo que todas las empresas que Chávez le pone la mano, que en verdad no es Chávez, es el socialismo, los trabajadores, ¿ves? Que quiebran. Que los trabajadores no tienen capacidad para dirigir la fábrica. Que los profesionales no tienen capacidad para gerenciar. Aquí estamos demostrándoles la mentira. Que nosotros cuando nacionalizamos una fábrica como esta, que la nacionalizamos hace dos años, estaba produciendo apenas el 10% de su capacidad en leche. Ahora está en 100%. Dicen que no, que Chávez manda a votar a los trabajadores cuando nacionaliza la fábrica. Mentira. Al revés. Y este es un ejemplo. Más bien hemos incorporado nuevos trabajadores. Y hemos dignificado al trabajador. Ya ustedes trabajan. No es para un rico. Ustedes trabajan para ustedes mismos. Y primero para el pueblo. Rodilla en tierra. Socialismo. ¿Tú de dónde eres, compadre? ¿De dónde eres? Este parece chino. ¿De dónde eres tú? ¿Tú eres de China? ¿De dónde? ¿De qué? Cabudare. Cabudare. Este es indio, Cabudare. Y ella es Gocha, mira. Qué bonita, bonita. Son bonitas, son bonitas todas. ¿Y tú eres Guara? Yo soy Guara. Guara. Ya. ¿Y qué cargo tienes tú aquí? Super. ¿No te atacan mucho los muchachos? Nada. Seriedad. Firmeza. La mujer es jefa. Hay que respetar a las muchachas. Hay que respetarlas. Puro mirar. Puro mirar. Pero refrescan la presencia. Hay que meter más mujeres aquí. No hay casi mujeres. ¿Cómo está, negro? Saludos. Hay muy poquitas mujeres. 10%. ¿Metan más mujeres? Claro. Mitad y mitad. Estamos derrotando a la oposición. Lo derrotaremos. Tenemos que vencer. Porque no se trata ni siquiera de la oposición. Es la burguesía. Los ricachones. Y detrás de ellos, el imperio. Que quiere hacerse dueño de Venezuela otra vez. No volverán. No volverán. Esta patria es nuestra. Y sobre todo es de ustedes. No es mía. Es de ustedes. Y los hijos de nosotros. Y los nietos. ¡Vale con el contraataque, compadre! ¡Patria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se vayan a poner celosos! ¡Más nada, compadre! Mauricio Herrera. Muchachos. Va para Machique. Va para Machique. Para llenar el jugo y no estar allá. Ah, pero es parte del equipamiento de aquí. Bueno, nosotros colocamos aquí una vez. ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal, compadre? ¡Hola, muchachas! ¡Hola, muchachas! ¡Saludos solidarios! ¿Cómo están ustedes? ¿De dónde eres tú? Yo, de Amazonas. De Amazonas. ¿Tú eres india? ¿De qué enni eres tú? En Nia Vaníva. ¿Ah? En Nia Vaníva. ¿Y tienes cuánto tiempo aquí? Tengo ocho años trabajando en Cebarque. Ah, en la Corporación Venezolana de Alimentos. Correcto. ¿Y qué profesión tienes tú? Estoy estudiando agroalimentaria. ¿Estás estudiando? Agroalimentaria. Ella es indígena pura. India pura. Tú eres india, pero ligada. Y tú también. Nosotros somos indios ligados. Con lo negro, lo blanco. Tú tienes un poquito más de blanco. Tú tienes un poquito más de negro. Pero ella es india e india. ¿Ves? ¿Eh? 100%. 100% india. Yo amo al pueblo indio. A todo el pueblo, pero de una manera especial. Porque el pueblo indio nuestro ha sido como Cristo. Con una cruz. 500 años con una cruz. Cómo los han explotado. Tú sabes que aquí llegaron los españoles. Y decían que los indios no eran gente. Que no eran gente. Y muchos curas se prestaron para eso. Y decían. No, no. Es verdad. Los indios no tienen alma. Son como si fueran tigres, pues. Como si fueran burros. O peces. Entonces se les podía matar. Se les podía amarrar. Como tú amarras un burro. O esclavizarlo. Porque no eran gente. Después de mucho tiempo. Fue que algunos curas empezaron a decir. No, pero esta es gente. Te dieron. Gente. ¿Cómo no van a ser gente? Y empezó la lucha por la liberación. ¿Ve? Y aquí vamos todavía. Nos hemos terminado. Nos hemos terminado. Estamos comenzando. Recomenzando la lucha por la liberación del pueblo. De las mujeres. Porque el capitalismo además es muy machista. Y las mujeres las pisotea. ¿Ve? El capitalismo cree que las mujeres son inferiores al hombre. Y resulta que ustedes son superiores a nosotros. ¿Superiores? Superiores. Yo no sé si Cristo. Debería ser. Ha debido ser crista. Más bien. Porque las mujeres es la que más cruce lleva. En el hombro. Los hijos. Los nietos. Tú ves a veces mujeres criando nietos. Sola. ¿Ve? Buscando trabajo. Trabajando. No, que esta mujer no trabaja. Es ama de casa. Y vaya que trabajo será ama de casa, compadre. Querida muchachos. Yo recuerdo a mi mamá vieja. Y a mi mamá. Que trabajo. Seis varones. Y los nietos. Cuánto trabaja una mujer en la casa. Por eso yo admiro a las mujeres. Las adoro. Y a las mujeres indias las veo como unas diosas. Son como diosas. Son gigantes. Su tamaño pasa más allá de las nubes. Porque tienen 500 años de batalla. Y cuando las veo yo me paro. Porque es como un rayo que me da en el alma. Porque yo soy indio también. Mi abuela, la abuela, mi abuela era una india. De la sabana. De la sabana de Apure. De Arauca, por ahí. Araucana. ¿Lo invitamos por allá por qué? Por Amazonas. Tengo que ir. Maroa. ¿100%? Maroa. Sí, yo sé. Revolucionario. Hace poco la ministra de Pueblo Indígena estuvo por allá. Y me trajo un informe. Inicia. Consiguieron unas comunidades. Por allá, entre la selva, como perelidas. Lo cual me... Me dio... Me dio un mensaje duro en el corazón. Es decir, todavía hay comunidades en la selva que están como perdidas. Y esta ministra se metió en helicóptero. No podían entrar. Volvieron. Aterrizaron por fin. Enfermos. Niños enfermos. Niños desnutridos. Porque por ahí no hay carretera. Ahí no. Están como en la selva. Es más, los indios no se querían montar en el helicóptero. Por miedo. Por temores. Porque ellos están como aislados. Todavía hay comunidades. En Brasil también. Se han estado ubicando. Incluso hace poco Lula me contó que descubrieron una raza nueva en Brasil de indios que nadie conocía perdidos en la selva, aislados. ¿Eh? Imagínate. Ahora, ellos son tan venezolanos como yo, como tú. Tienen los mismos derechos. ¿Eh? Ayer le dije al vicepresidente. Llamé al ministro Tarela y Samy anoche, por cierto. Y al ministro de Defensa. Le dije, ustedes dos se me van a ir para allá. A buscar esas comunidades. Llévense todos los helicópteros rusos, chinos, los aviones. Todos los radares, satélites. Pero hay que ubicarlo, hay que llegar allá con médicos, hay que meter barcos por el río, hay que llevar combustible, hay que llevar de todo lo que tenemos que llevar. ¿Vamos a la orden para ayudarlo desde aquí? Desde aquí hay que ayudar allá. ¿Vamos a la orden para ayudarlo desde aquí? Correcto. Mira, eh... Elía. Yo anoche hablé con el ministro Tarela para una operación hacia el Amazonas, porque hay comunidades todavía que están aisladas por allá al sur. Ella se está ofreciendo para ayudar. Por favor, toma nota, porque ella es india, más de Amazonas, y está trabajando aquí. Entonces, podemos hacer. Imagínate... Tenga atención al ciudadano, porque... Correcto. Imagínate que podamos montar allá una fábrica, una producción de piña. ¡Uh! Para hacer jugo de piña. ¡Ja, ja! Y entonces, Lácteo Los Andes se encarga de traer para acá a los indios, para capacitarlos, a sembrar piña. Allá traemos la piña. ¿Eh? O ponemos allá la planta. Claro. Allá ponemos la planta. ¿Qué vamos a traer para acá? No, no, allá ponemos la planta. Tenemos un producto que se llama tupiro. ¿Cómo se llama? Tupiro. Tupiro. Eso es lo que toman ustedes cuando están niños. Por eso es que ella está bonita, porque es como tupiro. Como una compota. Es una fruta. Es una fruta. ¿Y cómo la preparan la... La cocina. Ajá. De liso, un poquito de azúcar. Que eso se pudiera envasar incluso. Claro. ¿Eh? Y es sabroso, seguramente es muy sabroso. Hace poco yo me enteré, ¿sabe qué? Los indios allá del altiplano, ¿cómo se alimentan con la quinoa? La quinoa es un cereal. Un cereal que no se produce sino allá muy alto. A 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. La quinoa. Y ellos se alimentan de la quinoa. Y Evo me dio, mira, aquí está la quinoa. Ellos exportan para Japón. Aquí pudiéramos producir quinoa. En Mérida, en Los Páramos. Pero allá hay millones de hectáreas, en Bolivia, disponibles para siembra la quinoa. Entonces estamos haciendo una empresa mixta del ALBA, la Alianza Bolivariana, para sembrar quinoa, pues. Y procesarla. Y alimentar. La quinoa es un cereal. Es como un arroz, pues. Tú lo puedes combinar con carne, le echas cosas. Lo combinas, puedes hacer hasta un jugo, como una chicha. Más o menos como un arroz. De la quinoa. Bueno, me voy, porque el presidente tiene que seguir. Mira que no llovió. Qué bueno que no ha llovido, pero allá me nace lluvia todavía. Dale, pues. Bueno, muchachas, hasta luego. Una foto aquí con las muchachas, pues, y los muchachos. A ver. A ver, una foto aquí. ¡Viva el socialismo! Vamos a demostrarle a los burgueses lo que somos capaces nosotros. Te lo están demostrando ustedes aquí, Jesús, Luis, Luis Silva. Y yo, orgulloso de un pueblo como ustedes. Hola, Flor Ángel, ¿cómo estás? Bien. Y estos niños, epa, compadre, Brian Salesman. Es más belleza, belleza, belleza de las bellas. Tú estás como Rociné, tú tienes como 11 años. 11 tiene, está como Rociné. Rociné tiene 11 años. Señorita, Rociné ante anoche batió un tubay. Batea duro esa muchacha. Pero salió muy fuerte. Tiene mucha fuerza esa muchacha. Mete unos batazos durísimos la Rociné. Le gusta jugar softball. ¿Cómo estás, negras? Sí. Y ustedes trabajan aquí. Son de la comunidad. Son de la comunidad. Y ustedes se toman la leche que aquí se producen. Para ver. Leche los andes, mira. Vaso de leche escolar. Incluso, Elías. Mauricio. Usted para mí, mi amor. Tengo una idea. Futura comuna. Bienvenido, comandante y revolucionario que lo acompañan. Con unión del poder popular. Futura comuna. ¿Dónde es esto? Aquí en Cabudares. En Cabudares. ¿Ustedes son de Cabudares? Sí, señor. ¿El alcalde dónde anda este muchacho? ¿Cómo se llama? Los niños. ¿Qué es lo que se llama? Las gracias por el vaso de leche. No, aquí a mí no me den gracias. A los trabajadores, al socialismo. Porque todo esto es posible solo en el socialismo. Mira. Richard. La comuna, mira. Una comuna. Una comuna, Elías. Reyes, Reyes. ¿Dónde está Reyes, Reyes? Reyes, Reyes. La comuna, mira. Me está dando la niña Salesman este documento. Yo te lo entrego para que tú me dejes un informe junto con el alcalde. Y el poder comunal. Tú que vas a ser diputado de Lara en la lista. Llegó Reyes, Reyes de nuevo. A Lara. Vamos a darle un aplauso. Bienvenido, Reyes, Reyes. Aquí está el negro Reyes. Mira. Epa. Y fíjate, no. Se me ocurre el día lo siguiente. Como el nombre de esto es Los Andes. Y Los Andes, bueno, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Todo eso son Los Andes. Una empresa gran nacional, Los Andes. Por ejemplo, con Bolivia, con Ecuador, las zonas ganaderas de Ecuador, en algún día, en algún futuro, ojalá no muy lejano con Colombia, que es una gran productora de leche, Colombia. Una empresa gran nacional, Los Andes. ¿Eh? Con este nombre, Los Andes. Y después, uh, vamos a comercializar más allá para el África. El África está ahí mismo, compadre. ¿Tú te acuerdas? No, tú no te acuerdas. Pero yo hablé fue esto con Nicolás, si se acuerda. Habla con Nicolás para que tú veas. Hay países de África, como Mauritania, que producen mucho ganado, pero importan leche. No tienen ni una plantica para guardar la leche. Se les pierde. 14 millones de ganado tiene Mauritania, me dijo el subpresidente. Y tienen que importar leche. Y vienen las empresas transnacionales europeas y les venden leche en polvo, que es más cara. Y la leche, ellos se toman la que puedan, ahí, de la teta a la boca. ¿Ve? O hacen algunas cosas. Pero pierden la mayor parte de la leche. ¿Ve? Entonces yo digo África, porque para tú ir a Mauritania, recorre menor distancia que para ir a Buenos Aires, por ejemplo. Está ahí mismo, en la costa occidental de la África. Pero nosotros no vemos para allá casi. Y está ahí mismo ese gran continente, el continente africano, de donde vinieron nuestros abuelos. Tú que eres negra, yo soy medio negro también. ¿Ve? África, hay que amar a África. África es madre, como la tierra nuestra, India originaria. Toma, pues, mi vida. Vaso de leche escolar, Brian. Quien es tan negra, tan bonita. Ahora, empresa nacional, empresa de propiedad social. Florángel. ¿Tú estás al frente del programa de la leche escolar? No. Trabaja para eso. ¿Y tú de dónde eres, Florángel? ¿De aquí? De acá. Se me llama Jiménez, muy de por aquí. Sí. De por aquí. Bueno, gracias. Me voy a llevar esto para estudiarlo. Ok. Y sigan adelante. Gracias a ustedes por existir, por ser lo que son. Paulina. ¿Qué nombre tan bonito? Hay una Paulina en un poema. Paulina Colmenares. Sí. Sí. Un poema que se llama Justo Brito y Juan Tavares, que pelearon por una Paulina. Fue por una palomita de Paulina Colmenares. Pelearon duro por una Paulina. ¿Paulina tiene cuántos años? Ocho. Ocho. ¿Qué está estudiando, Paulina? Uno. Segundo. ¿Tú cómo que bailes? Tú debes bailar bonito. No, le quiero una canción. Sí. ¿Tú cantas? Cántamela, pues. ¿Tú cantas? ¿Le da pena, no? Cántamela, pues. No, aquí está el micrófono. Paulina, que cante Paulina. A ver. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en mi corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu asunto en mis ojos. No envidio el vuelo. No envidio el vuelo ni el nido al turpear. Soy como el viento en la miel. Siento el caribe. Siento el caribe como el caribe como un gran querer. Soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. El rumor que ya no hay ninguna canción que me despeja. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. ¡Bravo! 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 Con tus sueños en mis sueños me iré. Por eso el mundo de Dios y tus recuerdos al atardecer me hará más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez. Bendigo el viento y el sol. Y esa nos cambia que sube a mi voz. Dijere, se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas. Enterrar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. ¡Bravo, muchachas! ¡Pero qué bonito cantan las dos! ¡Qué bonito cantan las dos! ¡Ay, muchachas! A ver. ¡Lloró la bebé! ¡Ah, este es para mí! ¡De mucha alegría! ¡Linda, linda! ¡Linda! Lloró de alegría. ¡Lloró, lloró de alegría! ¡Este pañuelo está sucio, pero este está limpio! ¡Toma, pues! ¡Toma, pues! ¡Te lo regalo! ¡Linda, Paulina! ¡Gracias, Paulina! ¡Tienes una voz linda y un alma linda! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Bueno, a todos! ¡Y sigan estudiando siempre! ¡Y creciendo! ¡Yo siempre he dicho abuelo! ¡Yo siempre le dije a mi mamá que era mi abuelo! ¡Abuelo! ¡Yo soy tu abuelo! ¡Bueno! ¡Soy tu abuelo, pues! ¡Yo soy el abuelo! ¡Soy como el abuelo, pues! ¡Eh! ¡Yo tengo unos nietos! ¡Tú eres otra nieta! ¡Que Dios me las bendiga, pues! ¡Y que sigan creciendo lindos y lindas! ¡Cantando, alegres! ¡Estudiando! ¡Y aprendiendo para que después trabajen! ¡Para que aprendan a hacer eso! ¡Fíjate! ¡Todo esto viene de la vaca, ves! ¡De la vaca! ¡Todo que viene! ¡Muuu! ¡Tengo una vaca lechera! ¡No es una vaca cualquier! ¡Me da leche condensada! ¡Ay, que vaca tan salada! ¡Turum, turum! ¡Muuu! ¡Yonatan! ¡Entonces hay que aprender a trabajar, ves! ¡Estudiar! ¡Para aprender y después trabajar! ¡Para sembrar! ¡Producir alimento! ¡Producir ropa! ¡Construir Venezuela! ¡Y tener cultura! ¡Cantar! ¡Ser alegres! ¡Ser felices! ¡Eso es lo que decía Bolívar! ¡Que era como el gran abuelo! ¡Tú que hablas de los abuelos! ¡Eh! ¡El gran abuelo Bolívar! ¡El gran padre Bolívar! ¡Ves! ¡Para que seamos felices y honrados! ¡Dios me los bendiga pues! ¡Compañeras! ¡Compañeros! ¡Saludos! ¡Ustedes son de aquí de Cabudare todos! ¡Viva Cabudare! ¡Viva! 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 Bueno, gracias hijo. Gracias. Vale. Bueno, vamos a ver un vídeo. Saludos a todos y a todas, vamos a ver un vídeo. Má auf! ¡Mátonl! Mira, por ahí está el Reyes. Ahí está el Comandante Reyes. ¿Lo conocen? ¡Sí! ¡Ah! ¿Tú te acuerdas de él? ¿Quién es él? A ver... Reyes. ¿Qué fue él aquí antes? Fue el gobernador de Lara durante ocho años El estado Lara Y ahora viene para Lara otra vez Porque él se había ido para Caracas Yo me lo llevé para Caracas Y está de ministro de la salud, los hospitales y todo eso ¿Ves? Y ahora él vuelve para acá ¿Sí? ¿Trabaja dónde? En la empresa Ah, ustedes son hijos de trabajadores de la empresa Bueno Y ustedes ya saben, aquí está Reyes pues Para la Asamblea Nacional Para recuperar algún día el gobierno de Lara Porque Falcón Falcón voló para que el enemigo ¿Sí? Entonces ahora aquí está Reyes El líder del estado Lara, el nuevo líder No es nuevo, es viejo, más viejo que yo Pero él se había ido Porque yo me lo llevé para Caracas ¿A quién? Dame un besito pues Bueno, vamos que tenemos que seguir Tenemos que seguir, hay un video Hola compañero, una foto aquí, ponme una foto aquí Espérate, una foto aquí Aquí así Cuidado, me tumban Ajá A ver A ver, a ver Una foto aquí Los niños aquí adelante Los niños aquí, agachate hijo Mira para acá, vengan Mira para allá, mira, ahí está la cámara Viva Cabudare Viva Viva Venezuela Viva Vivan los niños Viva Vivas niñas Viva Viva el pueblo Viva Viva Enlández Viva Bueno vamos, pues ahora vamos a ver un video Un video Enlández Lara Adelante muchachos El gobierno bolivariano En conjunto con la empresa nacional Lácteos Los Andes Enlández En la lucha contra el acaparamiento La especulación Y con el firme propósito De garantizar la soberanía alimentaria Al pueblo venezolano Ha hecho un importante aumento En la producción Como resultado De la repotenciación Y mejoramiento de equipos Actualmente estamos por el orden De los 700 mil litros De productos diarios ¿Verdad? Incluyendo todas las áreas Este Con un incremento De la producción ¿Verdad? Una vez que La empresa comienza a trabajar Bajo el esquema De una empresa De propiedad social ¿Verdad? Donde Se persigue Enrumbar La empresa Hacia un crecimiento masivo Que permita atender Las necesidades Que tienen Los consumidores De nuestro producto Pasamos de una producción De 20 mil litros diarios A una producción Que ya está Casi llegando A los 200 mil litros diarios Desde hace dos años Para acá Ha habido Bastante crecimiento En la empresa Siempre ha habido Producción Nunca se ha parado La producción Actualmente la planta Está operativa 100% Donde Se hizo Inclusión de personal Para que ocupara Aquellos puestos Que se necesitaban El personal Está más contento Porque Por lo menos antes Éramos puro hombres Ahora le han dado Oportunidad A las mujeres También Y a los discapacitados También De solamente Tener Una supervisora Mujer En dos años Ya somos 10 supervisoras En el área De producción En caja seca También En la planta De allá Se han incorporado Cuatro supervisoras Nuevas En el área De producción De los nuevos productos Que tenemos Está la leche La leche En polvo Los andes Es una leche De óptima calidad De óptimas condiciones Se le hacen Sus requerimientos Sus pruebas De aseguramiento De la calidad Ya estamos deteniéndonos De los productos Refrigerados De los productos De larga duración También para Levar al pueblo Esa leche En polvo Se hace un incremento Y una inclusión O una retomada De los sabores Tropicales Así como los sabores En los jugos El envasado de naranjada En todas sus presentaciones De galón Litro Medio litro Y tanto cartón Como plástico Enlandes Le asegura al pueblo Lácteos Y jugos De calidad A precios accesibles La empresa Se ha encargado Con el gobierno Revolucionario Se ha encargado De Mantener los precios A bajos costos Para que puedan Adquirir Cualquier Cualquier familia De Venezuela La oposición Decía que nos iban A votar Que íbamos A estar Fuera allá Que íbamos A debajo Muy bien Los logros Que se han hecho En lo que es la leche Hay un récord En lo que es la leche Ha incrementado Como dijo el presidente Un mil doscientos cincuenta por ciento Eso no se había visto Dentro de planta Ha habido Una mejora A nivel de salario Pero también Una mejora A nivel del impacto social Sobre el trabajador Con la llegada De De la nacionalización De la empresa Este Se han visto Muchas mejoras Por lo menos Con lo que es La parte del comedor Tenemos el tatique Y tenemos la tarjeta De alimentación La Sudeco Tenemos Servicio médico completo Con cuatro médicos Cuatro enfermeros Tenemos Ambulancia Choferes de la ambulancia Antiguamente No teníamos Transporte Ahora para cada ruta Tenemos en total Siete unidades De transporte Que llevan A los trabajadores Donde hay acceso Hasta la parte De su casa Se han dado Muchos logros Con lo que es El beneficio Hacia la comunidad Ya que antes Se beneficiaba Nada más Un solo patrón Ya no estamos beneficiando Los trabajadores Y la comunidad Las personas Que quieren estudiar Le han dado Por su unidad Lo que eran Machilleres Están estudiando Ya en las universidades Garantizar la alimentación Al pueblo Es un compromiso De la revolución Bolivariana Aquí nosotros Estamos luchando Porque los alimentos Salgan a la calle Día a día Y que Se puedan encontrar Anexamos El programa De envasado de leche De vaso escolar Que actualmente Cubre Todo el municipio Palavecinos En el cual Está ubicada La empresa Hubo un tiempo Donde Uno llegaba a las panaderías Y no conseguía leche Bueno hoy en día Gracias a Dios A esta empresa Al gobierno La que o los andes Se está cumpliendo Con esta gran necesidad De llevar la leche A todos los rincones De Venezuela En verdad No creo que haya Una persona aquí Que no se siente orgullosa De trabajar dentro de la planta Porque hemos Cambiado para mejor Ya no es La que o los andes Para un mercado Sino que ahora Somos una empresa De producción social Donde los beneficios Son para toda la comunidad Enaltecido Porque el producto Que nosotros estamos Realizando Ahora llega Con más frecuencia A la mano Del pueblo venezolano Continuamos acá En la empresa De producción socialista En Plácteos Los andes A propósito del programa A lo presidente Nosotros vamos a continuar Conversando con los trabajadores Protagonistas De este hecho De nacionalización Vamos a conversar Con la señora Irene Rodríguez Coméntenos entonces El cambio Que usted ha notado Después de la nacionalización De esta empresa Del 14 de marzo Del 2008 Buenas tardes Saludo Un saludo muy especial A mi presidente En verdad Estoy agradecida De Dios Por estar en este lugar Y tengo la oportunidad Señora le pregunté ¿Por qué usted compró Leche en los andes? No me identifique De donde era Y ella me dijo Porque es una leche De calidad El polvo sabe bien Tiene buenas vitaminas Y por lo tanto Me gusta comprarlo ¿Y qué siente usted Señora Irene Formar parte De esta transición Del capitalismo Al socialismo En esta empresa? Wow Para mí ha sido una bendición Para mí es una victoria más Sabemos que Esta revolución Está cambiando todo Está cambiando nuestras vidas Y que si nosotros Apoyamos a nuestro presidente Lo ayudamos Estamos con él Las cosas van a seguir adelante Y esto va a seguir cambiando Vamos a darle entonces La oportunidad A otro de los compañeros Que se encuentran acá Eduardo Linares Nos comenta ¿En qué área trabaja? Trabaja en el departamento De mantenimiento mecánico En el área De servicio industrial ¿Cómo has visto Todo el cambio? Hablemos ya de la producción ¿Ha incrementado? ¿Se ha sacrificado De la calidad? Bueno, la calidad sigue Ha crecido para mejor Ha crecido mucho mejor Y hemos pasado Del 20 mil litros Que envasaba La empresa capitalista A casi 300 mil litros Diario Solamente de leche Si hablamos De los derivados De las frutas tropicales Como es la guayaba La parchita El mango Ha incrementado Entre los productos De yogur Los néctares Y la leche Estamos envasando Diariamente Casi un millón Doscientos mil litros Entre las dos plantas Plantas de Nueva Bolivia Y plantas de aquí De Barquisimeto Eduardo Es importante destacar Las frutas tropicales Nuestros frutos Están siendo procesados Cuando antes No se hacían Coméntanos Anteriormente No teníamos Lo que llamamos El papelón con limón No teníamos El mango Allegre No teníamos La parchita No teníamos La guayaba Son nuevos procesos Que se han venido Que se han gestionado Con este nuevo proceso Con la revolución Que han llegado Ya que ha sido un mandato De cuando nuestro presidente Estuvo en la empresa De que proyectáramos más A los agropecuarios Locales Para la importación De las frutas tropicales Que le incorporamos Cuéntanos Sobre la seguridad Industrial Cómo ha cambiado Hay mayores Controles para ello Bueno Cuando La empresa Era capitalista En la parte De seguridad Industrial Nos teníamos Un inspector De seguridad Ahora Han cambiado Tres supervisores Por turno O sea que Hemos incrementado Un mil por ciento En la supervisión De los servicios Industriales En la seguridad Aparte de eso Anteriormente Teníamos un médico Que normal Nos veía Desde las nueve De la mañana Hasta las doce Después de las doce No nos podíamos Ni enfermar Y ante las nueve Tampoco Ahora Con la incorporación De nuestro comandante En la empresa Tenemos un ambulatorio Dentro de la empresa Con médicos Y enfermeras Capacitados Con ambulancia Las 24 horas del día Tanto para los trabajadores De la empresa Como de la comunidad También Háblanos del comedor Bueno El comedor No tenemos comedor Es decir Esto era un rancho En la parte De En la hora De descanso En la hora De la comida Comíamos en banqueta Mal posicionada Ahora tenemos Un televisor Bastante Acomodado Bastante Cómodo Donde tenemos Televisor Tenemos aire Acondicionado Nevera Con refrigerador Con varios productos Y en verdad Nos sentimos orgullosos De estar trabajando Con la revolución Hemos tenido Muchas cosas buenas Pero nos falta Un empuje Donde los gerentes En verdad Se comprometan Con el proceso Los trabajadores Tanto en la empresa De aquí de Barquisimeto Como en Nueva Olivia Casi el 100% Se lo aseguro Estamos de pie De rodillas Con el proceso Somos 100% revolucionarios Nos falta El empuje De la gerencia Cuando hablamos De la gerencia Es de los jefes De cada departamento Donde en verdad Se sientan Empujando Al trabajador Necesitamos más fuerza Al trabajador En la parte de la gerencia Entonces notamos La satisfacción De los trabajadores Vamos a conversar Con otra compañera Que nos visita Heidi Bata ¿De qué planta viene esto? Vengo de representar La región centro Centro Llano Pertenezco Al Frente Socialista De Trabajadores Lácteos De Depósitos La Ideal Ubicado en Maracay Estado Aragua Desde que nos iniciamos Como frente Hemos trabajado Para la empresa Y para la comunidad Nos iniciamos Con un mega operativo Con la cuarta división Donde estuvimos Muchas actividades Aparte de eso Estamos trabajando En pro de la comunidad 23 de enero Exactamente Donde está ubicada Nuestra empresa Y bueno Impulsándonos Hacia lo que es Trabajar Con el socialismo Y a su vez Incrementar Las ventas Del producto Porque ya que somos Una distribuidora Aparte de eso Estamos también Trabajando Con respecto Con respecto A lo que es La creación Del Frente de Trabajadores Para lograr Mejoras A lo que es La comunidad Y la empresa Específicamente A eso Nos estamos Enfocando Aparte de esto Hemos recibido Cursos De empresa De propiedad social Y trabajamos Con lo que es La ideología Política En donde Que es A lo que realmente Nos dedicamos Un frente netamente Político Hey Y tú antes También me comentabas Que tú estás Incorporada En lo que es La misión Sucre Y la misión Riva Que están funcionando Dentro de la empresa Si Ese es un proyecto Que comenzamos Hace aproximadamente Mes y medio Donde tenemos Trabajadores En la empresa Que aún no han culminado Su bachillerato Y a partir De las 5 de la tarde Ubicándonos En lo que es El tiempo De trabajo De ellos Tenemos personas Allí Que están Adiestradas Para dar clases Tenemos de las misiones Dentro de la empresa Ven clase Con sus videos En un salón De conferencia Muy cómodo Y bueno Brindándoles el apoyo Que se puedan superar Y que en un futuro Puedan ocupar Otras áreas de trabajo Hace dos años ¿Te imaginabas Que esto podría ser posible? Bueno En realidad Yo tengo 4 años En la empresa Trabajé cuando era Empresa capitalista Y hemos logrado Muchas cosas buenas Una de esas cosas Importantes Es la superación De los trabajadores Que tenemos allí Y muchos beneficios Después que ocurrió La venta De la empresa Nosotros conversábamos Más temprano Con el señor Mauricio Herrera Quien es presidente Del acto Los Andes Él nos comentaba Que también es importante Destacar a la parte A la distribución Son 60 a nivel nacional Entiendo Sí Exactamente Nosotros tenemos 39 En lo que es la región Centro Llano Tenemos más de En esos 39 Tenemos 3.900 trabajadores Ok 3.900 trabajadores Donde entran Este Empleados Obreros Todos somos trabajadores Y aparte distribuidores Que se ocupan De llevar al producto A cada una De las De los estantes De las bodegas Panaderías Supermercados Heidi ¿Cómo te sientes tú El día de hoy Donde tú ves reivindicados Tus derechos Al igual que el del resto De tus compañeros? Feliz Completamente feliz Contenta Alegre De estar representando A mis compañeros Del Frente Socialista De los trabajadores De la comunidad De verdad Comprometida Con lo que es Comprometida Con lo que es el proceso Le damos las gracias Un grupo de trabajadores Que manifestaban Su satisfacción Con respecto A esta transición Del capitalismo Al socialismo Presidente Vamos con usted Para seguir Este aló Presidente Número 360 Adelante Estamos al aire Por aquí Y miren Con quien estoy aquí Aguara Aguara El padre Roja El padre Roja Más nada Bendición padre Amén En la solidaridad Y en la fraternidad De todos los compañeros Me gustaría verdaderamente Este día tan hermoso Para la iglesia Y los cristianos Se llama El cuerpo del Cristo El presidente Acaba de decir Que las mujeres También debían De llamarse Cristo Todos Somos Crismatizados Claro Yo te oigo Y te leí Las líneas de Chávez También El que no le línea El Chávez No te oye A ti Cómo va a ser Un revolucionario chavista Eso no es inconcebible Es una contradicción Tú fijas las líneas Porque eres el comandante En jefe El que no lee eso Está pelando bolas ¿Viste? Y entonces las mujeres Las mujeres que eran crismas No, claro Porque cuando se bautizan Son crismatizados En el Cristo Y le echamos Un aceite Que se llama Crisma Y de esto Me siento muy contento Porque cuando yo vine A bendecir esto Se llamaba socialista Y no era socialista Era realmente capitalista Los obreros Tenían un autobojo Solamente Pasaban sufrimiento Me reuní con ellos ¿Cuándo fue eso? Hoy Me imagino que El compañero aquel Me fue a buscar A la zona educativa Y por cierto No le recibí ningún céntimo Porque los revolucionarios Trabajamos por amor Como usted consagra Claro El socialismo No se decreta Padre Usted sabe Y el socialismo Usted me estaba hablando Ahorita De unos amigos Cura Un saludo a todos Los sacerdotes Con todo mi respeto Y mi afecto Pero yo siempre digo Que El socialismo Es tal cual El cristianismo Verdadero El auténtico Yo Tallar de Chardán El padre Tallar Y sus estudios Teológicos Yo lo leí De muy joven Yo me conseguí Un librito Que me regalaron Cuando era cadete Primer año Evolución Marxismo Y cristianismo Tallar de Chardán Eso es correcto Entonces Él dice Al final Que Él concluyó Después Esos estudios Teológicos Era un sabio Tallar de Chardán Sin duda Que el cristianismo Y el Socialismo Perfectamente Pueden ir tomados De la mano Por los caminos De la historia Una frase Que a mi se me grabó Para siempre Y la compartimos Porque el mismo Cristo Como usted Habla mejor Que cualquier otro Sacerdote Para los pueblos Tu base De sustentación De todo este Proyecto revolucionario Lo sustenta La pobreza Los hombres Que antes Estaban realmente Oprimidos No emancipados Y que hoy Con el discurso Por el Espíritu Santo Que te elige a ti Porque no Nada se hace Sin la voluntad Del Señor El Cristo Que te elige Te elige Y tu te consagraste Allá en el Calvario Para muchas veces No en confesión Sino en el diálogo Profundo Que tuvimos De alegría De búsqueda Ante tu inquietud Te sentiste Cuando te iba A desgastar Y mil veces Desgastar Y morir Por este pueblo Hasta que consiguiera Nuestra libertad Y las estamos Consiguiendo Junto a ti Y junto Con el pueblo Como dice La historia política De Fidel Castro La base política La hace el pueblo La revolución La hace el pueblo Pero el conductor Elige Y ser Copiándote a ti Irreverente En el diálogo Pero Unidad Y firmeza Y lealtad Porque si no Quiero que recordemos Fue un momento Que yo viví Muy Muy especial Fue el día Ya anocheciendo Ya noche Allá en Caracas Yo me asomaba Me asomaba Tenía una angustia Yo tenía una angustia Y la angustia Crecía y crecía Y estaba solo Me fui solo Uno Minuto Y Fue el día De la enmienda Y por fin Me anuncian La victoria Me llaman Y me dicen Mire Dentro de poco Se va a anunciar El resultado Y el resultado Es este La angustia creció Yo pensé Que iba a bajar No Se disparó El corazón Se me aceleró Y fue cuando lo llamé Y la gente afuera Anunciaron Y la gente gritando Que salga Chávez Balcón del pueblo Y yo decía Dios mío Que no sé Cómo decir Cómo expresar Entonces llamé al padre Y él me dio la luz Yo le dije Padre Tengo una angustia Tengo Hijo ¿Qué sientes? Bueno yo Como una confección Por teléfono Usted estaba en Marquisimeto Cierto Y entonces me dijo ¿Qué fue lo que usted me dijo? Me desgastó Varias frases Una frase El apóstol San Pablo Decía Me consagraré Y me gastaré Hasta la muerte Por la libertad De mi pueblo Y me consumiré Y me consumiré Además gustosamente Por el pueblo sufriente Y eso es lo que estás haciendo Y ahora nosotros Me aclaró el camino Aclarado Y ahora nos aclara Que nuestro comandante Como nos lo devolviste Para Barquisimeto Y la línea suya Que es la línea del puesto Esos son nuestros candidatos Luis Reyes Y todos los compañeros Que han electo Por el pueblo Nosotros Los que nos llamamos Revolucionarios Tenemos que Acatar la línea Ya no hay que Claro Porque Reyes Tú lo conoces Tanto como yo O más que yo Luis Reyes Uno de los comandantes De esta revolución Él Si la enmienda La hubiéramos hecho antes Yo estoy seguro Que sería todavía El gobernador de Lara Pero bueno Ahora viene para acá De nuevo Y Reyes va a ser diputado Estoy seguro Pero pudiera ser Alguien me preguntó Pero bueno Hay algún plan Para que él vuelva A ser gobernador Pudiera ser Eso dependerá Del pueblo de Lara Pero yo me lo imagino Ya me lo imagino Ya me lo imagino De gobernador de Lara Otra vez Yo no sé por qué Ah Ya me lo estoy imaginando Pero bueno Eso lo sabe Dios El pueblo Y él Pero yo Yo que me imagino cosas Padre Usted sabe No se imagina cosas Sigue imaginando Y hacer sueño Aquel negro De Bartlett Bater Usted Tuvo un sueño Ah Tengo un sueño Y también estamos Con usted Y contigo Digamos Porque nos sentimos Orgullosos Porque cuando los El Mosán De Israel Bombardeó de nuevo Otra vez A la barca De su El dolor De las madres De Palestina Nos sentimos Orgullosos Porque el único Presidente De América Latina Y del mundo Que se Realmente A través De otro Del canciller Nuestra cancillería Se pronuncia Otra vez Otra vez Condenando Ese crimen De lesa majestad Que nos prescribe Y nos sentimos Orgullosos Porque América Latina Y el mundo Y los palestinos Lo acaban de decir A mil veces En las líneas tuyas También habla Con cariño Sobre Sucre El viernes Ese viernes También Nosotros Estábamos Me salió una frase Que espero Que no la malinterprete La iglesia Católica Cuando yo dije Escribí Cristo de Cumaná Yo escribí Y dije Me paré Cuando el lápiz Me fue Porque las ideas Van saliendo De aquí Del espíritu Pasan por el cerebro Y pasan A la hoja Bueno Entonces yo De repente El Cristo de Cumaná Casi que lo tacho Dije no Cristo de Cumaná Se quedó Él lo digo yo De mi corazón Es como un Cristo ¿Verdad? Claro Jugo de pera De no sé qué De manzana Eso es muy bueno También Claro Pero Y bueno Vamos a darle prioridad Al limón El papelón La guayaba La parchita La lechosa El mango Por ahí vi el mango También Mira Mira el mango Que se pierde Tanto en Venezuela El mango Que yo creo que el mango Debería ser El árbol nacional Pero es el araguané Perdón comandante Le falta una cosa aquí Le falta el agua Y el agua Tiene que ser expropiado Porque la maneja Precisamente La empresa polar Y entonces ¿De dónde sacan el agua Estos? Para hacer estos productos Entonces Que tome nota Yagua Que tome nota Yagua Yagua Toma nota Yagua Toma nota No Es que yo me la paso En eso padre Mira Yo me la paso En eso Claro Mira Claro El mapa De las mercancías No ellos si paran Ellos paran Pero lo que pasa Es que yo disparo ráfaga Y ese todos los días Todos los días Pero fíjate ¿Qué pasa? El agua El otro día Estábamos hablando Del agua Que tienen privatizada Empresas transnacionales Que si Coca-Cola Pexicola Eso hay que revisarlo Rápido Rápido Agua privada ¿Qué es eso? Esa agua En primer lugar Es propiedad Del pueblo Es propiedad social El agua Entonces todavía Tenemos rémoras Muchas del capitalismo Porque hemos empezado Apenas el camino Al socialismo Solo que yo planteo Siempre que hay que Profundizarlo Y acelerarlo Padre Usted nos puede bendecir Aquí estos alimentos Señor Todopoderoso Bendiga las manos Que han hecho estos productos Para el servicio De tu pueblo Y a usted otra vez De nuevo Que el espíritu Lo vivifique En su camino Y que es nuestro camino En la lealtad Hasta la muerte Y que no vamos A hacerte otros Falcones Ni halcones De la guerra Sino que queremos Sino que queremos ser Humildes Sacerdotes Y humildes Pueblos Que te acompañan Humildes La grandeza De que nuestros militares Para mí Ha sido por ejemplo Una vez Me preguntó ¿Qué es lo Padre Rojo Lo más importante Para usted En una sola palabra De este proceso? Yo le dije Haber tenido Conciencia Y la valentía De que La iglesia Decíamos que éramos La voz De los que no tenían voz Usted devuelve la voz A quien la tiene Y se dignifica El ser humano Y dignificándose Es cuando Se convierte Verdaderamente En sujeto histórico Que es la revolución Y no objeto Que no necesita Alguien que lo interprete Sino que el mismo Tiene como interpretarse Y de ahí viene Transferir el poder Al pueblo Que usted está haciendo Porque Dios los impulsa Porque el Espíritu Santo Lo ilumina Y porque nosotros Los hombres de corazón Y de revolución Lo acompañaremos Hasta la muerte Pero nuestra muerte No es muerte Sino que también Se volverá Como usted A pensar Hay ese señor Que dijo Que tuvo un sueño Usted tiene un sueño Y el sueño Lo estamos haciendo Con todos nosotros Una realidad Aquí y ahora Como se dice Este ya de char Decía Aquí y ahora En esta circunstancia Que el señor Lo siga adelantando Impulsando Por los caminos Que no conocemos Y que verdaderamente El Espíritu Se padre Te invite Y te aleje Y te ilumine Con todo su grandeza Para que nos conduzca Incluso hasta la muerte Pero estaremos De rodillas Frente a Dios Para que el señor Te bendiga Con toda clase De bendiciones Y que yo lo hago En su nombre En nombre del Padre Y del Hijo Y te consagro En el Espíritu Santo Para que siempre Caminemos juntos Y siempre en la lealtad En el amor En la ternura Y en la esperanza Porque la revolución Es amor No odio No resentimiento Sino grandeza Preferimos Y anteponemos El bien del otro Por nuestro propio bien Y que Luis Reyes Al comando De todos estos Procesos revolucionarios Y en Lara Siga siendo El Luis Reyes Que hemos conocido Y que el pueblo Aclama Y victorea Y se siente felices Y hoy tendremos La victoria absoluta Grandiosa Para que verdaderamente Una asamblea nacional Sea de la revolución Y que por fin La oligarquía Vaya desapareciendo Para siempre Y el medio de comunicación Y la guerra mediática Y la guerra Incluso económica Sea verdaderamente Ser felices En el amor En la grandeza De cada quien Su necesidad A cada quien Su capacidad Amén Amén Gracias Y por todo Gracias 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 Yo sigo siendo El monaguillo Que fui El monaguillo Que fui Y Uno fue monaguillo De unos padres Buenos Sacerdotes buenos Allá en mi pueblo Y Usted con su sabiduría Y su bondad Padre Roja Me 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 llevó a esos tiempos De monaguillo Y por eso Y por eso Con un gran Está escrito Está escrito No solo de pan Vive el hombre Está escrito La causa humana El hombre Es el alfa Y el omega El comienzo Y el fin Eso es El socialismo No hay No hay duda No debe haber duda De ningún tipo El verdadero cristianismo La doctrina de Cristo Es sin duda Base fundamental De lo que hoy Conocemos como El socialismo También Bolívar Dejó muchos escritos Que hoy son base Para La construcción Del socialismo Sucre Mariscal de América Eh Sucre En las líneas de Chávez Hoy Yo rindo tributo Al mariscal de América Porque se cumplieron 180 años De su asesinato Allá en Berruecos ¿Quién lo mató? La oligarquía ¿Quién echó a Bolívar De Venezuela? La oligarquía ¿Quién mandó a matar A Bolívar? La oligarquía Hecha luego Burguesía Apátrida Entregada ahora Al imperio yanqui Desde hace Casi 200 años ¿Eh? Aquí recordando A Sucre Por acá Hablando de la misión Sucre En las líneas de Chávez De hoy Que La he llamado Campaña Admirable Victoria Admirable De la campaña Vendrá la victoria Pero hay que hacer Una campaña Que sea Admirable Desde todo punto de vista Para luego Tener una victoria Que sea Admirable Desde todo punto de vista Ya comenzó La batalla Pues Comenzó la batalla Y aquí Hago la referencia Al mártir de Berrueco Cuando escribo A 180 años Del cobarde asesinato Del mariscal Sucre Este 4 de junio Antier Nada mejor Para rendir tributo A su memoria Que continuar Impulsando El carro De la revolución Ya lo había dicho El mártir de Berrueco El Cristo de Cumaná Desde la Bolivia Que nacía En sus brazos Y esta frase La dijo La escribió Sucre En Bolivia Siendo presidente Cuando empezó a chocar Con la oligarquía boliviana Que a los pocos días Le dio un golpe de estado Y le dan unos tiros Casi lo matan Sucre quedó manco Como decimos en el llano Sucre quedó manco De un brazo Y al poco tiempo Renunció al gobierno Renunció Lo mismo tuvo que hacer Bolívar Poco después Renunció en Bogotá Al gobierno No le dejaban gobernar Sabotajes Conspiraciones Divisiones internas Aquellos dos hombres Entendieron que no eran De este mundo No era el momento No había llegado la hora Como dijo Cristo también Mi reino no es de este mundo Pero yo lo interpreto Padre No es que el reino de Cristo Es de otro mundo Más allá Más allá de Marte O del sol No, no Es de otro tiempo Cristo dijo Mi reino no es de este mundo Es del mundo futuro El mundo futuro Bolívar también lo dijo Bolívar también lo dijo El gran día de la América No ha llegado Mis angustias vivirán en el futuro Volando por entre las próximas edades Dijo Mi imaginación se fija En los siglos futuros Y él lo hizo imaginariamente Para sentir seguramente un alivio Porque se dio cuenta Que no era el tiempo Y que iba a morir Como murió Desfraudado He arado en el mar Pero se imaginó el futuro El futuro es hoy compañero Ya a nosotros No nos es permitido volar Hacia el futuro Porque el futuro es hoy Aquí y ahora Dijo Tallardo Echardán Lo citaba el padre Rojas Mira como decía Sucre Como dice Sucre Cuando la América Se fue a la batalla Por su libertad Lo hizo también Por la justicia Su compañera inseparable Las dos Libertad y justicia Y justicia Podemos decir igualdad Igualdad Y termina Sucre diciendo Sin el goce Absoluto de ambas La libertad Y la justicia Y la igualdad Habría sido inútil La emancipación ¿Cómo lo fue al final? Cuatro años después Bolívar moría Y poco antes de morir Lanzó aquella frase Con ciudadanos Me ruborizo al decirlo La independencia Es el único bien Que hemos conseguido A costa de todos los demás El único bien Era 1830 El mes de enero Era presidente Él todavía De la Gran Colombia El único bien Pero entonces dijo Pero es la puerta abierta Que nos permitirá Recuperar los demás bienes Para nuestro pueblo Solo que la puerta se cerró Él murió Y la puerta se cerró Y se perdió La independencia Que ellos habían logrado Y nos cayó El nuevo imperialismo Junto con los viejos Imperialismos Y así pasó El siglo XIX Y así pasó El siglo XX Pasaron 200 años Y aquí estamos Nosotros Ahora Llegó la hora No hay mañana Es ahora Luis Jonas Reyes Señor diputado ¿No? Líder de la juventud Del Partido Socialista ¿Eh? Bien Luego terminamos Las líneas de Chávez De hoy Con algo muy sencillo Pero yo digo Que es tan sencillo Luis Ramón Como contundente Como eficaz Como eficaz ¿Eh? Solo que hay que hacer La jugada pues Como el hit and run El hit and run No es fácil No es difícil Bueno Un buen pitcher Lo hace difícil ¿No? Un buen pitcher Lo hace difícil Pero el hit and run Es una jugada Hay que El robo de base El squeeze play La jugada Hay que hacerla pues Hay jugadas que son elementales El toque de bola No es difícil ¿Eh? No es difícil Pero hay que hacerlo Así es la campaña No es difícil Esta fórmula De la organización Para el combate De la maquinaria roja Es elemental Y es decisiva Es sencilla Pero es Fulminante Para la burguesía Va a ser fulminante Solo que tenemos Que hacerla pues Y hacerla bien Fíjate lo que digo aquí Camaradas Insisto La organización Básica Para el combate Es tan decisiva Como sencilla Y uno pudiera decir Mortífera Para la burguesía Dos puntos Uno Por cada centro electoral Funcionará una unidad de batalla Bolívar 200 UVB 200 Por cada centro electoral Ya aquí en Lara Tengo la lista Todos los jefes De todas las unidades de batalla Bolívar 200 ¿Cuántos centros electorales Habrá en Lara? ¿Eh? ¿90? Perdón 934 934 Es que como hablan todos Entonces 904 904 ¿Verdad? Ok Son 904 Jefes Y jefas De la unidad De batalla Bolívar 200 Ya eso está allí Ahora Que nadie falle Que no haya ningún currutaco Ahí Ningún currutaco Ningún flojo Ningún pantallero No Verdaderos cuadros revolucionarios Entregados Pero completos En cuerpo y alma Verdaderos líderes Oye Ojalá a mí me diera el tiempo De ser jefe de un centro Pero no me da tiempo De una unidad de batalla Bolívar Yo lo que soy Es un patrullero Ahora En cada centro electoral Habrá Una VB 200 Y cada centro electoral Tendrá Varias mesas Algunos tienen una Los más pequeños Otros tienen hasta 5 Y hasta más ¿Verdad? Bueno Entonces En cada unidad de batalla Bolívar 200 Habrá Tantas patrullas Como mesas Haya En el correspondiente centro Es sencillito Que nadie se confunda Si este es un centro electoral Aquí Bueno Una VB 200 Si aquí hubiera 5 mesas electorales Son 5 patrullas Ahora hay que designar De aquí al 4 de julio Los jefes De patrulla Y las patrullas Cada patrulla 50 militantes Hay que escoger Los mejores Eso está en manos De ustedes Yo ahí no me meto Para nada Yo ni me meto En designar Jefes de UVB Ni me metí En los En la jefatura De los ¿Cómo se llama? Del comando regional No, no Eso es el partido Mucho menos En los comandos Circuitales No, yo no me meto Ahí Para nada Yo me meto En casos excepcionales Como aquí en Lara Que eligieron Ahí el candidato A un señor Que de verdad No No y no No y no Yo lo conozco Respeto al ser humano Lo respeto Pero no 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 sé cómo Aquí el partido Todavía tiene esas debilidades Son llamados A todos aquí ¿Eh? A todos Ahora O en otros casos Muy puntuales Por ejemplo Pero no Menos me voy a meter yo En la designación De los jefes De las patrullas No Ustedes son los que saben Quienes son los mejores Y las mejores Y los patrulleros Y patrulleras Que serán en total Un millón ochocientos mil Y piquito Patrulleros y patrulleras De a cincuenta Patrulleros Patrulleras Por cada patrulla ¿Verdad? Bueno Empecé para trabajar Día y noche Compadre Y ustedes tienen que estudiar Mucho Porque tenemos que convencer A mucha gente Más allá del partido No nos podemos quedar Solo No yo tengo aquí Cada patrullero va a tener Una lista de diez ¿Verdad? Es uno por diez Pedro Pérez Perico de los palotes Juana Gómez Juana Gómez José Facamejo Petronila Suárez Johnny Copertún Etcétera Entonces yo voy a buscar Uno por uno Uno por uno Mira que este señor Mira se murió Vale Se murió Se murió Se murió Petra se casó Y se mudó Para Cúcuta Y es nuestra Pues yo tengo que ir Para Cúcuta Tengo que ubicarla Pues Y tengo que lograr Que ella venga a votar Si es que no se A lo mejor se reubica Para San Cristóbal Para un municipio allá Fronterizo ¿Verdad? Pero si no hay tiempo Tiene que venir a votar Hay que ayudarla Que venga a votar Perico de los palotes Es cualidísimo Johnny Copertún Es cualidísimo Tengo Jefferson Es cualidísimo Tal Oye Tengo tres Es cualidísimo En la lista De diez Tengo dos Niní Y los demás Y los otros cinco Son Patrio muerte Patrio muerte Pero hay este Que tiene problemas Que está enfermo Este se la pasa viajando Cuidado Cuidado Porque viaja mucho Es camionero No vaya a ser Que el día de las elecciones Este por allá En otro lado Todo eso Tiene que manejarlo Cada patrullero Cada patrullera Y trabajarlos a todos Trabajarlos a todos Como un pitcher Que tiene nueve bateadores Que vienen para allá Habrá alguno Que le picha bombita Porque no batea nada Hay otro Hay otro que hay que afincarle La ¿Cómo es la que tú lanzabas Luis? La Sinker Luis Reyes Lanzaba la sinker Una vez me la metió Pero por aquí En una costilla Por aquí Paja Le largué el bate Porque claro Me dio tres pelotazos En un juego Ya, ya No, no fue él Fue el hermano Es zurdo Aníbal Tres pelotazos El tercer pelotazos Le larga el bate ¿Qué te pasa a ti y yo conmigo? Allá en la mata De la federación Aníbal Pichaba duro Y era Era controlado No tanto como Como tú Pero Aníbal Reyes Los saludamos aquí Aníbal Buen amigo Bueno Entonces resulta que Cada quien debe tener Su lista bien Clasificada Y trabajada Los ninis Hay que trabajarlos Con especial Dedicación ¿Cómo entrarle? ¿Cómo convencerlos? Se trata de convencer Y para eso La fórmula Que ayer yo Estaba citando De Carlos Marx ¿Eh? Es una fórmula Maravillosa Si uno se pone A pensarla Carlos Marx dice Se percibe Percibir algo Es darse cuenta De ¿Eh? Percibir Percibir Yo percibo esto Ah No percibo Es no me doy cuenta Como que no veo Pues No me di cuenta No percibí Percibir Dice él Es Solo se percibe Lo que se piensa Entonces el problema Está en el cerebro ¿Eh? En la mente Ustedes no ven que Los estrategas De comunicación Hablan de percepciones ¿Eh? Como percibe La opinión pública Tal cosa Y por ahí se van Es la batalla Por la mente En importantes sectores Del mundo Desarrollado Del norte En Estados Unidos Chávez Este Las líneas Este Este señor Que escribe Es percibido Como un tirano Percibido ¿Por qué? Porque Las mentes De aquella gente Está Contaminada Es lo que ellos Piensan ¿Ve? Es lo que ellos Piensan Ahora Marx Aborda Y profundiza Y dice Solo se percibe Lo que se piensa Y solo se piensa Lo que se siente Entonces ustedes Candidatos Hay algunos candidatos ¿Verdad? Bueno Reyes El primero de ellos Y otros candidatos Y candidatas Y todos Alcaldesas Todos Todos los líderes Ministros Vicepresidentes ¿Eh? Uno tiene que sentir Lo que Lo que Lo que Luego piensa Para Hacerse Entender Ya hay que mirarlo Desde la otra cara De la moneda No pensando en los demás Sino en uno mismo Si yo quiero que se me perciba Debo ser auténtico Debo sentir de verdad Lo que pienso Y debo pensar de verdad Lo que siento Entonces un esfuerzo De voluntad Y de pensamiento De inteligencia Y de pasión No basta la pasión No basta andar como un toro por ahí No, ya va Razón Pasión Y luego eso convence Entonces para eso Hay que abonar El sentimiento Hay que abonar Como se abona una planta Alimentar el alma El sentimiento La oración La introspección Uno tiene que Introspeccionar Zambullirse En las oscuridades A veces De su propia alma Buscarse a uno mismo Por dentro Buscarse a uno mismo Buscarse su propia entraña Y verse Allí Sentirse Para luego Poderle llegar a los demás Al alma también A través de la palabra A través del movimiento Del ejemplo En fin Sentir Pensar Para poder ser Percibido Las ideas Las ideas Tienen que ser Percibidas Con claridad Tan contundente Como esta piedra ¿Qué es más fuerte Esta piedra O una idea verdadera? Una idea verdadera Es más fuerte Que esta piedra Ahora Si es una idea Que no tiene raíz Que no tiene fondo Que no tiene ni comienzo Ni fin Ni nada No, no vale nada No, no, no Nada Nada Y ahí nosotros Tenemos ventaja Pero hay que saber Utilizar la ventaja Tenemos fortaleza Pero tenemos ideas Vaya que cúmulo De ideas maravillosas Tenemos nosotros Vaya que cúmulo De sentires Nosotros amamos Esta patria Amamos este pueblo Somos capaces De morir Por esta patria ¿Verdad? Los burgueses No Ellos ante cualquier cosa Agarran un avión Y se van Lo de ellos El whisky La fiesta ¿Eh? Y el dinero No nos pueden ganar Esta batalla Tenemos que demolerlo Arrollarlo Con amor Con pasión Con entrega Con mística Con ideas Y hay que convencer A mucha gente Mucha gente Los que llaman Ni ni Los indiferentes Vamos por ellos Vamos a inyectarles Pasión, ideas Vamos a discutir Vamos a comparar En este momento Yo creo Que la burguesía La burguesía Anda Asustada Todos esos Gritos que ellos pegan Esas ofensivas Esas agresiones Ese Perdón Incremento De su ofensiva Pues No es un signo De fortaleza No Aun cuando no hay que Minimizarla Nunca 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 En ningún terreno Almirien Saludo a los compañeros De la fuerza armada El general Almirien Boorque Y todos Los compañeros De la fuerza armada Pendiente Ojo pelado siempre Pueden sentarse compañeros Un aplauso Para nuestros compañeros De la fuerza armada Bolivariana Los trabajadores El pueblo El partido Los gobiernos Regionales Locales Nacionales Comunales Todos Alerta Pero ellos Están asustados Elías Yo lo creo Yo les veo los ojos Yo les veo los ojos Y veo Muy de cuando en cuando Sus programas Sus programas Bandera Y detrás de poses Y de show Hay culillo Hay un culillito Ahora Yo creo que ellos Tienen razón Para estar Enculillado Creo que tienen razón Uno ve que No ve que Ellos Se tienen que dar cuenta Los que no están Tan ciegos De odio Y de caña Cañandonga No Si porque Hay uno más De un borracho Los que tienen Cuatro dedos de frente Como dice mi madre Y tienen buenos asesores Centro de estudio Creo que se están Dando cuenta De la verdad En Landes Comienza a ser Comienza a ser He dicho Una verdad ¿Ve? Allá El centro productivo Agrosocialista Papelón Comienza a ser Una verdad Que ya tú la puedes Comparar Florentino Allá en la Marqueseña Ya es una verdad Café Fama de América Es una verdad Diana la Soberana Aceite Diana Es una verdad O comenzó a ser Una verdad Y debe seguir Siendo una verdad Hay que cuidarla Porque cuando digo Es Eso Está siendo pues Porque No es un Es No es un ser absoluto Que ya es Y será para siempre No No Un experimento Un ensayo Que hay que cuidarlo Como la niña de los ojos El socialismo La base material Del socialismo Yo estaba oyendo Mientras caminábamos Y me tomé un café Oyendo Sin embargo A nuestra periodista ¿Cómo se llama ella? Marían ¿Eh? Marían Martín ¿Dónde está Marían? Está por fuera ¿Sí? Llámala Que venga Se siente por aquí Para hacerle una pregunta Yo estaba yendo a Marían Entrevistando a algunos trabajadores Que deben estar aquí A lo mejor ¿No? Ajá Ahí están Los trabajadores de Enlandes Y trabajadora Un aplauso Para los trabajadores Y trabajadores Bravo, bravo ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! Enlandes Enlandes A mí se me ocurren cosas Todos los días ¿Saben? Yo soy disposicionero Ese apelativo Me lo endilgó mi abuela Mi abuela Rosa Este muchachito Es muy disposicionero Hay que ponerle mucho cuidado Y en verdad Yo inventaba mucho padre Invento Cuando yo me metí al ejército Ella me decía No hijo Usted sálgase de ahí Usted no sirve para eso ¿Y por qué no voy a servir yo para eso? Cuando me veo uniformado No, porque usted es muy disposicionero Usted inventa mucho Se va a meter en un lío Yo inventaba Yo me encaramaba arriba En el matapalo Arriba En el árbol de De la De ciruelo Que era Además es muy baboso En invierno Y no se encarame ahí Que está lloviendo Había llovido Estaba baboso Más me gustaba encararme Bueno Disposicionero Fíjate esta mañana Yo venía el día Enlandes Es empresa nacional ¿Verdad? Lácteo Los Andes Porque Esta empresa se llamaba Lácteo Los Andes Y a mí se me ocurrió Llamarla Enlandes En una primera etapa ¿Verdad? Y así se llama Pero Fíjate Esto Esto como sonaría ¿Verdad? Eslandes ¿Por qué es? Porque ya comenzó a ser una empresa Socialista Empresa socialista Lácteo Los Andes Eslandes No sé Es una idea Disposicionero que soy yo Pero eso es para los trabajadores Para que lo discutamos Eslandes Bueno Enlandes Fíjense Trabajadores, trabajadoras Yo estaba yendo A Nuestra periodista Mariana 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 Yo te estaba yendo por aquí Mariana Tú eres bastante joven Periodista ¿Gradúa a dónde? De la Fermín Toro De acá del Estado Lara Presidente ¿Y tú trabajas en qué canal? Venezolana de Televisión Ajá BTV Vamos a saludar a BTV A su Presidenta Ministra Que está por allí Y a todos sus camarógrafos Periodistas Todo el equipo de trabajo De Venezolana de Televisión Que ha pasado a ser un canal Era un canal En el suelo Cuando llegamos nosotros Era un canal Que no tenía ni cámara ¿Ve? Nada Yo recuerdo Con la primera visita Que hice allá Tú está en el suelo Ah Querían privatizarlo Querían ver Comprarlo la oligarquía Y bien barato Por cuatro lochas Hoy es Uno de los más grandes Canales de Televisión De este continente Venezolana De Televisión ¿Eh? Y seguirá creciendo Como Telesur Y ¿Cómo se llama? TVS Televisora Venezolana Social Bien Ahora fíjense Y vive Televisión Miren una cosa Mariana Yo estaba oyendo Que tú entrevistabas A algún trabajador Y le hice el comentario A Tania Mira estos detallitos Que son tan importantes ¿Para qué? Porque nosotros Tenemos que Lograr una percepción Que sea real Además No son esas percepciones Figuradas O basadas en mentiras Que genera La burguesía A través de sus medios De comunicación No El pueblo venezolano Tiene que percibir La realidad Pues Este color es verde Bueno Se percibe verde Ahora Alguien pudiera utilizar Una máquina Una cámara especial Y cambiarlo de color Eso se usa Y que se viera Amarillo ¿Eh? Y ahora Con tanto avance Tecnológico De repente Alguien agarra Elías En una computadora Y le pone cana Y le pone el cabello Blanquito Oye Elías envejeció ¿Eh? O me quitan La verruga A mí Oye Chava se quitó La verruga Ustedes saben Que no me la puedo Quitar Porque la burguesía Dice que ese es El cerebro mío Y por lo tanto Yo me río mucho Yo me río mucho De los chistes burgueses La burguesía Ellos se ríen A costa mía Y yo a costa de ellos Pero me enteré No Que en una fiesta No, no Tú sabes que Chávez Le iban a quitar La verruga En Cuba Y entonces Fidel le mandó A hacer unos estudios Pero No, no No, no se la quiten ¿Por qué? Porque ese es el cerebro de él Y yo me río Muchísimo Bueno Entonces Nosotros tenemos que lograr Reyes Que nuestro pueblo La sociedad toda Nos perciba Como lo que somos Y es una lucha De percepciones La que genera La burguesía Basada fundamentalmente En mentiras 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 Hasta que Como decía Goebbels Comienzan a ser Percibidas Como verdades Nosotros no podemos Hacer uso De esa arma Porque nos está Prohibido Por la ética Nosotros no vamos A hacer eso Pero si tenemos Que hacer uso Del arma De la razón Y de las verdades ¿Eh? Y de la autocrítica Y de los detalles Y de la pedagogía Para que el país Perciba La verdad Verdadera Y no perciba Las mentiras O las verdades Comillas ¿Eh? O las mentiras Convertidas en verdades Por la estrategia Enemiga ¿Eh? Esa es una batalla Que no tendrá fin En Venezuela No tendrá fin Creo yo Al menos para nosotros Miro el horizonte Que nos toca Vital a nosotros ¿Eh? Por bueno Por la naturaleza De nuestra revolución Pacífica Democrática ¿Eh? Un libertinaje Una libertad Que se interpreta Aquí en un libertinaje ¿Eh? Etcétera Ahora Por eso digo Lo que Mariana Le comentaba Le preguntaba A uno de ustedes Decía uno de ustedes Hace poquito Yo lo escuchaba Aquí por ejemplo Había un médico Que venía De nueve a doce Del día Ah Me imagino Que habría días En que no venía Eso ¿Quién fue el que Lo estaba diciendo? Ajá ¿Cómo te llamas tú? Eduardo 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 ¿Cómo es el cuento El médico? ¿Tú tienes cuánto tiempo Trabajando aquí? Diez años En la empresa Diez años En este mismo lugar ¿Verdad? En la planta De Nueva Bolivia Ah Allá en Nueva Bolivia ¿Tú te referías entonces A Nueva Bolivia? A Nueva Bolivia ¿Tú trabajas allá? Yo trabajo allá Ah Y viniste especialmente Para el programa Para el programa Vamos a saludar A Nueva Bolivia pues Bienvenido Nueva Bolivia Que allá estuvimos nosotros Enfermados Y antes de las nueve Tampoco Uno no se podía enfermar Dejiste tú Con mucho humor Debe ser Porque si no había médicos Ya con la entrada De la empresa De la empresa Socialista Este Ya montamos Un ambulatorio Dentro de la empresa Donde hay médicos A las 24 horas del día Con su enfermera Ambulancia Que ven A los trabajadores Tanto en su tiempo libre Como dentro Cuando está En horarios de trabajo Y a la comunidad Lo mejor también Cualquier enfermo Cualquier consulta Y hemos trabajado también Con los CDI Que están Alrededor de la empresa Ok Fíjense ustedes Esos son unos detalles Que yo le comentaba A mi buena amiga La ministra Candidata a diputada Iba a ser diputada Por Caracas Tania Díaz ¿Ve? Porque a veces nosotros No decimos esos detalles No los expresamos Y no se trata Ni siquiera Que lo diga yo Lo digamos nosotros Son ustedes Los trabajadores El pueblo Los medios de comunicación Deben ser del pueblo No tanto de programas Y programas Y programas Hay que darle cabida A las voces del pueblo La radio La radio Muy importante A veces no le hacemos Caso a la radio Mariana La radio Mira La radio Es vital En una guerra Psicológica Pero tiene una batalla Psicológica Una batalla Ideológica Una batalla mental De ideas La radio La radio Los ministros Tienen que hacer más uso De la radio ¿Ve? Todos ustedes Los gerentes El pueblo Las comunidades La radio Ahora Fíjate una cosa Ese es un detalle importante Ahora fíjate ¿Por qué? Hagámonos una pregunta ¿Por qué cuando la empresa Era capitalista Ocurría eso De que venía un médico Tres horas al día? La respuesta La sabemos ¿Cuál es? ¿Cuál crees tú? Que no había más médico ahí No, que no le importaba La salud De los trabajadores Lo que le importaba Era explotar Explotar al trabajador Y sacar la producción Correcto Correcto No le importaba La salud A los trabajadores Exacto Ese es parte Del Del conjunto De elementos Que configuran Esa verdad Pero hay una razón De fondo El dinero El dinero Es decir El capitalista Tiene El único objetivo Que tiene Central Fundamental Es hacer dinero Es ganar real Lo demás No digamos Que es que es un salvaje No Es un ser humano Pero Lo de él Es ganar dinero Lo demás Lo pone en segundo plano Entonces No le importa En verdad Si se enferma Un trabajador Después de la hora No le importa Lo que le importa Es gastar La menor cantidad De dinero posible En el proceso De producción Y luego Vender Lo más caro posible El producto Pagarle Los trabajadores Lo menos Tú decías también Que no le pagaban Sexta ticket En aquel entonces Lo que nos daban Era una comida En el comedor Y ahí toda Como que dice Como en eso Que eso es lo que Hay Ahora con Con el Con la empresa Socialista Nos han dado Los tickets Los seta tickets Que en la actualidad Es a 22,75 El seta ticket El seta ticket El seta ticket El salario Aparte del seta ticket Hay un bono De alimentación Que está en 250 En la actualidad Un bono Alimentación Hay un proyecto De vivienda Que yo orienté Que se hiciera Para los trabajadores Allá Con relación Con Entre Interrelaciones Entre El Instituto Nacional De Tierra Hemos Hemos Adquirido Ya las siete Hectáreas Y en conversaciones Con el Vicepresidente Para el proyecto De vivienda De 400 Trabajadores Allá En la En la planta De Nueva Olivia Pero ya Las tierras Ya las tenemos Siete Hectáreas Siete Hectáreas Ahora hay que hacer Las viviendas Bueno Muchas gracias Compañero Gracias Camarada Por tu intervención Este folletico Me parece Maravilloso Y recoge La idea De mostrar La diferencia Cómo era Y cómo Va siendo Ahora Esto es muy Importante Porque hay una Frase Que tenemos Que grabarnos Nosotros Un concepto Y trabajarlo También es de Carlos Marx Carlos Marx Fue un gran Genio Un sabio Yo lo compararía Con Einstein Con Newton Copérnico Solo que Marx fue Satanizado Por la burguesía Mundial Por el Imperialismo Mundial Bueno Pero él dice Que uno de los Más grandes Desafíos Del socialismo En este caso Vamos a personificar Esa expresión Un desafío Para nosotros Los socialistas De hoy En Venezuela Es Lograr Algo que no es fácil Pero hay que lograrlo Lograr que la transición Al socialismo El camino Hacia el socialismo Pues Sea Humanamente Gratificante Humanamente gratificante Eso no significa Alguien pudiera decir Alguien pudiera decir Bueno Significa Comodidad Cuidado Significa Placeres Para que sea grato A los placeres Eh Acumulación de riqueza Para que sea grato Tengo que tener riqueza No 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 Y ya ahí comienza La discusión El debate Que significa O como tú entiendes Humanamente gratificante Imagínense ustedes El paso de los Andes Bolívar al frente Cruzando las montañas Más altas El páramo Mucho frío Muchos no llevaban Sino una La ropa Que tenían puesta Ni tenían ruana Ni Muchos no iban a caballo O se morían los caballos En el camino O la yegua O la mula Muchos heridos En las batallas Y tenían que cargarlo Ahí ¿Cómo se llama? Camillas improvisadas Parihuela Herido ¿Cómo lograron aquello? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esa gente no iba obligada? Iban en pos De la gloria Y a pesar de que iban muriendo ¿Ve? Como el negro primero en Carabobo Salió muerto ya sobre el caballo Mi general no estoy muerto No soy ningún cobarde Vengo a decirle adiós Porque estoy muerto Y pum Oh Jacinto Lara No fue Jacinto Lara El de la frase No Pedro León Pedro León Torre mi general Si no soy digno De servirle como general Entonces permítame servirle Como el último De su soldado Que grandeza Que humildad Que humildad Hay que ser humilde Tenemos que armarnos de humildad Ahora Estoy hablando de un extremo Un extremo Como cruzar el desierto Detrás de una fe Detrás de una fe ¿Verdad? Una fe La fe mueve montaña Por eso La causa del socialismo Tiene que partir De una profunda fuerza espiritual Una fe No solo es material No solo de pan Vive el hombre Nosotros no somos perros Ni toros Ni vacas Ni serpientes Para vivir solo De lo que comemos No Tenemos un espíritu Vamos Vamos a Hacer que crezca La espiritualidad Porque de ahí Parte lo gratificante Que uno se sienta Útil Que uno tenga Conciencia De que me toca Vivir un tiempo Y de que valdrá vivir Si no aporto Algo útil Para la posteridad Ya eso Es gratificante Muy gratificante Mire Uno puede estar Enterrado En un sótano Amarrado Encadenado Pero si uno Tiene conciencia De que ese Encadenado Que está en una gruta Es útil A una causa superior Ya eso es Gratificante No es que sea Masoquismo No Bueno La frase Que usted me dijo Padre Del apóstol San Pablo Me consumiré Gustosamente Que me importa Si estoy siendo útil A quienes más Lo necesitan Que causa Tan nobleza Incluso Si llegara La muerte Bienvenida Sea Dijo el Che Donde quiera Que nos sorprenda La muerte Dijo el Che Guevara Bienvenida Sea Siempre Siempre que otros Brazos Se empuñen O se apresten A empuñar Nuestras armas Y otras gargantas Se apresten A entonar Nuestros cantos De batalla Y de victoria Un hombre Que logra ese nivel Es invencible Ni la muerte Lo vence Ese nivel De espiritualidad Él decía Es el escalón Más alto De la especie Humana Ahora Nosotros Que estamos dispuestos A eso Tenemos que Hacer que la Que la masa Nuestra Perciba Y sienta Humanamente Gratificante El socialismo La marcha Al socialismo No puede ser Todo el paso Los andes No puede ser Todo el desierto No La familia Venezolana Tiene que percibir Bueno Mejoría En su calidad De vida Tanto en lo espiritual Como en lo material Es una combinación Porque cuando Cristo dice No solo de pan Vive el hombre También está diciendo Que sin pan No vive el hombre No solo de pan Vive ¿Eh? Vive también de amor Pero sin pan No vive Ahora Por eso digo Esto Mostrar la diferencia Eso que tú dices Compañero La diferencia De todos los puntos De vista En lo humano En las condiciones De trabajo Esto es Ya No es el socialismo No nos caigamos A mentiras Ha comenzado Como a Aprenderse Se han comenzado A prender Unas lucecitas De lo que el socialismo Es O va siendo Pero tenemos Que construirlo nosotros Pero no solo En las condiciones De trabajo En el salario En el cestatique En el bono En la atención médica La salud La educación De los trabajadores En esta fábrica Por ejemplo Deben instalarse En toda la fábrica Socialista La universidad De los trabajadores ¿Ve? Para estudiar La misión Sucre Ya está ¿Verdad? Aquí también está Dime a ver Compadre Dime ¿Cómo te llamas tú? Ayrto Cortés ¿Ah? Ayrto Cortés Ayrto Ayrto Cortés Comandante Ayrto Cortés ¿Tú trabajas aquí? Sí En el departamento De calidad de vida En esta planta Sí En esta planta Cabo Ares ¿Cuánto tiempo Tienes aquí Ayrto? Un año O sea que tú entraste Con la nueva administración Socialista Ya nacionalizada Ya nacionalizada Y rumbo al socialismo ¿Cómo es eso de calidad De vida? Bueno Precisamente un departamento Que se compone Por la parte social De los trabajadores En la parte cultural Y la parte deportiva Tenemos unos planes allí Calidad de vida Pertenece A esta crita La herencia De recursos humanos Y estamos Haciendo jornadas Socialistas De cemento Traendo Trayéndole cemento Regulado A los trabajadores A 935 De cemento andino De la planta Que está en Trujillo También nacionalizada Por la revolución ¿Traen el cemento ¿Para qué? Ajá ¿Para qué? Para los trabajadores Que están construyendo En sus hogares Mejorar la vivienda Ampliarla Sí Pero estamos rompiendo La especulación Porque se lo estamos Trayendo a 935 Cuando en la calle Se consigue a 25 Especulado Entonces nosotros Estamos haciendo Un esfuerzo allí Con los trabajadores Para que lo consigan Un precio Al precio Al precio Que está regulado Y se lo lleven A sus hogares Para que tengan Mejor facilidad Para las construcciones La parte de las misiones Tenemos dos ambientes De misión Rivas Y dos ambientes De misión Sucre Con una sección De misión Sucre De agroalimentaria Bueno Bueno Esos son algunos ejemplos Muchas gracias Aírto ¿Y qué profesión Tienes tú Barber? Estoy estudiando En la misión cultura Ah Eres promotor cultural Activador cultural Activador cultural La misión cultura El convenio Del ministerio de la cultura Con la UNERS Gracias Aírto Con la universidad Simón Rodríguez Simón Rodríguez La misión cultura Las misiones No olvidemos las misiones Ni por un día Elías Y hay que estar Revisándola Rectificándola Reimpulsándola Permanentemente Esta es una misión Muy importante Que fíjate Ha pasado A un plano Clandestino ¿Sí? Clandestino La misión cultura Otra misión Que pasó clandestina Fue la misión árbol Clandestina La misión Miranda La misión Piar Esas misiones pasaron A la clandestinidad Deben estar en las montañas De Lara Por allá En la guerrilla Andan clandestinas Tú eres uno Tú eres uno De estos clandestinos Pero mira donde andan ellos Existen Están ahí Activadores culturales Y ahora trabajando aquí En la empresa Y miren lo que están haciendo Que yo ni me imaginaba Trayendo cemento directo De allá Eliminando intermediarios Para los trabajadores Ahora En la medida en que nosotros Tania Compañera Luis Compañero Compañero Elía Todos Padre En la medida en que nosotros Seamos capaces De Con un esfuerzo Sobrehumano Pero muy inteligente Lograr que la mayoría del país Perciba esta verdad Iremos convenciendo A los indecisos A los Renuentes A los Ni Ni A los Envenenados No hay nada que convenza más Que una verdad ¿Eh? ¿Cuántas veces uno Bueno No le tuvo miedo a algo Miedo Oye Ustedes creen que tirarse de un avión En paracaídas no es El que diga que no le dio miedo Está mentiendo Yo no creo eso Yo tenía pánico La primera vez Además Como yo era un Veguero Era la primera vez Que me montaba en un avión Ya ese era el primer susto ya Pero además Tenía que tirarme por la puerta Con los compañeros ¿Eh? Y aquel Era los Hércules 630 Aquel avión Que suena como un demonio ¿Ah? Los 623 Aquello Ajá Los 623 Dígame cuando uno se sentaba ahí Compadre Y el avión empezaba a subir ahí Mi madre ¿Quién me mandó a meterme a mí en esto? Cuando abrían la puerta ¡Ay! Dios mío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y cuando uno veía que salían los primeros Se tiró el primero ¡Ay! ¡Para allá voy yo! Bueno Pero después uno Después uno se No solo le perdió el miedo Sino que a uno le gustaba Uno disfruta Disfrutaba Un paracaidista ya Después de 5 8 10 saltos Ya lo que le gustó Vamos ¿Cuándo viene el avión? ¿Cuándo hay avión? Más bien uno andaba peleando por un avión Que no había No, que no hay aviones Disponibles ¿Ve? Porque ya uno después disfruta pues A pesar de que es un riesgo Pero ya uno Anda Anda Y así Así pasa ¿Eh? El miedo a la primera vez En el amor ¿Eh? Siempre hay una primera vez Que ahí nos anda O no, no Diga Así que no Anda Anda con un miedito ahí ¿Ve? Y después ¡Uh! Después Después uno va zumbado Así es todo En la vida casi todo Pues Mi abuela decía Ay Dios Yo no sé de dónde se cuella eso Aguguito Que hay que ver Qué valiente tuvo que ser El primero que se comió un aguacate Cosas viejas Viejas, viejas ¿Por qué? Pues bueno Porque hiciera veneno Se lo comió Bueno Pero eso pasó igual Con la naranja Con todo Entonces hay gente que tiene miedo Miedo por desconocimiento Miedo por mal conocimiento Veneno Esta campaña Y bueno Y la campaña tiene que ser todos los días El alo presidente Ya va por cuánto Número 300 ¿Qué? 60 Bueno Y la intención Del alo presidente Es esa pedagogía Transmitir verdades Hacer crítica Autocrítica ¿Ve? Dijo el padre Lanzar líneas También, también Ahora fíjense esto Miren esto Diferencia Este librito es bien bonito Me lo voy a llevar Y es un ejemplo Vamos a darle un aplauso A Enlande Por esta iniciativa Enlande Enlande Con la cooperación De PDVSA Petróleo de Venezuela Una de las más grandes Y mejores empresas De este planeta PDVSA Vean ustedes La producción de leche Pasteurizada antes Vean Y esto está hecho A escala 17.000 litros Por día Y ahora Esta cifra No está actualizada Este era hasta diciembre Esto subió incluso Era 230.000 litros Vean De 17.000 Ahora aquí Esto está muy bien hecho Porque está gráfico Mira como se entiende rápido Mira Se multiplicó Por 10 Por más de 10 Por 15 Prácticamente Porque 1500% Hasta la fecha de hoy Esto es muy Muy gráfico Muy pedagógico Vean Muy Esto está bien hecho Yo los felicito Y los invito A que hagamos uso De De la creatividad De la gráfica De la pedagogía Mira la producción De mantequilla Era de 2 toneladas Al mes Ahora son 21 toneladas Al mes Y el gráfico Se queda corto Yo lo hubiera puesto De otra manera Porque 2 Es por 10 ¿Verdad? 2 por 10 20 Más de 10 Yo hubiera puesto Aquí una paquita Sola Y aquí 20 paquitas O 10 Perdón 10 paquitas Aquí hay 1, 2, 3, 4 Incluso se queda corto El gráfico 1 Y aquí 10 2, 20 Eso es un mil y pico por ciento ¿Ves? ¿Ves? Esto Esto es una verdad ¿Ves? Que pulveriza las mentiras De todo lo que dicen A diario La burguesía Fede Cámara Conce Comercio Todos los días Yo tengo ahí el resumen de prensa Mira Esto es de hoy Esto es de ayer Fede Cámara y con Industria Dice aquí Fede Cámara Perdón El presidente con Industria ¿Qué dijo? Entre otras cosas El gobierno busca la destrucción Del aparato productivo nacional Eso va a generar más desempleo Y más hambre Ahora Ellos son los campeones del capitalismo Y es el capitalismo El que está generando En el mundo Cada día Más desempleo Y más hambre Pero ellos dicen Ellos lo plantean al revés Y dicen que es el gobierno Que es Chávez Que el problema es uno solo Dicen ellos No, aquí el problema es uno solo Cuando dicen eso Porque dicen es Chávez ¿Ves? Y siguen alentando Por ejemplo aquí Elías Esto hay que investigarlo de nuevo Esto que llaman Esto que llaman Yo esta mañana llamé al ministro del interior Por esto que está aquí Déjame ver Si lo consigo ¿Cómo se llama esta página? Hoy es 6, ¿verdad? Hoy es 6 O sea que esto es lo de hoy Tiene que ver Tengo que conseguirlo Aquí debe estar Consíganme por ahí A ver si me consiguen Un documento ¿Cómo se llama esta página? Web Donde escriben mucho Contra el gobierno Noticiero digital Siguen apareciendo Incitaciones A un golpe de estado Y eso no se puede permitir No se puede permitir A ver si me la consigue Por ahí alguien Yo la vi esta mañana O anoche Esta madrugada Yo leo mucho de madrugada Y estaba subrayándola Y llamé al ministro Tarek El Aysami ¿Ves? Donde dice Hay alguien que escribe ahí pues Ahora hay unos responsables De la página Ese es como un periódico No, no De aquí alguien escribió Bueno, pues tú eres dueño Del periódico Tú estás publicando eso ¿Verdad? O el dueño de una televisora No, eso lo dijo fue él Bueno, pero tú eres el que estás transmitiendo ¿Entiendes? ¿Eh? Entonces ahí hay un señor Que escribe Que bueno Que los militares Que ya están listos Para actuar Ahora Esos son voceros de la burguesía Voceros de la burguesía Que andan a la búsqueda De un golpe de Estado Que andan a la búsqueda De un Pinochet Bueno, Almiria Ya tú sabes lo que hay que hacer Si se les ocurre Hay que barrerlos Que no se les ocurra más bien Que no se les ocurra Cuidado con las cámaras Que no se les ocurra Que no se les ocurra Porque la revolución pudiera cambiar De carácter La revolución pudiera cambiar de carácter aquí Eso no depende de nosotros Yo me aferro a la constitución Pero no crean que yo voy a ser tan pendejo como fui Hace ¿Cuántos años Luis ya? Ocho años Que venía Casi me fusilaron Y yo llegué aquí de pendejo Y a llamarlos al diálogo ¿Diálogo? Yo recuerdo al padre Roja Que un día me dijo Antes del golpe Él me hizo una crítica Con mucho cariño Pero yo siempre le oigo sus críticas Cuando yo Yo era un bobo No, en vaino la espada No, yo en vaino la espada Y busco el diálogo Que me dijo Roja Ese mismo día O al día siguiente Que llegamos de noche a Barquisimeto A algún evento Estaba el gobernador Reyes Reyes Esperándome Y él al lado Y me dijo Me llamó Mire, presidente No envaine la espada Porque si usted la envaina Nos envainan Y es verdad Tiene razón Si es que Cristo lo dijo Vine con una espada y un látigo ¿Verdad que si lo dijo? Yo Cristo Mi señor Nuestro señor Cándido como las palomas Y astuto como las serpientes Yo era un cándido Casi me entierran en urna blanca Si, si a mi me hubieran matado ese día Tenían que haberme enterrado en urna blanca Y un angelito Para ahí va el inocente este ¿Eh? Un inocente Un angelito casi ¿Eh? Ahora no Por eso digo que ni se les ocurra Oye, pero yo estoy seguro Que leí eso anoche ¿Dónde está el equipo mío ahí? ¿Eh? ¿Dónde está la China? No vino No vino la La Isi tampoco ¿Ve? Bueno, mientras aparece Lo que leía Hay que mandar a buscar eso Y hay que abrir una investigación inmediatamente ¿Eh? Porque en ese noticiero Digital Según Lo que leí Hay que verificarlo primero Por supuesto Están Incitando Aquí está Espera tu momentico No Aquí está otra noticia Que sale por allá No está aquí Está en otro papel de estos Ahora Un resumen de noticias Fíjate esto Se busca la destrucción Del aparato productivo nacional Esa es la mentira De Concecomercio En este caso Es con industria Un señor de apellola Arrasada ¿Ve? Después dice Rechazamos el discurso De violencia Del gobierno nacional En contra De la propiedad privada Vean ustedes Ellos defienden Es su propiedad monopólica No defienden La pequeña propiedad privada No Más bien ellos Se tragaron Esa pequeña propiedad Ellos le anularon Le quitaron al pueblo La propiedad De casi todo De la vivienda Del pequeño fundo Los latifundistas Acabaron con los pequeños fundos Con casi todo Se los tragaron Los bancos capitalistas A cuánta gente No le quitaron Su pequeño apartamento Su modesta vivienda Dada en garantía Dada en garantía Por préstamos impagables Cuando llevaron los créditos Hasta 60% Y más Cuántos campesinos No perdieron su tractorcito O sus 10 hectáreas O sus 10 hectáreas ¿Eh? Etcétera Hasta la vida Se las quitaron Ellos Entonces dicen Que no Que Chávez Tiene un discurso Contra la propiedad privada No, no Yo me aferro A lo que dice La constitución ¿Eh? Nosotros estamos dispuestos A promover La propiedad privada Es un mandato Constitucional Pero Como dice la constitución Siempre y cuando Esa propiedad privada Vaya En beneficio Social Eso no lo quiere entender La burguesía No lo entienden Y quieren entenderlo Ni lo van a entender Porque esa no es su naturaleza Es como pedirle Peras al horno Como dijo El filósofo aquel Peras al horno O tú que le pidas A un árbol de naranja Que eche cambur Una cosa de esas ¿Y cómo le vas a pedir? O un morrocoy Que sube un palo Morrocoy no sube palo Ni Cachicamo se afeita ¿Eh? Una cosa así Bueno Pero estos son ellos Esta es una guerra Una guerra ideológica Ellos empeñados En convencer a la gente De que el socialismo Es un fracaso Lo cual Es una mentira Pero ellos la manejan muy bien Manejan muy bien La estrategia que tienen Y nosotros Empeñados en convencer A la gente De nuestra verdad Que está aquí comprobable Esto que estamos viendo Aquí en Enlande Es una muestra apenas De lo que será El socialismo Mira No solo En el beneficio Del pueblo Y los trabajadores Sino en la producción Producción de mantequilla Producción de queso Pasteurizado Mira Vean aquí El folleto Cuatro toneladas Este dibujo también Está hecho Pero no está respetando Las escalas De cuatro a veintiocho Son siete ¿Verdad? Es multiplicar por siete Aquí debería haber Siete paquetes De De queso ¿Ve? Una Yo había dibujado una Y aquí siete ¿Ve? Cuatro por siete O cuatro y veintiocho Esto se multiplicó Por setecientos por ciento La producción De queso pasteurizado La producción De leche en polvo No había Cero Ahora Mil cuarenta toneladas De julio a diciembre Leche en polvo Los Andes Sigamos Néctar de guayaba De sesenta y ocho mil Litros por mes Ciento diez mil Litros por mes Papelón con limón No había No existía eso Ahora estamos De ochenta y dos Mil litros por mes No me quites La cámara aquí Déjame leer Néctar de mango alegre Donde se producían Ciento cinco mil Estamos ahora En ciento trece mil Mango Alegre además No es cualquier mango Es mango alegre Ajá Vean ustedes esto Mejoras laborales Transporte para los trabajadores Antes Servicio en un solo turno Ahora servicio Los tres turnos El capitalista Reduce para ganar más Nosotros no El socialismo Tiene que invertir Todo en función Del bienestar De los trabajadores Y del pueblo Mejoras laborales Clínicas industriales Antes Y ahora La transformación De las clínicas En cantidad Digo yo De metros De construcción Doscientos cincuenta y ocho Por ciento De incremento Era Era como un cuartico Veinticuatro metros cuadrados Eso no era una clínica Era un cuartico ¿Ah? Era un cuartico Era un cuartico De seis por cuatro Ahora tienen Doscientos Perdón Ochenta y seis metros cuadrados En Cabudare En Nueva Bolivia Era de veintidós metros cuadrados Más pequeño Ahora tienen una Una enfermería Vamos a decirlo así De cincuenta y seis metros cuadrados Más del doble Y me imagino que ahora Bueno con médicos Enfermera Y turno completo ¿Verdad? Tres turnos ¿Y medicina? ¿La medicina? Debe haber una farmacia Por lo menos con la medicina ¿Ah? ¿Cómo? Dime compadre Mi nombre es Ricardo Rosillo Pertenezco a la planta de Nueva Bolivia Ah Allá está el proyecto La comarada Emilio Trabajador de La actualidad de Nueva Bolivia Está montada en el proyecto De la farmacia social Ya lo que falta son La permisología Y la construcción del local Que ya está en proyecto Dentro de la planta Farmacia social Sí Obviamente El consejo comunal del sector Nos va a facilitar Un local para Vaya funcionando Mientras que dentro de la instalación De la planta Se construye Para disolar eso Gracias Ricardo ¿No? Ricardo Miren ustedes Servicio médico Antes Servicio en un solo turno Con un médico Y una enfermera diario Para consulta únicamente No había chofer Para la ambulancia Ahora Servicio en los tres turnos Cuatro médicos Y cuatro enfermeras por día Servicio de cura Y observación Médico coordinador Tres choferes Para la ambulancia La causa humana Mejoras laborales Mejoras laborales Comedores Miren la foto esta Infraestructura de pobre calidad Y acabado Luz inadecuada Uso de ventiladores Mobiliarios Y utensilio en mal estado Ambiente inhóspito Aquí en cabudares Ahora vean ustedes El comedor Este es el comedor Mira edificación Tienen Tienen aire acondicionado Televisores Y bueno Y una buena cocina Tienen cocina Cocina Comedor Totalmente nueva Construcción Y materiales De primera Aire acondicionado Pantalla de televisión Mobiliario Y equipos Nuevo ambiente Digno y agradable Entonces Eso es ¿Ves? Humanamente Gratificante No significa Que vamos a ser millonarios Cuidado con eso Porque es que nos han metido En la cabeza Desde niños Que hay que ser rico Esa es la trampa De la burguesía Es algo así Como las carreras de caballo Ayer yo pasaba Por el hipódromo Y le decía Al teniente Escalona Y de pronto Escalona dijo Mirando el monte tan alto Ustedes saben Ese poema El teniente Escalona Cazador novato En un rastrojo Escalona Trabajaba con Juan Santo El teniente Escalona Le decía yo ayer Mira Escalona Está el hipódromo Cuanto terreno Tiene el hipódromo Ya le quitamos Un pedazo Y estamos haciendo Unas viviendas Ya entregamos Las primeras Pero estamos haciendo Otras allá arriba Una tremenda urbanización Ve Estábamos en el poliedro En la juramentación Cuando veníamos saliendo Pero el hipódromo Que Cuanta gente No pasó toda su vida Jugando caballo Y nunca ganó nada Ve El 99% Nunca ganó nada Y los burgueses Se llenan de plata Pues Se llenan de plata Se una trampa Y hay gente Que se envicia Tanto al juego Que termina arruinado Y arruina La familia Y todo Se endeuda Para toda la vida Vende hasta la casa Y vende hasta Rosalinda Te juega Rosalinda El vicio El juego ¿Ve? Así es el capitalismo ¿Quién quiere ser millonario? En la lotería Pues La lotería Si me pego la lotería Pero de un millón Uno Si acaso Ahora La burguesía Maneja bien Eso Ellos crean La ilusión A través De sus Televisoras Sus programas ¿Quién quiere ser millonario? Incluso Programas Algunos bien Inhumanos Ustedes no recuerdan Aquello que usaban A una muchacha Muy humilde Que la agarraban De un barrio Pobre Y se la llevaban Allá Y después La transformaban ¿Ve? Reina por un día No sé Con un programa Horrible 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 Agarraban Una muchacha De un barrio Pobre Y entonces La sentaban ahí Y la maquillaban Y le ponían Un peinado Y un traje Ahí salía Ella como una reina Y aplazó Y yo decía Dios mío Que cosa Yo sentaba Mis hijas Ya niñas Niñas todavía Vean eso Niñas Vean Rosita María Vean acá Vean eso Por favor Vean eso Yo mis hijas Creo que Ayudé en algo No pude ser el padre Que quise No pude Y les pido perdón Pero las amo En infinito A todas Y a todos Pero una vez Yo recuerdo Que estaban peleando En el Osa Por un billete Billete 20 Como quiera Ven acá a las dos Esto no vale nada Sean hermanas De verdad No está peleando Por 10 bolívar 20 bolívar Después me la llevé A comer helado Y gasté más De los 20 bolos Pero los 3 Juntos y abrazados Nos envenenan A los niños A las niñas Dime compadre Que iba a decir tu Que me levantó la mano El compañero Por favor Muy buenas tardes Presidente Un saludo Combativo revolucionario Yo soy Moisés Piñero Secretario de Organización Del Sindicato Inversión de Milazo Presidente Tomando la palabra Del camarada Ya de Nueva Bolivia Respecto a la casa Y la botica La botica Popular de medicina Y la farmacia Le decimos Que nosotros Como están los camaradas Allá de 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 Nueva Bolivia Nosotros todavía No contamos Con un proyecto De vivienda digna Para los trabajadores Aquí en el estado Lara Igual que la Igual que la botica Todavía no ha empezado La construcción Aquí dentro De la empresa Una de las inquietudes Que tenían Que tienen los trabajadores Respecto a la llegada De los compas De cada seca Cuando ayer Manifestaron ellos Junto Junto a los A los mismos trabajadores Aquí en la empresa De que ya ellos Del INTI Le han dado Le han dado Siete hectáreas Para la construcción De una vivienda Nosotros aquí al frente Aquí al lado De la empresa De la empresa Enlande Tenemos un terreno Que cuenta más o menos Como con cuatro hectáreas Tres puntos Cinco hectáreas Sabemos que ese terreno Es de un agente capitalista Que está muy bueno Para el hábitat El hábitat De la vivienda De los trabajadores Aquí en la De la acta Los Andes Esa era Esa era mi petición Señor presidente Mira Moisés 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 Líder Es un derecho De ustedes ahora Así como allá En Nueva Bolivia Ya han avanzado Aquí también Hay que avanzar Pues ¿Qué me dices tú No está Perdón Mauricio Mauricio Herrera Claro Mauricio es Gerente general A nivel nacional De Enlandes ¿No? Sí ¿Quién es el que está aquí Encargado? Rogelio Bueno Vamos Vamos a trabajar eso Pues ahora Ustedes reúnense Y búsquenle Viabilidad A todo A todo eso A todo eso A todo eso ¿No? A todo eso Las viviendas La botica Todos Los derechos Laborales Porque la idea Es esa Ir mejorando Claro Yo le decía Por allá A unos trabajadores Una vez Una vez Que estaban pidiendo Como que mucho De una sola vez Me dio la impresión Entonces yo les dije Mira No vengan a pedirnos A nosotros ahora En un solo día Lo que ustedes Nunca le pidieron Además A los privados Capitalistas ¿Ves? Entonces hay que llevar Las cosas Bueno Con sentido De progresividad Pero yo pido Que se estudie El caso Del terreno Y hagamos Un proyecto De vivienda Comedores Vivienda Ahora tienen Este comedor Aquí tienen Las mejoras Las utilidades Anuales La cestatique El cestatique La caja De ahorro Ayuda económica A trabajadores No había ¿Eh? Eso no Que ayuda económica Nada Cero Ahora hay un departamento De ayuda Que ha beneficiado A 311 Trabajadores Y familiares Donde se ha invertido Más de un millón Doscientos mil Bolívares fuertes Techos de asbesto Que se han sustituido Misiones educativas No había misiones Aquí Misión Riva 77 trabajadores En la planta Misión Sucre 139 trabajadores Construcción de cuatro Aulas para las misiones Allá en Nueva Bolivia Adiestramiento Laboral Planes vacacionales Se han gastado 637 mil Bolívares En los niños 832 Los hijos De los trabajadores Ferias escolares En Cabudara Y Nueva Bolivia Actividades deportivas No había Ahora hay equipos De softball De voleibol Baloncesto Fútbol Fútbol de sala Bailoterapia También hace Eso negra La bailoterapia ¿Qué dices tú mi negra? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas compañera? Si yo le cuento ¿Quién soy yo? Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? De todas estas empresas Que han pasado por acá ¿Cómo es eso? A ver Yo estoy aquí Desde que Era Juconasa Ah ¿Aquí en esta misma planta? En esta misma planta ¿Hace cuántos años Me estás hablando? Del 86 86 He pasado por todas estas plantas Bueno En la cual La última planta que tuve Fue con Maveza Cuando estuve con Maveza Maveza le vendió a Milazo Yo era operadora Operadora número uno Tengo fotos Tengo papeles Operadora de plantas Operadora de las máquinas cherry ¿Esa máquina es cuál? Las cherry donde están Donde se sacan todos esos productos ¿La de? De todo He pasado todo El vaso de cartón Ok Ok La que vimos ahora ya Exactamente Pero ahora es más moderna Claro Eja Estaba viendo también Que el envase de medio galón La máquina ahora es más moderna Antes no Antes era manual Antes yo hacía esto Y coleaba el suestador Porque era más rápida yo Que el suestador ¿Y tú eres de aquí De Camudares? Soy de Santa Rosa De donde es la Divina Pastora Ah De Santa Rosa Saludo le manda El niño Luis Alejandro A su hija Que estudia con él Estudiaba con él Ahora ya no estudia con él Y una Rosine Rosine Ajá Y este Bueno La papá de él es profesora Y me dijo que aquí En En Marquesimeto Estamos ¿Cómo es que se llama esta cuestión? Este Ahí se me olvidó No Este Ella es profesora Ella es profesora Ella es profesora Ella tiene su hija Que se graduó En la ¿Cómo es que está? Esta que se me olvidó Misión Sucre En la Misión Sucre Exactamente Pero ninguno de esos niños De esas personas que salieron de ahí No tienen No tienen trabajo De la Misión Sucre No Esas no son las misiones De la UREFA De la UNED Ah De la UNED La Universidad de la Fuerza Armada Exactamente En Santa Rosa tenemos un proyecto con un liceo Tiene más de tres años Este Ayer se me acercaron demasiada gente Me entregaron cartas Ya yo las entregué Y aquí tengo un proyecto que es la Vinotín Ya esto está encaminado todo Incluso usted Firmó unos tubos Que era para el agua Y esto tiene seis años ¿Qué proyecto es ese? Proyecto de la Vinotín Este es un terreno que tenemos acá Yo no recuerdo ¿Verdad? Pero Tendría que ver eso para recordar bien De que me estás hablando Reyes Tú puedes Tú puedes ir a recibir allá Por favor Ya yo le entregué esto A un asistente suyo Ahora este es el proyecto Pero estas son las originales Bueno Son de los trabajadores de acá Que me hicieron Me hicieron el favor Que él se le entregara Esos son cartas Pero no Este es el proyecto El proyecto Por favor Entrégale Ya se lo entregue a la señora Por allá A su asistente esta Y ahí ya me la recibió Pero entregale a Reyes La carpeta esa No O no es para mí No, ya se le entregue Ah, bien Entonces búscate las copias Búscate las copias Y cómo te llamas tú Lesbía Rodríguez Lesbía ¿Y tú estás trabajando aquí ahora? Ajá ¿Sigues trabajando aquí? Tengo 17 años trabajando ¿En qué área tú trabajas? Ahora me desmejoraron Porque de operadora Paseaba a hacer mantenimiento Te desmejoraron ¿Cómo la desmejoraron? Claro Yo era operadora ¿Y por qué la van a desmejorar? Ah, a ver dime Lo que pasa es que ahora Hay puro hombre Y yo soy la única Sobreviviente Pero cómo va a hacer ¿Cómo va a hacer el machismo? Cuidado Cuidado con el machismo Aquí tengo fotos ¿Qué me dices tú? Tengo cartas Mira ¿Ah? ¿Cómo? Eso fue en el pasado Ella viene de trabajar Como lo dice ella De Maveza ¿Verdad? Posteriormente Nosotros absorbimos El personal Pero ella dice Que la desmejoraron Ella trabajaba Ella trabajaba Como Maveza Como operadora Y en la gestión de Maveza ¿Y por qué no pueden ponerla De operadora de nuevo? Bueno En eso estamos En función de De que ella pueda Rotar por turno Porque se trabajan Tres turnos de trabajo Ajá Y darle una facilidad En un turno que sea diurno Estamos creando ese puesto Bueno Está bien Yo quiero que la Que conversen ustedes En honor a su antigüedad Es correcto En honor a que es mujer Correcto En honor a que es una lideresa Además Porque se ha levantado Ya ha dicho Yo quiero que tú Le Bueno Que la ayudemos Para que ella Ella vaya a ser Lo que más sabe hacer Pues operadora Bueno Vamos a seguir Porque tenemos un pase para allá Tenemos listo el pase En fin En fin Aquí vamos Nosotros Y además otra cosa ¿Ves? Otra cosa La participación De los trabajadores La relación Con las comunidades El apoyo De salud A las comunidades Protección Y seguridad A las comunidades Apoyo en educación A las comunidades La leche escolar Para los niños Servicios Alimentación Etcétera En fin En fin Se trata de Repito Proyectar El cambio Las diferencias Y yo cada vez que llego Allá Florentino Y entro por allá Recordando esas sabanas De toda la vida Que las vi Inhóspita Como está Como está Florentino Ahora El cambio es Del cielo A la tierra Del capitalismo Feudalismo Al socialismo La producción La felicidad De la gente Que ahí vive Que ahí trabaja Y otra cosa Un gobierno Que Trabaja con En alianza Con la clase Obrera Un gobierno Que estará siempre En los distintos niveles Elías Tú como ministro Vicepresidente Ustedes como Bueno Gerentes Encargados Responsables Coordinadores Oyendo a los trabajadores Oyendo los reclamos Permanentes Las propuestas Las necesidades Que si las viviendas Que si Las desmejoraron Que si hace falta esto Que si hace falta aquello Y nosotros Buscaremos Con ustedes Siempre Las mejores soluciones Con el privado En la empresa privada El trabajador Que empieza a pedir mucho Le buscan la vuelta Y se va Lo votan Lo descierran La puerta Y además Le dicen a los demás Bueno Aquí el que empieza A pedir mucho Lo votamos ¿Eh? Aquí no hay vivienda Esto no es Como digo Una vez yo oía A un capitalista Decir Bueno Y ustedes creen Que esto es una beneficiencia social Vayan a pedirle al gobierno Ah Muy bonito Tú explota a los trabajadores Y después Vayan a pedirle a Chávez Esa es mi responsabilidad Esa es la empresa capitalista Egoísta Exprime al trabajador Y llena de riqueza Al capitalista En el socialismo Se produce Para todos Bajando los costos Vendiendo más barato De mejor calidad Para que vivamos todos mejores Ayudándonos unos a los otros Por cierto Además Empresas Sustentables Sustentables El vicepresidente Me estaba informando Que Bueno Producto Del trabajo De ustedes La empresa En el año Dos mil Nueve Dio unos beneficios Los beneficios De la empresa En primer lugar Los trabajadores Ni se enteraban Que iban a enterarse Eso iba con un solo bolsillo El capitalista El dueño O los dueños El pequeño grupo Que eran los dueños Los ricachones Compadre Nadie sabía Cual era el beneficio La utilidad Pues Yo le doy la palabra Al vicepresidente Porque después tenemos El pase para Vamos a inaugurar En unos minutos Una supercaba De Pedeval Sigue creciendo Pedeval Por encima De los errores Seguimos adelante Mercal Sigue creciendo Aquí está el ministro Alimentación Y pido un aplauso Para el ministerio De alimentación Pedeval Mercal Y el sistema De distribución De alimentos Y de bienes Y servicios Que hemos creado No teníamos nada Nada de eso Todo lo tenía La burguesía Mira Elías Por favor Explícanos Bueno Un saludo primero Al vicepresidente Elías Agua Ministro de agricultura Que ahora tiene Bajo su Coordinación En Landes ¿Verdad? Correcto Elías Agua Gracias presidente Bueno miren En una muestra No solo de que Se ha incrementado La producción Y de que Paulatinamente Se ha ido mejorando Las condiciones De los trabajadores Esta empresa También Está Aportando ahora En primer lugar Al fisco nacional Presidente Cuando tuvo Una declaratoria De impuestos Y un aporte Al impuesto Nacional De 38.9 Millones De bolívares Fuerte Y luego Su utilidad Final Para el año 2009 Fue de 78.5 Millones De bolívares Fuerte Primero aportó Vía impuestos Sobre la renta Al fisco Nacional 38.9 Millones De bolívares Fuerte El año 2009 El 2009 O sea Aportó Mediante ¿Cuánto pagaba En impuestos En los años anteriores? Hay que comparar Es bueno comparar No tienen la cifra Hay que revisar Cuánto pagaba Porque muchas veces Esa es otra cosa Que los burgueses A mí me odian Y me quieren votar Al gobierno ¿Por qué? Porque ahora Les estamos obligando A cumplir Con la ley A pagar impuestos Ellos no pagaban Impuestos Comadre ¿Ve? Y los gobiernos Eran cómplices Con ellos Las leyes Las hacían ellos Y las leyes Impositivas De antes Era para permitirle A los ricos No pagar impuestos Las leyes Facilitaban La evasión fiscal ¿Ve? Esa es otra forma Que ellos consiguieron De bueno Y ganar más plata Pues no pagar impuestos Al gobierno Al pueblo A nadie El impuesto Es para el pueblo Por eso sería bueno Revisar Si esta empresa Pagaba impuestos ¿Y cuánto pagaba? ¿Ve? ¿Qué más? Generalmente ellos Con artificios contables Nunca tienen dividendos Y por eso no pagan impuestos Es lo que generalmente Hacen las empresas privadas En Venezuela Y ahora Hacían 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 Nos debemos permitir Que eso siga ocurriendo Ahora La utilidad Final De la empresa Es de 78.5 millones De bolívares Fuertes Que la empresa Ahora rinde cuentas A ustedes Como jefe Del tesoro nacional Y le propone Una distribución De esos recursos Para que su consideración Y su aprobación Del uso De estos dividendos Que ahora le pertenecen A todos los venezolanos Y venezolanas Que antes iba Simplemente A un grupo A una familia A una persona Y ahora Puede ser Usada Para los Casi 30 millones De venezolanos Y venezolanas Que somos Hoy Y le entregamos Bueno Usted como administrador De la hacienda nacional Disponga De estos dividendos Presidente Bueno Muchas gracias Elido Gracias Elido Muchas gracias Bueno Fíjense Si sumamos Lo que pagó Un impuesto A la empresa Más estas utilidades Eso da 117.4 millones De bolívares De los viejos Fuertes Millones Bolívares Fuertes Pues Es decir 117 mil Millones De los viejos Vean ustedes Toda la utilidad Que dice Mauricio ¿Cuánto se pagó El impuesto Sobre la renta? Anda por 49 millones De bolívares Fuertes Esto no tiene que ver Con los 38.9 No, no, no Esos son 2009 Yo hablo de los 2008 Habría que sumar A lo que usted Se está refiriendo Los que yo estoy mencionando El 2008 ¿Se pagó cuánto De impuesto Sobre la renta? 49 49 ¿Y utilidades Quedó cuánto? El año pasado Fue 71 Ajá ¿Y dónde se inyectó eso? Bueno Todo eso Se ha ido Inyectando En la planta Con todas estas mejoras Que nosotros Hemos estado haciendo Hemos estado Modernizando equipo Actualizando tecnología Todo esto Que usted vio Hay una cantidad De máquinas Que nos ha permitido Incrementar La productividad De la empresa Correcto Ahora fíjate ¿Qué es lo que pasa Y debe pasar? Las empresas Socialistas No pueden tener Autonomía O sea Ustedes los gerentes No pueden tener Autonomía En el manejo De los dividendos Control obrero Control obrero Participación Participación Obrera Y bueno Y Y el pueblo El pueblo El gobierno Sí Ahora Sí Ahora Al final De la De la gestión ¿Qué es lo que Debe hacerse Elías Para ir? Porque hay que crear La nueva metodología Hay que crear La nueva La nueva Ciencia Del manejo De la empresa ¿Ve? Cuando se dice Control obrero La clase obrera Debe Asumir ¿No? El compromiso Por ejemplo Yo le decía A los obreros De Guayana Y se los digo Siempre Los obreros De Guayana La clase obrera De Guayana Fue infiltrada Ahí hay maravillosos Trabajadores Y maravillosos Líderes Pero eso fue Infiltrado Por el Adequismo Durante mucho tiempo Y entonces Se chuparon Esas empresas ¿Ve? Se chuparon Esas empresas Entre corrupto Gerente Corrupto Político Y también Corrupto Sindicalista Saquearon Esas empresas Durante 40 años Y ahí están Sufriendo todavía Esas empresas El producto Del saqueo Y bueno Y unas grandes Fallas estructurales Entonces En primer lugar Hay que tener Conciencia De lo siguiente La propiedad Social De la empresa Es de todo El pueblo Y el gobierno Revolucionario Electo Por el pueblo Bueno Es el que responde Ante el pueblo Por la propiedad Y el proyecto La estrategia Y luego vienen Los trabajadores Bien organizados Los consejos De obreros Los consejos De obreros Los sindicatos Pero un nuevo De verdad Una nueva forma De hacer sindicalismo ¿Eh? Liderazgo social Obreros revolucionarios Comprometidos Con el pueblo Con la revolución En asamblea Analizan los problemas Mesas de trabajo Analizan los problemas Aportan Recomendaciones Aportan Soluciones Toman Decisiones Algunas de ellas Deben ser Deben ser Por supuesto Consultadas Al más alto nivel Políticos Revolucionarios No es que tienen Autonomía Para hacer Lo que les parezca Con la fábrica No Porque la fábrica Es propiedad del pueblo Y debe estar inscrita En una estrategia De desarrollo Nacional E internacional Incluso Yo por ejemplo Algún día aspiro Y se lo dije a Elías ahora Que nosotros Formemos Empresas Gran nacionales De lácteos Los andes A lo mejor En Bolivia ¿Eh? Y que vayan A lo mejor ustedes A dar clase allá Y vengan bolivianos Para acá Y vayan ustedes A Bolivia O en Ecuador ¿No ves que es los andes? Toda la cordillera andina Y en Centroamérica también En Nicaragua Que es una Un país De buena producción De carne De leche ¿No? En Cuba ¿Eh? Ahora Fíjate Entonces estos dividendos Estos dividendos Después de pagar Los impuestos Aquí hay unas recomendaciones ¿Ves? En Landes Dice El documento Del vicepresidente Quien es el ministro Del área Responsable De todas estas empresas Entre ellas Esta Una utilidad De 78,5 millones De bolívares En el ejercicio Económico Terminado El 31 de diciembre 2009 Según informe De auditoría externa ¿Ve? A los efectos De la gestión Para el 2010 Y futuro Respetuosamente Se propone Distribuir La mencionada utilidad Según la siguiente Asignación De dividendo Y entonces Aquí está Una recomendación Primero Hay un fondo Que yo he creado De eficiencia Socialista Que se va alimentando Con porcentaje De los dividendos El Banco de Venezuela Por ejemplo Dio unos dividendos De 300 millones Y más De bolívares Eso pasó Para el fondo Cante B Dio unos dividendos De casi 900 millones El fondo Y una parte Se le asigna A la empresa ¿Ve? En este caso Elías Me está proponiendo Que el 40% De este Total De estos dividendos De 78,5 millones De bolívares Vaya al fondo De eficiencia Socialista ¿Eso es para qué? Única y exclusivamente Para las misiones sociales Para el desarrollo social El apoyo a los más pobres Continuidad operacional De la empresa 23,5 millones 23,5 millones 30% Desarrollo social 15,7 millones Programa de viviendas Aprobado 3,92 millones InfoCel ¿Qué significa InfoCel? Instituto de formación Y certificación Y certificación Ocupacional Del sector lácteo ¿Eh? Esa es una propuesta Un proyecto 3,92 millones Este es porcentaje De forma tal Que tendríamos Para el desarrollo social Y para las viviendas 25% Serían 18, Casi 20 mil Casi 20 millones ¿Ve? InfoCel 3,9 millones Continuidad operacional De la empresa 23 millones Ahora, esto es producto De un estudio ¿Verdad? De un estudio Y un razonamiento Que yo luego Lo voy a revisar Con los anexos respectivos Bueno, ahora Tengan ustedes la seguridad Queridos trabajadores Como nunca antes Lo tuvieron Del patrono Que no soy yo Es el pueblo Solo que yo lo represento ¿Verdad? Al pueblo Función, bueno De la constitución Que De estos dividendos Por lo menos Ese 20% Y ese 5% Son 25% Va a ir para las viviendas De ahí vamos a hacer las viviendas ¿Ven? Las viviendas Ahora Y ese dinero Fíjate, fíjate Aquí tenemos que empezar a inventar Porque el socialismo es un invento Tú que eres líder Ustedes todos son líderes Ese dinero Mal nosotros debemos Entonces venir a contratar Una empresa privada Para que haga las viviendas Más caras del mundo Porque el sector privado Venezolano Hace las viviendas Más caras De este mundo Las más caras De este mundo Son las que hacen Mira Parece mentira Pero aquí vienen Empresas de De China A trabajar aquí Y hacen viviendas Más baratas Que las empresas Venezolanas De China Aquí vienen Empresas de Portugal A hacer viviendas Y las hacen más baratas Que los empresarios De aquí No ve que se acostumbraron A la usura El capitalismo De aquí De los De los más terribles El capitalismo Del saqueo De la usura Entonces No Tenemos que hacer nosotros Reyes Elía Una administración Ustedes mismos Tienen que administrar eso Ustedes mismos Tienen que administrar eso Los trabajadores Ustedes mismos Tienen que hacer El modelo de vivienda Con apoyo nuestro Con ingeniero La empresa del ALBA De constructores del ALBA Va a salir la vivienda Mejor y más barata ¿Vean? ¿Vean? Más barata Ya después que haga el pase Te doy la palabra Compadre ¿Eh? Porque tenemos que hacer un pase Antes que se haga más tarde Vamos a hacer el pase Pero Yo no voy a firmar esto todavía Porque quiero ver los anexos Pero le garantizo A los trabajadores Que por lo menos Estos 15 Estos desarrollos sociales Que elía Por eso Esto es para los mismos trabajadores ¿Verdad? Entonces Y la comunidad Y la comunidad Y el entorno también Por lo menos 15 18 19 Vamos a redondear Vamos a redondear Por lo menos 20 millones de estos Vienen Para los trabajadores Y el desarrollo social Para ayudar a los más pobres Del entorno La gente más necesitada Del entorno Bueno Pero esto Este es otro ejemplo De lo que es el socialismo En el capitalismo El dueño No le explica nada A nadie Ni discute con nadie Esto es mío Compadre Para el banco Me voy de viaje A disfrutar en París No sé dónde Lo que los esclavos Produjeron para mí ¿Te das cuenta? El plus valor Oye Tú sí sabes Compadre Ustedes tienen que estudiar eso Hay que estudiar socialismo Oye Me entusiasmaste Me entusiasmaste Hay que estudiar ¿Verdad? El plus valor El plus trabajo El plus valor Y después El plus trabajo Viene entonces La ganancia especulativa A través A los trabajadores Los roban Con el plus trabajo Y después roban Al consumidor Con la ganancia especulativa Nos roban a todos pues Porque ven El producto Lo venden mucho más caro De lo que realmente cuesta La oferta y la demanda Claro Aparte que nos sacan Nos explotan Nos sacan Nuestras fuerzas de trabajo Tienen la comercial Tienen la bancaria Y ellos mismos ponen los precios Y al final ¿Cómo hacemos? Por mucho que trabajemos Nunca vamos a llegar A la mente de la que nos quieren Meter a la televisión A hacer burgueses Muchas veces Hemos trabajado A pequeños burgueses Que pidan en un carro Que pidan una mejor casa La gente piensa Que tener el éxito Es tener La mejor camioneta Y cuatro mujeres Y no es la idea Y se olvidan De los que es trabajar En verdad por el pueblo Y en verdad Falta mucha formación El machismo Ve el machismo Gracias compadre ¿Cómo te llamas tú? Sí Miren Ese es algo muy bueno Ustedes están estudiando Estudien Se nota que están estudiando Ajá Nadie mejor que lo digas Que tú mismo Que eres un trabajador Pero a mí me dio Dolor ajeno Por ello Somos la polar Somos la polar Vayan a ver Donde viven Y como viven Los dueños de la polar Y como viven ellos A ver si somos la polar La familia polar Ah Tiene poner el nombre De Lorenzo Mendoza En el pecho Eso no es así Un numerito ahí Un numerito O sea El mismo patrón Lo que está utilizando Poniéndole ese numerito De verdad Claro Pero a ellos Hay que salvarlos A los trabajadores No hay que condenarlos Hay que salvarlos ¿Ves? Salvarlos a través del conocimiento La reflexión Que se den cuenta Que el socialismo Los libera El capitalismo Los esclaviza Y los trabajadores En el capitalismo Están condenados Como tú dijiste Compadre A trabajar Toda la vida Para terminar siendo Más pobres Que cuando nacieron Y dejándole Y dejándole A sus hijos Para los trabajadores De tanta De tanta Tanta cuestión Que nos han metido En la mente Que ellos están ya como O sea Vean Lorenzo Mendoza Por todos lados Y creen que eso es El camino Del socialismo El socialismo Lo construimos Nosotros los proletariados Y por eso Nosotros pedimos El control obrero En las empresas nacionalizadas Y como tenemos Como tenemos Una Una ideología Expropiación Sin indemnización Para los que Cumplieran Contra el proceso Revolucionario Mi comandante Correcto Así tiene que ser Así tiene que ser Así tiene que ser Anoche por ejemplo Yo aprobé La intervención De más de 80 Empresas De los banqueros De los banqueros Estos que hicieron El robo Y el saqueo Y en eso Elías Mucha celeridad En eso Mucha celeridad Llame al general Mota Para que se incorpore Y la fuerza armada Que nos ayuda En todas las guarniciones Como nos han ayudado A buscar Porque esos banqueros Que se robaron Miles de millones A ahorristas Al estado mismo Incluso Algunos están presos Otros se fueron Estados Unidos Que allá los protegen Y hay que tener Mucho cuidado Con la banca privada Mucho cuidado Anoche hablé un rato Con el superintendente De banco Todas estas cosas Las casas de bolsa Mercado paralelo Dólares falsos Lavado de dólares Que ellos son campeones En eso Y siguen dominando La mayoría Del sector bancario Nacional Siguen dominando La burguesía El gran comercio Pues ellos son Entonces como tú dices Ellos esconden Productos O bajan La producción O hasta llegan A botar La leche Para que el precio No baje Sino para que suba Ese es el capitalismo Convenzámonos Ese es el camino Al infierno El socialismo Es el camino De construcción Del reino De la justicia El que Cristo Vino a anunciar Vamos a hacer un pase Allá A Punta Perdón Comunidad Cardón Galpón de Pedeval Parroquia Punta Cardón Vamos a inaugurar En el municipio Carirubana Una supercaba Que nos ofrece Mayor capacidad De almacenamiento Con ello se busca Mejorar La distribución De los productos Alimenticios En el estado Falcón Y en todo el occidente Del país Lara Zulia Mérida Tachira Trujillo Y Aracuy Una supercaba Debe ser muy grande Para que sea supercaba Es que parte De todo un esfuerzo Que tenemos ¿Cuántos años Osorio? Ocho años Siete años Porque después del golpe Y yo fui uno que dije No, yo no me la voy a calamar Que la burguesía Venga Hay que recordar Que la Polar Cerró Hablando de la Polar Las plantas de maíz Hasta la producción De cerveza Pues La cerraron A Mandaron a quemar Los portugueses En las vías En Caracas Mandaron a quemar camiones Le mandaron a dañar el motor Y después dijeron Que era el general García Carneiro El que le había dañado Los motores Mentira Mandaron Paraban Los camiones Llenos de botella Vacía para las bombas Molotov Eh Eh Por eso es que yo digo Que yo fui un pendejo Porque ese era el momento ¿Verdad? Para expropiarlos Además sin indemnización Como tú dices Por conspiración Y llevarlos a prisión Además Pero no 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 está bien Vamos a conversar Y después siguieron apuñaleando Eh Esos son Fede Cámara Esos señorones Los del golpe Que son los que quieren Gobernar a Venezuela Otra vez Miki Que van a gobernar Más nunca Más nunca Más nunca No volverá 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 Ahora Tenemos que ganar la batalla del 26 de septiembre bien ganada porque después de ganar esa viene la otra ustedes saben que un año es nada 2010 se va 2010 septiembre viene ya fin de año 2011 y 2012 ganamos el 26 de septiembre por paliza y ganamos en diciembre 2012 ¿verdad? otra paliza más ¿para qué? para garantizar esto que siga el socialismo la construcción del modelo económico socialista quitarle la hegemonía a los burgueses del modelo económico democratizar la economía democratizar la propiedad yo por ejemplo quiero ustedes tienen que ser propietarios ¿propietarios de qué? de su vivienda propietarios privados incluso de pequeñas empresas ustedes aquí pueden por ejemplo suponte tú que un grupo de trabajadores de aquí mismo de Enlande quiera formar quiera crear construir instalar una una granja en las afueras de Cabudare para sembrar naranja que por aquí se dan las naranjas no mucho más arriba para Yaracuy buena naranja bueno vamos a hacer granja vamos a producir más naranja leche la vaca la leche etcétera pero en este caso este dinero que es producto de las utilidades yo quiero que Elías lo manejen los trabajadores para que con el apoyo del gobierno construyamos ellos mismos su propia vivienda ese terreno ahí o lo expropiamos o lo compramos como sea el que tú dices que está allá al frente ¿qué es eso para mí? nada ahora vamos a averiguar quién es el dueño a lo mejor hacemos un arreglo amistoso ¿de quién es el terreno? ¿de quién es el terreno? de los ayustes mi comandante esto no me van a dejar hacer pase pero me importa de los ayustes actualmente los dueños del príncipe mi comandante del hotel príncipe los dueños del hotel príncipe del hotel príncipe bueno llámenlo de repente se hace un acuerdo amigable ¿verdad? ellos se llaman otra vez a que venden ese terreno y no lo quieren vender no lo quieren vender hay lo que llaman adquisición forzosa un decreto pues igual igual comandante tenemos aquí el transporte acerca queremos que ese transporte pase a ser del lácteo los andes en el ángel es un transporte ¿cómo es eso? ¿cómo explica? el transporte el transporte del lácteo los andes que es privado que tenemos aquí el transporte acerca ¿cómo va a ser eso posible? es privado mi comandante sí señor mi comandante seguro sí señor tenemos expropiese claro espera 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 es decir es decir es decir yo vengo caminando por ahí y hay un poco de gandola ¿ese es privado? no 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 pero yo vi un bojote me dijeron me dijeron Chávez tenemos que hablar bueno Elías elabora el decreto de una vez expropiación de los transportes así así mira eso es como que eso es como que tú te cases como que tú te cases y qué sé yo qué ejemplo pongo Reyes tú que eres experto en esas cosas Déjame hacer pase Ajá Esto es un proyecto que hemos diseñado nosotros los trabajadores aquí en la Organización Lacto de los Andes una propuesta de proyecto de control obrero de parte de todos donde estamos impulsando aparte de la formación política y biológica de todos los trabajadores la participación y decisión de los trabajadores dentro de plantas, de todas las distribuidoras de todas las plantas y parte de las comunidades aledañas a las empresas, mi comandante Tú eres Antonio Antonio Barreto Cuenten conmigo Cuenten conmigo Aquí ustedes agarraron un pensamiento o unas palabras que perdón, que yo dije una vez 29 de enero dice así No hay revolución sin trabajadores y yo agregaría No hay socialismo sin clase obrera ¿Es verdad? ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! No hay socialismo sin una clase obrera consciente, unida y organizada Y ustedes están en eso Los felicito, compadre Los felicito ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! Ahora Una cosa para hacer el paso y después seguimos aquí Se va a hacer muy tarde Están esperando hace rato allá Perdónenme En Falcón Aquí está En Falcón, en Carirubana Una supercaba Allá estaba Rafael Ramírez El ministro del Poder Popular Pero una cosa es decir eso Una cosa es que ocurra Lo que ocurrió con unos contenedores Que ni siquiera Como ayer lo explicaba muy bien Y la felicito que salió A dar la cara La presidenta de Pedeval ¿Cómo se llama? Virginia No todos los Porque ahora dicen No, que hay no sé cuántos Miles y miles No en todos los contenedores La comida está dañada Sino que se está distribuyendo En otros se dañó Y se presume que por descuido O por un hecho ilícito Es lo que se está investigando Yo no puedo condenar a nadie Ellos sí, ellos condenan de una vez Nosotros no Nosotros no podemos dejarnos llevar Por chantaje de la burguesía ¿Eh? No, ya Prácticamente dice la burguesía Que hay que sacar a Rafael Ramírez Hay que votar a Elías Agua Todos ellos Chávez también Ah, bueno, está bien Se volvieron locos Allá ellos y su locura Aquí se investiga con seriedad Y se determinan responsabilidades Porque somos gente seria Pero Pedeval es Pedeval Mercal es Mercal Y nadie le va a quitar lo bailado A Pedeval y a Mercal Y el gran éxito Y el gran logro De haber creado en tan poco tiempo Un verdadero sistema De distribución de alimentos Que ya llega Ha llegado a más de 10 millones De toneladas de alimentos Importados Comprados en Venezuela Distribuidos De gran calidad Y muy barato Más de 50% de ahorro Para el pueblo Ah, la burguesía no quiere eso Por supuesto Porque ese 50% de ahorro Por ciento De ahorro Que son En 7 años Habría que sacar la cuenta Sácame la cuenta ¿Cuánto en millones y millones De bolívares Hemos ahorrado El pueblo pues Con la comida buena y barata Que nosotros vendemos ¿Cuánto Le hemos Recortado en ganancia A la burguesía Cada pollo Cada pollo Que nosotros vendemos A mitad precio ¿Eh? Son No sé cuántos bolívares Elías Que le No es que le quitamos A la burguesía No Se lo damos al pueblo Impedimos que la burguesía Robe al pueblo Pero multipliquen ustedes Por 7 años 10 millones de toneladas Vendidas a mitad precio ¿Cuánto Hemos impedido Que la burguesía Le robe al pueblo? Y por eso Es que ellos Están asustados Porque pronto Llegarán Los barcos de China Llegó ayer La comisión de China ¿Eh? Y estamos negociando Con China La importación Mientras aquí Podemos producir Neveras Buenas y baratas Lavadoras Buenas y baratas Televisores Buenos y baratos Pero al mismo tiempo Con China Vamos a ir montando Fábricas aquí Una alianza estratégica Pero mientras tanto Los chinos Nos van a vender Barato Y masivamente 300 mil unidades Este año Y eso lo vamos a vender Nosotros Directo al pueblo Y bien barato Buenas neveras Buenas lavadoras Buenos televisores ¿Qué más? Lavadoras Televisores ¿Qué más? Microondas Aire acondicionado ¿Qué más? Equipos de sonido Todo lo que es La área de cocina Licuadoras Este tipo de cosas Ok Él es el ministro Canán Ustedes lo conocen Ministro de Comercio Ahora bien Fíjense Aquí hay que tener cuidado Porque nosotros No podemos No debemos Incentivar el consumismo No Es el consumo necesario Necesario Yo hago un llamado Al pueblo ¿Eh? Solo lo necesario Vamos a consumir Hay que ahorrar Hay que economizar La masa no da pavollo En el mundo Miren como está Europa Están votando trabajadores Recortando salarios Pero esas crisis mundiales Como nosotros no estamos Aislados del mundo Esas crisis mundiales Afectan a Venezuela La caída del petróleo Por ejemplo Nos afecta mucho A nosotros El año pasado El golpe fue muy duro Lo que pasa es que Tenemos como aguantar Y aquí tenemos Una decisión ¿Eh? Yo prefiero Como hicimos Recortar la producción De acero Recortar la producción De aluminio Recortar la importación De vehículos Que había llegado aquí A cifras escandalosas Ya Pero no recortar salario A los trabajadores Ni votar trabajadores Garantizar Los puestos de trabajo ¿Eh? Garantizar Los puestos de trabajo Miren Si aquí hubiera Un gobierno capitalista Ay pobre Pobre de ti Como dice la canción Pobre de mí ¿Cómo se llama esa canción Reyes? Mal querido El mal querido Ah Soy mal querido Por la mujer Que yo más quiero Pobre de ti Entonces ¿Qué pasa? Pobre de ti Trabajador hermano Si aquí gobernara El capitalismo Porque Mire Nosotros recortamos Producción de acero Pero más de la mitad Pero no hemos votado Un solo trabajador ¿Por qué recortamos La producción de acero? Porque eso chupa Mucha energía Y gracias a ese ahorro Es que llegamos Al invierno Sin problemas mayores Pues Más allá de la Bueno yo sé Que ha habido situaciones Indeseables Pues de recorte eléctrico Accidentes eléctricos Caídas de la potencia ¿Eh? Pero bueno El peligro era mucho mayor El peligro era un colapso eléctrico Que el Guri se apagara Imagínense ustedes No era por una hora Ni por tres horas Ni por diez horas Hubiera sido Quien sabe por cuantos meses Sin luz el país pues Hubiera sido un colapso Una gran crisis A esa gran crisis Estaba jugando la burguesía Se quedaron con las ganas ¿Eh? Ahora Ahora Yo prefiero eso A perder un solo puesto de trabajo Ah bueno que ahora Hay que subsidiar las empresas Del hierro Y el aluminio Porque como bajaron la producción Las ventas no dan Para pagarle a los trabajadores Si eso fuera capitalista ¿Qué habría pasado? Votan a los trabajadores O como están haciendo en Europa Les recortan el sueldo Para no votarlo Y los trabajadores Terminen aceptándolo Muchas veces Para conservar su puesto de trabajo Aquí Ni hemos recortado salario Ni lo vamos a hacer Ni hemos votado a nadie Ni lo vamos a hacer El gobierno asume El peso Ahora Ahí es cuando se requiere Que cada día La clase obrera Y el gobierno Tengamos más conciencia De la realidad Ya que vivimos Y cuidemos realito Por realito Y trabajemos duro Para seguir fortaleciendo El país En todas las dimensiones Ahora si le vamos a dar pase Allá a Rafael Ramírez Mira El ministro Ramírez En Carirubana Oye Rafael Perdónenle que tenemos Tienen tanto rato ahí La gobernadora también Me da pena ya Pero es que aquí estamos hablando Cosas bien importantes Pero ustedes también tienen allá Cosas muy importantes Que decirnos Adelante La supercaba Debe ser una cava voladora Supercaba de Pedeval Comandante presidente Patria socialista Muerte Resumo Recibo un saludo De los trabajadores Del complejo refinador Para Guanay De Pedeval Desde acá Estamos en El municipio Cadirubana Donde Estamos con Nuestra gobernadora Estela Estamos con Nuestros alcaldes Bolivarianos Estamos con Nuestra jefe De guarnición Nuestra fuerza llamada Bolivariana Nuestros dirigentes Sindicales Nuestros representantes De los consejos comunales Nuestros representantes De los consejos De trabajadores socialistas Nuestro gerente general Del complejo refinador Para Guanay Ha Ha podido apreciar Seguramente Con esa vista Panorámica La dimensión De estas instalaciones Que están adyacentes A nuestro complejo Refinado Que se observa Al fondo Complejo refinado Más grande Del mundo Tenemos acá Presidente En esta ocasión Que mostrar Al país Lo que Es el desarrollo De la infraestructura De Pedeval Antes que todo Reafirmar Nuestro compromiso De seguir avanzando Y profundizando En lo que es La tarea Que la revolución Nos ha asignado De garantizar El abastecimiento De alimentos A nuestro pueblo Cuente Cuente Que lo vamos A seguir Haciendo Presidente Con más fuerza Rectificando Revisando Pero avanzando A nosotros No nos detiene Nadie Acá tenemos En estas instalaciones Que son parte Del complejo Refinado Tenemos un Pedeval Que está funcionando Desde noviembre Del año 2008 Es un Pedeval Que a la vez Es un centro De acopio De mercancía Seca Almacenamiento A 370 toneladas De alimento Que después De la cava Lo vamos a invitar A que lo veamos También Porque es muy importante Que nuestro pueblo Le vea el rostro A los trabajadores De Pedeval Quienes están operando Allí En qué condicional Estamos haciendo Y en esta oportunidad Tenemos Inmediatamente Anexo Al Pedeval Lo que llamamos La supercaba Es la instalación Que vamos a inaugurar En este momento Y Es una instalación Que nos permite Que nos permite Almacenar aquí Tener almacén En frío De 460 toneladas De alimentos Es decir Aquí está Todo el pollo Toda la carne Que se distribuye Al estado Falcón Y hacia el ocidente Del país Se hace De este mismo centro Entonces Bueno Esto significa Que estamos abriendo Estamos expandiendo Nuestras capacidades De almacenamiento Para la distribución Tenemos acá Algunos de los vehículos De nuestra propia Flota de transporte Que era un problema Que teníamos Hace algunos meses Ahora tenemos 752 Camiones Como lo que usted ve Acá En este almacén Y Bueno Y nuestros trabajadores 4700 trabajadores En esta instalación Hay 75 trabajadores Todos vienen De las misiones La misión Riva Y la misión Sucre Y se han venido Incorporando Han venido Haciendo su trabajo La mayoría De ellos son mujeres Son gente joven Y bueno Y son los que tienen En sus manos Toda la distribución De nuestros alimentos Presidente Adelante Presidente Para ir al recorrido De la Cava Si me permite Hacemos un recorrido Con los trabajadores Hacia el interior De la Cava Para mostrar al país Bueno Lo que tenemos allí Y luego poder Intercambiar Algunas opiniones Al respecto Igualmente quisiera Que nos acompañara A nuestro centro De almacenamiento Y Pedeval Que está inmediatamente Al lado Adelante Presidente Bueno En verdad Que es una Super Cava Una Cava Mollejúa Vamos a darle Un aplauso A la Cava Bueno A los trabajadores Y la trabajadora De esta Super Cava Super Miren La burguesía Se jacta De que es lo mejor Del mundo Y le voy a decir Una cosa La burguesía En verdad Depende De los trabajadores Si los trabajadores Que elaboran Para ella No sería Nada La Polar Por ejemplo Hablando de la Polar La Polar Está llegando El día Pongan cuidado Esto que voy a decir Mendoza ¿Qué tal? How are you? Mendoza ¿Me vas a tener Que comprar maíz? Mendoza ¿Le vas a tener Que comprar maíz A Chávez? Para poder Si no No vas a tener maíz Ahora El maíz Que tiene Chávez Que no es de Chávez Es producido ¿Por quiénes? Por los trabajadores Del campo Que antes Eran explotados Por la Polar Porque la Polar Tenía aquí Los hilos Los hilos Que eran del pueblo Se los habían pasado A la Polar Padre Los gobiernos anteriores Claro Como eran de Caimán es del mismo pozo Ahora nosotros Recuperamos los hilos Hemos construido Nuevos hilos Y ahora nosotros Somos los que tenemos El maíz ¿O soy yo? Mendoza ¿Te vendo maíz? Ería ¿Qué vamos a hacer Con eso? Porque ¿Qué va a hacer Mendoza ahora? ¿Ah? ¿No quiere comprar maíz? No tiene mucho maíz No, no tiene mucho maíz No, porque ellos dicen Ustedes ven las noticias mundiales Dicen La Polar es la más grande Empresa productora Produce No producen Ellos lo que hacen es Comprarle a los productores Pequeños Sobre todo Explotarlo Y les pagan una miseria Y después producen la cerveza Y el otro Y la harina Y la venden bien cara Y quieren venderla bien cara Ese es el negocio Ah bueno ¿Quién no se hace rico así? Mendoza Tengo un maicito Para ti, ¿sabes? Tengo un buen maíz Por ahí Van a tener que comprar uno A nosotros Si no, yo no sé Qué va a hacer Mendoza ¿Dónde le va a comprar maíz? Porque ahora nosotros Estamos produciendo Maíz, 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 maíz ¿Ve? Y tenemos una alianza Con los productores Y ahora ellos arriman A los silos Que son de casa ¿Cuánto maíz tenemos ahí? Tengo 350 mil toneladas Me comenta 350 mil toneladas De maíz Bueno No, un comentario nada más Ahí te la dejo Mendoza Te vende un maicito Si no compra Le va a parar la planta No, si no compra Y porque él pudiera decir No, no Yo Burguesía no compra maíz Chavista Bueno, entonces La planta se va a detener Y si la planta se te detiene Mendoza ¿Tú sabes lo que te va a pasar? Te vas a quedar sin el chivo Y sin el mecate Esto yo se lo digo a los burgueses Para que vean su grado de vulnerabilidad Que creen que son los rayos del mundo Dependen de nosotros Lo mismo pasa con los banqueros privados La mayor parte O una buena parte Del dinero que manejan los banqueros privados Son dinero todavía del Estado De gobernaciones, de alcaldías, de ministerios De empresas, etc. ¿Ve? Todavía Si nosotros retiráramos ese dinero de un solo viaje ¡Pah! Se caerían todos esos bancos ¿Te das cuenta? La burguesía Este es Fede Cámara ¡Oh! Nosotros somos los eficientes Mentira Mentira Vean el ejemplo La burguesía venezolana No tiene ni una supercaba Nosotros tenemos Supercaba voladora ¡Adelante! Gracias, presidente Bueno, vamos a hacer el recorrido Estamos dentro de la cava Entonces vamos a hacer un recorrido Más o menos rápido Aquí tenemos Cavas A nuestro lado Donde tenemos almacenado Básicamente Pollo Y carne Aquí la temperatura Interna Dentro de la cava Donde vamos a entrar Es menos 18 grados centígrados En este momento Justamente Está saliendo Carga de esta cava Hacia los pedevalitos Acá del Estado Falcón Porque de aquí Es que se distribuye Toda la comida Aquí tenemos Nosotros Unas ventas Una distribución Del orden De 500 toneladas Mensuales Entonces vamos a seguir Hacia el interior De la cava Solo para tener Una visión general De lo que allí tenemos Tenemos algunos compañeros Enchaquetados Presidente Vamos a entrar Solamente Aquí tenemos Fíjese Tenemos la carga De carne Y pollo Y aquí lo tenemos Con nuestros trabajadores En una rotación Que nos va a permitir Estar Aquí hay una rotación De cada semana Y rotación de alimentos Es decir Llegan cada semana Y cada semana Se distribuye Y tenemos una Una reserva Para abastecer Al Estado De un mes y medio Entonces a nosotros Nos está dando Bastante flexibilidad En lo que es La distribución De los alimentos Acá en el Estado Falcón De manera tal Que esta Esta instalación Nos va a permitir Ahora Poder Planificar De mejor manera Nuestra distribución Tener Mayor capacidad Mayor flexibilidad Para llevar Nuestros alimentos Adelante Presidente En verdad Que esto es Para Para alegrarse Mucho Porque son avances Dentro del proyecto Esta es propiedad Del pueblo Pues Eso Todo lo que ustedes Están viendo ahí Es propiedad Del pueblo La otra propiedad Es la propiedad De la burguesía ¿Ve? Y entre Los dos extremos Digámoslo así La propiedad Burguesa La gran propiedad Burguesa Que es Un extremo Negativo Y el extremo Positivo De la gran Propiedad Popular Hay un conjunto De combinaciones ¿Eh? El que quiera Saber bien ¿Cuál es la idea Que yo tengo aquí Y que tenemos? Pues Y bueno Yo contribuyo Con aportar Ideas Pero el que quiera Saberlo bien Estudiarlo Porque lo tiene resumido Mi pensamiento Económico Ahí está Porque eso en verdad Lo redacté De mi puño y letra La propuesta De reforma Constitucional La propiedad En verdad Yo no comparto Yo respeto Mucho La tesis De aquellos Que dicen Que toda la propiedad Debe ser Social Que hay que Expropiar todo No, no Eso nunca fue así En la Unión Soviética Nunca A pesar de que Ellos llegaron A la revolución Por vía de las armas La gran revolución rusa Eh Bueno Y fusilaron Al 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 zar Y a toda esa gente Eso nunca ha sido así En la revolución cubana ¿Ve? Yo digo esto Porque hay gente Que se amarra De un dogma De una teoría Pero no toma en cuenta La realidad ¿Ve? ¿Quién puede pensar Que nosotros Vamos a expropiar Por ejemplo A Jesús Pérez De la granja Allá De estos muchachos Que vinieron ahí Bien vegueros ¿Eh? De allá de papelón No, lo contrario Queremos ayudarlo Para que él Fíjate que Ellos ordeñan a mano ¿Eh? ¿Quién sabe cuánto Les pagarán? No quise preguntarle Duermen allá ¿Quién sabe cómo dormirán? A lo mejor en un chinchorro Son peones pues No tienen Equipos de ordeño De estos Este Mecanizados No hay genética En la En la En la Pequeña unidad De Jesús Jesús Pérez Ahora ¿Qué es lo que queremos nosotros Con Jesús Pérez? Que se vaya incorporando Al complejo productivo Que él mantenga su propiedad ¿Eh? Pero que se incorpore En alianza Y eso es válido Para todo Mire Oigan ustedes El sector privado Nacional No se dejen meter miedo Aquí Cobas por la burguesía Por la gran burguesía Que tanto daño Le hace también A los pequeños productores Porque los golpea La hegemonía Golpea al pequeño También los esclavizan Ayer yo autoricé Al ministro Antier De Industria Intermedia Y Tecnología Menéndez Que se reuniera Con un grupo De empresarios Venezolanos Que quieren hacer Una alianza Con el gobierno Y unas empresas Transnacionales Para poner aquí Plantas de producción De vehículos Sobre todo porque Está China De por medio Unas empresas Privadas Incluso Algunas de Lara Aquí tengo el informe Porque el ministro Es muy eficiente Y muy organizado Se reunió Y me mandó el informe Vamos a hacerlo juntos Pues el Estado Venezolano Los privados Venezolanos Aliados Y las empresas Chinas Y que nos Transfieran tecnología Y que aquí Nosotros hagamos Cauchos Los rines Los motores Las cajas La carrocería Todo Vehículos pequeños Familiares No vehículos Eso de lujo Vehículos de trabajo Camiones Vehículos de transporte Público Así que no se dejen Meter cobas El martes Próximo Miércoles Tenemos un acto O otro acto De entrega De crédito Del fondo bicentenario Y eso es para privados Pequeños productores Pequeñas industrias Que tienen Veinte trabajadores Una cooperativa O un emprendedor Como el señor este Que inventó Una fórmula Que usted le echa A un galón de pintura Y saca cuatro Y la pintura No pierde La calidad Ya la probamos Maravilloso Allá está Yo la mismo la vi En Barrio Tricolor Ya estamos pintando Casa Ah Las grandes Capitalistas de pintura Mira Que les interesa eso Claro que no ¿Por qué? Porque ellos quieren ganar más Y esto atenta Contra la ganancia Capitalista Porque multiplica la pintura Imagínate tú Entonces Digo esto Y un mensaje Al sector productivo Nacional Y al pueblo Nosotros queremos Un pueblo propietario Propietario Su propiedad personal El que termina Expropiando al pueblo Y quitándole Hasta el pedacito de tierra Hasta la viviendita Hasta el tractorcito Hasta la vida Es El capitalismo El socialismo Te hace a ti Propietario De ti mismo Tú eres Dueño de ti mismo Y propietario De tu pequeña propiedad Pero el profeta Isaías Mira lo que dice Hay de aquellos Que agarran una casa Y otra Y otra Y otra Y dejan sin casa A los demás Hay de aquellos Que acumulan tierra Y tierra Y tierra Y dejan sin tierra A los demás Hay de ellos Porque lloraréis Dijo El profeta Isaías Lloraréis Y dijo Cristo En el sermón de la montaña Bienaventurados Los que hoy lloran Porque reiréis Y hay de aquellos Que hoy ríen Porque lloraréis Ese es Cristo Nosotros somos Menos radicales Que Cristo ¿Eh? Menos radicales Que Cristo Cristo Revolucionario Radical Radical Y bueno Y allá terminó Crucificado Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lo dejaron solo Soltaron a Barrabá ¿Eh? Boleso Bolívar Fue un Cristo También Y Sucre Fue un Cristo Muy bien La supercaba Voladora Llena de alimentos Vean ustedes Burgueses A ver si están Podridos esos alimentos Alimento de lo mejor Alimento de lo mejor De calidad Para todos esos pueblos Vi que ahí estaban Distribuyendo Para los pedebalitos ¿Eh? Miles de pedebalitos Miles de De mercalitos De mercales Mega mercales Ahora viene el hipermercado Bicentenario Esta semana próxima Comenzaremos a tomar Cada ¿No Elías? Cada pasa a ser ahora Del gobierno De la revolución Supermercados Cada Supermercados Cada Bueno Rafael Terminamos de mostrar Junto a la gobernadora Y a todos ustedes La cava La supercaba Voladora Adelante Si Presidente Gracias Bueno Nos salimos de allí Y estamos Aquí justamente Estamos con la guía De distribución Del camión Que va saliendo hoy Son camiones Nuestros Presidente Eso es importante Porque un problema Que nosotros tuvimos Es que nos estuvimos Inicialmente Nos teníamos que mover Con los privados Y verdaderamente Tal como usted dice Los privados Todos los que han hecho En topecer En nuestro trabajo Porque el interés Que los guía Es el interés Egoísta Nosotros ahora Tenemos nuestras Propias capacidades Esta cava Nos da más Flexibilidad Aquí va saliendo Una guía Con los alimentos Que van en ese camión Propiedad nuestra Todos los trabajadores Son ahora Trabajadores De Pedeval Trabajadores fijos Y aquí se está Distribuyendo Un Pedevalito En Tocó Pero note Que los Pedevalitos Son todos Administrados Por los consejos Comunales Tenemos más de Dos mil Cien Pedevalitos Que están Como usted mismo Orientó En manos De los consejos Comunales Aquí tenemos Azúcar Café Venezuela Harina Caraota El pollo Y la carne Y esta carne Es nacional Esta carne Se ha venido Trabajando De acuerdo a la orientación Que tenemos De ir Bueno Incorporando La producción nacional A nuestros productos De distribución Y el 100% De las 50 toneladas De carne Que tenemos aquí Son de origen Venezolano Del sur del lago Y del estado Táchira Queríamos presidente Pasar de esta área Refrigerada A lo que es el área De la carga Seca Y el Pedeval Para que pueda interactuar Con nuestros trabajadores Con nuestra gobernadora Con nuestros supervisores Nuestros responsables De calidad Los responsables De administración De este gran almacén Que tenemos Para el estado Falcón Adelante presidente Bueno Muy bien Ministro Rafael Ramírez Quiero felicitar A todos los trabajadores De Pedeval A su presidenta Ahora Pedeval Está adscrito Al ministerio Agricultura Y de Perdón A la vicepresidencia De la república Desde enero Desde comienzo De año Febrero Desde febrero Desde febrero Pedeval Fue adscrito A la vicepresidencia De la república Y actualmente Pedeval Y va a seguir creciendo Va a seguir creciendo Ahora Ahora En un proceso De mayor articulación Entre Pedeval Y Mercal Que se me hizo Osorio Desapareció Ajá ¿Por qué? Porque quiero insistir Elías En lo siguiente Cuando creamos Pedeval Pedeval Significa Productora Y distribuidora Productora Y distribuidora Venezolana De alimentos Es decir Pedeval Tiene que producir También Pedeval Junto con el Ministerio de Agricultura Ahora tú Vicepresidente Y ministro Mercal También Tiene que producir Producir Perdón Y ahí es válido Mira Elías Un proyecto Que Que es bonito Es bonito Solo que Yo he pedido Que lo definamos Bien con Brasil Hoy sale una comisión Del Ministerio de Vivienda Para Brasil Y del Ministerio De la Banca Pública A trabajar con Caixa Federal El gobierno de Lula Convenios Estratégicos Que estamos elaborando Porque Lula Viene pronto Y quedamos en En agosto Viene Lula Pues le toca Cada tres meses La reunión Allá y acá Y quedamos en Como él se va Lamentablemente Tienen que entregar Gobierno Primero de Enero Y Estamos seguros Que el pueblo Del Brasil Sabrá En la dirección Que debe seguir Brasil Entonces hemos acordado Con Lula Hemos decidido Acelerar Todos los procesos Y todos los proyectos Que traemos Para entrar A una nueva dimensión Antes de que Él entregue El gobierno Hoy sale Diosdado Cabello Con una comisión De técnicos Y expertos Y el ministro Ortega Ortega Y otra comisión De la banca pública Porque vamos a convertir Una buena parte Del Banco de Venezuela Ustedes lo van a ver Lo van a ver Un banco Como la Caixa Federal Que llegó A todo el país A todo Brasil Una banca popular Una banca popular Y el tema De las viviendas También Desarrollar Nuevos conjuntos De viviendas Populares Con crédito Un sistema De crédito Que permita A mayor cantidad De gente Acceder a la vivienda Bueno Ahora Digo Digo Y decía Que Mercal Te debar Hay un proyecto Con Brasil Que es agricultura Familiar Vamos a Vamos a Reimpulsar eso Osorio Elías Ustedes dos Aquí en Cabudares ¿Cuántos patios No hay aquí en Cabudares? Yo me crié En un patio Lleno de árboles Gallinas Morrocoyes Loro Pajaritos Siembras Hasta maíz Uno sembraba ahí Para las cachapas Para la mazamorra Y era un patio pequeño ¿Qué? 40 por 40 Más o menos El patio De mi vieja rosa ¿Ve? Que ahora Le decía Al alcalde De Sabaneta Queremos ampliar El grupo escolar Julián Pino Le comentaba también A Mauricio Herrera Que es de allá De Sabaneta Bueno, pero Ese proyecto De la agricultura Familiar El patio Productivo Vamos a Retomarlo Elías Con fuerza Con el apoyo De Brasil ¿Ustedes Han seguido Trabajando eso? Sí Osorio ¿Qué ha pasado Con eso? ¿Hasta dónde Avanzó eso? Sí, mi guante Como usted lo está diciendo La agricultura Familiar en Brasil Ellos El 70% De lo que Consumen Internamente Lo produce La agricultura Familiar Y el 30% Restante Más lo que Importan Ya son Grandes Transnacionales Nosotros Hicimos unas Visitas allá Y efectivamente Junto con Enevaz Que es la Unidad Nacional De Abastecimiento De Brasil Hicimos todos Los estudios Verificamos Y ya tenemos Algunas zonas Identificadas Aquí En lo que Es el territorio Nacional Con el apoyo Del Ministerio De Agricultura Y bueno Estamos esperando Ya pasar A la segunda fase Que sería Ese reimpulso Cuando vamos a pasar A la segunda fase Probablemente En dos meses Ya estamos listos Me comenté Para pasar A la segunda fase Ok Quítamele Probablemente Y vamos a decir En dos meses En dos meses Pues En dos meses Máximo Tres pues No Es decir Estamos en Junio Julio Agosto Cuando venga Lula Que va a ser en agosto Dos meses pues Yo quiero que estemos Inaugurando Ese programa Agricultura Familiar Entonces Mercal Nadie mejor que Mercal Y que Pedeval Esos dos brazos Para impulsar La agricultura Familiar Porque Mercal Entonces Podrá Y Pedeval Con la ayuda De ustedes Los trabajadores Es que sin ustedes No hay nada Las trabajadoras Los consejos comunales Suponte tú Que aquí En estas instalaciones Que son amplias Se instale Una oficina De la banca popular Que estamos creando Y se haga un banco Un banco Especialmente orientado A dar crédito Para esa agricultura Familiar Es más La misma empresa Enlandes Pudiera Organizar un fondo Para dar ese tipo De crédito Sobre todo Destinado A incrementar La producción Que necesita Enlandes Pero puede ir Más allá En fin Son ideas 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 Pero Pedeval Repito Ahora adscrita A la vicepresidencia De la república Va a seguir creciendo Ahora en un modelo De integración Con Mercal Es decir Mercal y Pedeval Van a conformar Un modelo Mucho más integrado Y coherente Para buscar Nuevos horizontes Pero tenemos que Y ustedes lo saben Burgueses Y por eso atacan Tanto Y con tanta hazaña A Mercal A Pedeval Y cualquier error Que bueno Que se detecte Que nosotros mismos Lo detectamos Por cierto No fueron ellos Que No, no Nosotros mismos Denunciamos Como hemos denunciado Muchas cosas Desviaciones de alimentos Cuántos presos Que hay ahorita Personas privadas De libertad Osorio Por desviación De alimentos Por corrupción Tenemos 34 personas Ya cumpliendo condena 34 cumpliendo condena Tenemos 78 personas Que están Están detenidas Ya en centro penitenciario Esperando condena Pero Esto Esto no es lo que Nosotros queremos Pero es lamentable Que haya 112 personas Venezolanos Privados de libertad Por hechos de corrupción Pero somos nosotros Los que batallamos Contra eso Y tenemos que seguirlo haciendo Dime Y 131 que están En régimen de presentación Y estos 31 Que están en libertad Pero en juicio Ah no La cuarta república Se tapaba todo Se repartían todo Y se iban del país Además Con la plata No, no Ahora En la burguesía Cualquier errorcito Que haya O error sote Lo van a poner más grande ¿Por qué? Porque lo que ellos No les Ellos no les importa Nada la corrupción Ellos han nadado En la corrupción Ellos no les importa Para nada Luchar contra la corrupción Ni luchar contra el narcotráfico Ellos han nadado En el narcotráfico ¿Sí? Y siguen Muchos de ellos En la corrupción ¿Tú no viste Este que dijo Pues No, nosotros podemos Acaparar Pero damos empleo Que desvergüenza ¿Vale? No, es decir Nosotros podemos robar Pero damos empleo Nosotros podemos Lavar dólares Pero damos empleo Nosotros podemos Matar gente Pero damos empleo Es que mentalidad Chicos ¿Qué tendrán aquí? ¿Vale? ¿Qué tendrán aquí? No lo voy a decir No, lo que tienen aquí Yo sé que no lo voy a decir Sí Ahora Porque son seres humanos Ahora Pero pierden lo humano Ellos pierden lo humano Ahora Fíjense Entonces Ellos atacan tanto Pedebal y Mercal Porque les preocupa Que sigan creciendo No ve que les vamos a quitar Les estamos rompiendo El espinazo De la hegemonía ¿Ve? Por eso es que ellos quieren Que Chávez desaparezca Y andan como locos Mira, por aquí conseguí El escrito este Que hay que investigarlo Elía Aquí está, mira Noticiero digital Mira lo que dice Un señor llamado Roberto Olivares En noticiero digital Dice así Almidia Mira esto Existen militares retirados Con gran ascendencia En el estamento castrense Que trabajan conjuntamente Con patriotas activos Diseñando una transición Cívico-militar Que será inevitable Dice él Y por los vientos Que soplan Se llevará a cabo En el 2010 O principio de 2011 Este señor Se llama Roberto Carlos Olivares Y esto sale Por noticiero digital Esto es un delito Bueno, se presume delito Esto hay que investigarlo Urgentemente Elía Hay que citar a esta gente Noticiero digital Otra vez Pues una vez más Una vez más Y a ver quién es este señor Roberto Carlos Olivares A ver si está en el país A lo mejor no Porque él deberá decir Oh bueno ¿Cuáles son esos militares Que le está acusando? ¿Verdad? Más adelante dice Fíjate esto Muchos de ellos Han tenido reuniones De alto nivel Con el departamento De estado norteamericano Y con el propio Embajador gringo En Venezuela Esto lo sabe el dictador Y no hay nada Que pueda hacer al respecto Los patriotas de la FAN Están en busca De Lucio Quincio Cincinato El general romano Que en par de ocasiones Salvó a la república En momentos de guerra Y conmoción social Incluso asesinando Aquí está implícito El asesinato Mío ¿Eh? Algunos recomiendan Actuar inmediatamente Y otros creen Necesario esperar Hasta que el dictador Se desgaste todavía más O cometa Un fraude electoral masivo ¿Eh? No les extrañe Que estos señores ¿Eh? No les extrañe no Estamos Yo estoy seguro Que están Y ir a las elecciones Y perder Y de nuevo Fraude Y buscar la guarimba La violencia Eso es lo de ellos Pero los vamos a derrotar En la campaña En las mesas electorales En las urnas electorales Y en las calles Si se atreven Y en el terreno Si quieren tomar las armas Tomen las oligarcas No se los recomiendo No se los recomiendo ¿Eh? Bueno Pero esto habrá que investigarlo ¿Verdad? Habrá que investigarlo La rebelión es el camino Sigue diciendo En noticiero digital La iglesia debe dar El paso al frente ¿Eh? Un vacío electoral Que generará El germen de la resistencia Son títulos De otros artículos Firmados Por este mismo caballero En noticiero digital Digital Bueno Entonces esto hay que verlo Y hay que aplicar la ley Pues No se puede permitir La circulación De este tipo de noticias Así impunemente Pues ¿Eh? Bueno Rafael Ramírez Pedeval tiene hasta ahora Dos mil doscientos cincuenta y siete puntos de venta En todo el país Dos mil doscientos cincuenta y siete puntos de venta Desde pedevalitos hasta hiperpedevales Carpas Tiendas convenios Estaciones de servicio Mercados municipales Pedevalitos activos Modelos Distintos modelos de pedeval Hay cuatro modelos de pedeval Y estamos construyendo Eh O se van a construir Este año Treinta nuevos pedevales En lo que va de año Pedeval ha vendido Setenta y ocho mil toneladas De alimentos Cincuenta y siete rubros Y ciento noventa y siete marcas Y los precios de pedeval Y esto es lo que más le preocupa a la burguesía Y más le pica Se ubican Sesenta y cinco coma siete por ciento por debajo De los mismos productos En la red privada capitalista Vean ustedes Vean ustedes todo lo que están dejando de robar Las redes capitalistas Y en Mercal El ahorro es superior En la mayor parte de los De los artículos Eh Bueno Eh Hay tres mil Seiscientos Perdón Había el año pasado Tres mil seiscientos trabajadores Ahora hay cuatro mil Cuatrocientos ochenta y dos Trabajadores Y en la medida en que vaya creciendo la red mercal La red pedeval Los pedevalitos Los mercales Las cava gigantesca Super cava Irá creciendo también Los puestos de trabajo Trabajo digno Trabajo digno Trabajo productivo Por eso Chávez Candanga Pronto lanzaremos La misión Chávez Candanga Y esto Elías Ustedes tienen que ayudar a Chávez Candanga Eh En todos estos programas de expansión Hay que incluir A mucha gente Mira que me escribe pidiendo trabajo Y tenemos una lista grande Ya estamos articulando Atención Candangueros Y Candangueras Pronto lanzaremos la misión Chávez Candanga Aquí me escribe Ingrid Necesito un empleo Mira a ver Chávez Candanga Carlos El Egua De verdad le agradezco En lo que pueda ayudarme Yo soy Cabeza de hogar Y tengo dos niñas pequeñas ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora esta persona Estamos ubicando A ver donde vive ¿Dónde está? Tenemos la ubicación ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿En qué estado está? ¿En qué estado? Aquí no hay conexión de red Por tanto déjame meterme aquí A ver A veces no dice A veces no dice Por eso abrimos Por eso abrimos Una página también En internet Para que me escriban Porque no es bueno Que me escriban por aquí La dirección o teléfono Porque esto se entera Todo el mundo En cambio Por eso creamos La página El blog Ahí si pueden entrar Y es directo El mensaje Pero las personas Las personas entran Este es Carlos Tineo Aquí no dice De donde Pero nosotros lo ubicamos Tenemos Una sala situacional Cada mensaje Lo rastreamos Lo buscamos Llamamos a la persona Al que manda teléfono Al que manda página web Le respondemos por aquí Pero bueno Tenemos que empezar A A ubicar gente En estos planes De expansión ¿Ves? Aquí está Espérate un segundo No hay conexión de red Bueno Rafael Ramírez 4.482 trabajadores Vamos a despedirnos Rafael Muéstrennos ya El final Del pase Porque mira la hora Que es Las cuatro y media Estamos en Cabudar ¿Está lloviendo afuera? Está lloviendo No llovió Espantamos la lluvia Bueno Adelante Rafael Sí presidente Gracias Bueno Estamos dentro Del PDVAL La cámara puede hacer Un paneo De la dimensión De esta instalación Pero sin embargo Yo quisiera Antes de despedir El pase Que usted interactuara Con nuestros trabajadores Aquí está Virginia Mares Presidenta de PDVAL Aquí está el compañero José Díaz Que es el responsable Él viene de La misión Sucre Y está la compañera Aura Ávila Que ella viene De la misión Riva Y todos los trabajadores Los hemos venido Justamente Como usted dice Incorporando en la expansión De nuestra red Así es que yo Le propongo Que para cerrar Y para hacer Los últimos comentarios Usted hable directamente Con nuestros trabajadores Muchos jóvenes Muchos jóvenes Muchas mujeres Que son los que están Al frente de estas operaciones Adelante presidente Bueno Mira Estamos viendo Además Como lo dijimos una vez Los PDVAL Los mercales No tienen nada Que envidiarle A ningún Estos llamados Supermercados No sé cuál No sé cuál otro ¿No? Lo mejor Para el pueblo Porque nuestro pueblo Merece lo mejor Tanto en la presentación El aseo La higiene El acomodo La bonitura La musiquita La cosa Y bueno Y la calidad De los productos ¿Eh? Ustedes recuerdan Los viejos mercados populares Reyes ¿Tú te acuerdas de Levarina? Uno iba Para eso daba asco Cuando éramos muchachos ¿Te acuerdas? Iba uno a comprar Ya un kilo de carne Aquella cosa Moscas por todos lados La comían al suelo Ah Porque era para el pueblo Los ricos allá Allá Acondicionado El supermercado No sé cuál ¿Eh? La redoma ya cada Y la cosa Los ricos Los burgueses Y el pueblo Comprando ahí en el suelo Había que llevar la bolsa El bojote Para meter las cosas Y aquel mosquero Y el olor a pescado Y tirado Restos Hasta podridos Animales comiendo ahí Qué cosa ¿No? Así la burguesía Trató al pueblo ¿Eh? Bueno Vamos a hablar con los trabajadores pues ¿Quién a quién me pones tú ahí? Adelante Trabajadores Trabajadora Aura Aura Ávila Adelante comandante Buenas tardes comandante Nos encontramos aquí en el Pedeval Caldon Este La gran masa de trabajadores Y trabajadoras de Pedeval Dando el frente Con la soberanía alimentaria Aquí estamos Para defender Nuestro proceso revolucionario Aquí estamos para Brindarle el alimento Al pueblo Nosotros Ellos son soberanía Y nosotros estamos Para darles el alimento Alimentos de calidad Este A un precio solidario A un precio solidario De De más está decirle que todos estamos comprometidos con este proceso revolucionario Le damos las gracias a usted A su proyecto A su plan de gobierno A Al ministro Ramírez A El Gerente De CRP Porque nos ha Ayudado Nos ha dado mucho el apoyo Aquí en Pedeval Estamos bien conformados Tenemos el Centro de Trabajadores De Pedeval Socialistas Luchando cada día Contra cada una de De Las piedras Que nos quieran interponer Los lacayos Este También le damos el frente El CTS A nivel nacional Aquí en el estado A la señora Virginia Mares Porque nos ha brindado el apoyo Y cuenta con nosotros Ella Y usted Señor presidente Adelante presidente Ah bueno Ahí está la compañera Virginia La presidenta de Pedeval Muchas gracias Compañera Trabajadora Por tu intervención Un saludo a todos Los trabajadores Y trabajadoras de Pedeval Quiero decirles Que el gobierno Revolucionario Está muy orgulloso De ustedes Yo en lo personal Y que el pueblo Está muy agradecido Y orgulloso De Pedeval Y los errores Que alguien cometió O cometa Bueno Cada quien asume Su responsabilidad Pero Los trabajadores Y trabajadoras Están haciendo Una labor de patria Y cada día La harán mejor Y más grande Le doy la palabra A la compañera Camarada Virginia Presidenta De Pedeval Virginia Adelante 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 presidente Buenas tardes Y gracias a Dios Por este momento Por este momento Y por tenerlo Usted Mi comandante Esta bonita obra Esta bonita misión Es gracias a su empeño A su dedicación Y aquí estamos Todos los trabajadores De Pedeval Dando el frente Una vez más Usted nos lo dijo En diciembre del 2002 No queremos cobardes No queremos cobardes En la nueva PDVSA Pues aquí estamos Todos enfrentando Esta situación Dignamente Y seguiremos luchando Mi comandante Cuente con nosotros Escobar Valiente mujer Bolivariana Revolucionaria Como son las mujeres De la patria Bueno Rafael Ahora si Nos despedimos Porque no nos muestra Virginia Con la compañera Ya Esos pasillos Y agarren algún producto Para poner un ejemplo De diferencia De precio Y de calidad Adelante Adelante presidente Mire Uno de nuestros productos Banderas Que fue con el que Comenzó realmente Pedeval Es con la famosa Leche Venezuela Ok El precio de la leche Hasta podemos Se la pueden comercializar Los escuálidos Los apátridas En más de 25 bolívares Nosotros todavía Mantenemos nuestro precio En 8 bolívares fuertes Ok Aquí está nuestra famosa Leche Venezuela Que dignamente Cada uno de los trabajadores Pues llevamos Al plato del venezolano A la dieta del venezolano Yo quisiera pasarle aquí A nuestro supervisor Del punto de venta Al señor José Díaz De la misión Sucre Comandante Porque usted dijo Pedeval nace De la misión Riva Misión Sucre Consejos Comunales Aquí están todos presentes Mi comandante Buenas tardes Mi comandante jefe Patria socialismo a muerte Venceremos Venceremos El precio del aceite Al 4.73 Comandante que tenemos El aceite que Lo tenemos Bastante económico A 4.73 El litro De harina mi reina Margarina Margarina La estancia A 2.76 Café Venezuela El mejor café Producido aquí En nuestra patria A un precio De 9.95 Azúcar La Sabana A un precio Como de 3.73 El pollo También lo tenemos A 8.39 Y una oferta En carne de segunda A 4.48 El atún Mister Tuna Producido En el estado Sucre A un precio De 3.53 Adelante Mi comandante Bueno Algunas muestras De producto De alta calidad Y más barato Imposible Esto no lo estoy Exagerando Más barato Imposible Miren Una de las cosas Que más está Afectando al mundo Desde hace 3 años Aproximadamente Esto es bueno Saberlo Y luego Repito Los candidatos Candidatas Aprovechemos Esta campaña Para Ilustrar Y para estudiar Y todos los días Los trabajadores Los consejos comunales Trabajadoras Los generales Los jefes militares Los jefes políticos Todos Los estudiantes Estudiar 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 Para darnos cuenta De la verdad En el mundo Miren El incremento De los precios De los alimentos En el mundo Ha sido así Bárbaro 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 El incremento Del hambre En el mundo Ha sido así Por primera vez En la historia De la humanidad El número De hambriento En este planeta Sobrepasó A comienzos De este año Mil millones De seres humanos Mil millones Venezuela No tiene Ni siquiera Treinta millones Multipliquemos Treinta por Por cien Trescientos Treinta por Trescientos Novecientos Trescientas veces Venezuela pues Trescientas Y pico veces Imaginemos Trescientas veces La población Venezolana Ah Treinta Me equivoqué Treinta Si Treinta Treinta Venezuela Treinta por Por cien Tres mil Si Correcto Si Gracias Compadre Treinta veces Venezuela Hambre En América Latina Incluyendo Asia África África Europa Y Estados Unidos Miren esta cifra Que me pasó Tania The American Dream Global Research Son medios internacionales Global Research El sueño americano De American Dream Se está convirtiendo En una pesadilla Mira Según un estudio De Pew Research Center Recién Aproximadamente Un treinta Treinta Y siete Por ciento De todos Los estadounidenses Entre dieciocho Y diecinueve Años Han estado Desempleados O subempleados En algún momento Durante la recesión Treinta Y siete Por ciento Compadre Más de un cuarenta Por ciento De los empleados En Estados Unidos Trabajan ahora En puestos de servicio De bajo salario Les bajaron el salario Más de un cuarenta Por ciento Más de uno coma cuatro Millones de estadounidenses Se acogieron A la bancarrota Personal En el dos mil nueve Lo que representó Un aumento De un treinta Y dos por ciento Con respecto Al dos mil ocho Este es el American Dream El sueño americano El desastre Y Europa No se queda muy cerca Muy lejos Lamentablemente Para Europa Y para el mundo Uno no quiere Ni para Estados Unidos Son seres humanos Para nadie Le queremos esto Ahora Venezuela Se mueve En dirección contraria Aquí cada día Hay menos hambre Cada día Hay menos desempleo Cada día Hay menos gente En bancarrota personal Pues por utilizar Una palabra de estas Del capitalismo Cada día Hay más empresas Allá cada día Hay menos empresas Se hunden Pero miles y miles De esta empresa Nos despedimos Ahora sí De ustedes allá Compañeros Compañeras Preparemos el próximo pase ¿No? Que es para Aquí mismo El río Turbio El río Turbio Que estamos haciendo Un gran trabajo ahí Con la alcaldesa Amalia Sae Quiero felicitarla La alcaldesa La alcaldesa de Barquisimeto A agradecerle Su presencia Y darle la palabra Para que nos dé Un saludo Amalia Sae Por favor La alcaldesa El micrófono ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Sí, presidente Muy buenas tardes En primer lugar Pues Expresarle Mi saludo De parte de los Iribarrenses Ya que está acá Pues en el municipio Vecino Al comienzo del programa Usted Utilizó Tres Tres verbos Sentir Pensar Y percibir Yo creo que Con este programa Realmente se ha percibido A nivel nacional Lo que ha sido El avance De esta empresa Que como todos vimos No solamente Avanzó En el En lo que fue El personal Sino también En la producción Y por eso Bueno Ahí estamos también Con el río turbio Bueno Estamos avanzando Significativamente Porque sabemos Que es un rescate Que todos necesitamos El río turbio Y gracias a la alcaldesa Por todo el apoyo Que nos ha dado Todo el apoyo A la revolución Y al pueblo De Barquisimeto El alcalde Coroba Richard Coroba Un saludo también Señor alcalde Del municipio Aquí donde estamos Palavecino Capital Cabudare Richard Coroba Bueno Saludos De todo el municipio Palavecino Aquí estamos Comprometidos Comandante Con la propuesta Socialista Con la transformación Y por supuesto Empujando Yo quiero Aprovechar Esta oportunidad Para anunciar Dos cosas La primera Es que En el concurso De la zona industrial Vamos a Hacer un convenio Con la acto Los andes Para cederle Dos hectáreas Para una línea De plástico Que ellos quieren Instalar aquí En el municipio Segundo Comandante Tenemos un Ambulatorio Con deficiencias En el área De quirófanos Son Una estructura Nueva Ya la visitamos Con el amigo Mauricio La visitamos Y hablamos Con el comandante Reyes Y quisiéramos Que de ese De esa plusvalía De ese plusvalor Que genera La acto Los andes Se puedan Equipar Esos cinco Quirófanos Que podrían Transformarlo En la realidad Social De este municipio Y nos permitirían Pasar de una operación Diaria A por lo menos Veinte o veintidós Operaciones Diarias En este municipio También debo Comentar Que nuestro Equipo De desarrollo Económico Le pasó Una propuesta Al camarada Elías Y ahí estamos Trabajando Con los patios Productivos Una propuesta Que ya está Ahí Que queremos Que la revisen La queremos Impulsar Y también Quisiéramos Comandante Nos pudieran Ayudar En relación A La recolección De los desechos sólidos Yo recibí Un municipio Con muchas dificultades Económicas Y quisiéramos Que Esa realidad Se transformara De manera Que Nosotros no tenemos Camiones Ni materiales Tenemos La intención De aportar Dos millados De bolívares Y queremos Presentar una propuesta Que aquí la tengo Que tiene que ver Con El sanamiento Ambiental Y recolección De desechos sólidos A través de la creación De las comunas De servicios Del municipio Para vecinos Es decir Con los consejos Comunales Nosotros Prestar el servicio De recolección De basura Y garantizar Que yo creo Que una empresa Que se lleva Gran parte Del pago Del servicio Y que ese pago Quede en La inversión social Para el pueblo Para vecinos Bueno Gracias Señor alcalde Yo siempre le digo A los alcaldes Bienvenidos Todas esas ideas Solicitudes Ahora nosotros Tenemos Un organismo Que Ha comenzado A funcionar Por cierto La alcaldesa Amalia Saez Es la Alcaldesa Representante Por los alcaldes Del estado Lara Me refiero al Consejo Federal De Gobierno Entonces Ahí está el Presidente del Consejo Federal De Gobierno Señor alcalde Transmite por favor Todo eso A través de la Alcaldesa El vicepresidente Y presidente Del consejo Federal De Gobierno Y todos esos Proyectos Nosotros Los apoyaremos Bueno Es una obligación Nuestra Apoyarlo Apoyarlo Y Los alcaldes Todos Yo estoy seguro Aquí están los alcaldes Además de Morán El tocuyo Fidel Palma Está por ahí El alcalde El tocuyo El alcalde Carora Edgar Carrasco El alcalde Carora Carrasco El alcalde De Duaca Municipio Crespo Elisabeth Valesillo La alcaldesa Elisabeth De Siquicique Luis Ladino Allá arriba En la montaña De Simón Plana Fermín Marín Allá en Sarare Bueno Están los alcaldes ¿No? Fíjense Yo tengo una gran fe En que el Consejo Federal De Gobierno Nos ayudará A cambiar El modelo Porque es que Yo recuerdo Que a mí me Saliendo a la cárcel Me proponían Que fuera Me lanzara El candidato A gobernador De Varina O de Aragua O alcalde Caracas ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar dependiendo ¿Para qué? Los alcaldes No tienen O sea El sistema De la Cuarta República El sistema Político Administrativo Es inviable Es inviable Es inviable Es inviable Y más aún En el marco Del capitalismo Entonces A mí me contan Los alcaldes Cuánto esfuerzo Harán ustedes Para solucionar No sé qué porcentaje Mínimo Chiquitico De los problemas Que tienen las comunidades Igualmente pasa Con los gobernadores Honestos Y trabajadores Que no andan Haciendo alianza Con la burguesía Como el gobernador De Lara Que es gobernador De la Polar Pues El prefirió La Polar ¿Verdad? Es la Polar La burguesía Y ahí Ese es un problema Ese es un problema Ideológico Pues Es un problema ideológico No es un hombre De izquierda Es un hombre De la derecha Y cuando la revolución Avanza Y se profundiza Bueno Votó los tapones Votó los tapones Y hay que barrerlo De ahí Hay que barrerlo Hay que sacarlo De esa gobernación Hay que barrerlo Entonces Vamos a tomar nota El día De todas esas solicitudes Del señor alcalde Y de todos los alcaldes Ahora Tenemos otro pase Yo quiero mostrar Solo muy brevemente A saludamos Aquí están De la empresa nacional Lácteo de los Andes De Maracay Hay un grupo de Maracay Aquí Miguel Mejía Jenny Aranda Eidy Bata Carlos Maregati ¿Cómo están ustedes? Jenny Aranda Trabajadora ¿Quién es Jenny? Y Heidi Eidy Eres tú ¿Ustedes son de allá Maracay? Sí Nosotros pertenecemos Al frente socialista De trabajadores De Depósito La Ideal Específicamente Se encuentra en Maracay Y Este De allí Pues depende La región centro llano Abarcamos lo que es Los Teques Calabozo Valle de la Pascua Y San Fernando de Apure Allá lo que tienen Ustedes es un depósito Sí No hay plantas procesadoras No Solo Bueno pero deberíamos Deberíamos ir pensando ya Bueno ya estamos pensando En la expansión ¿Verdad? Sí La expansión A distintas áreas del país De plantas De procesamiento De allí En Maracay En Vargas Incluso En Vargas Alguien me hizo Un planteamiento Y que Y que nosotros Como distribuidoras También Hacemos la petición De que todos Esos beneficios Que se consolidan Acá como plantas Sean extensivos Pues a todas Esas distribuidoras Bueno Correcto Empresa Nacional Lácteo Los Andes Luego viene la gente De Nueva Bolivia Que están aquí también Miriam Segovia Es la gerente De planta Ya está Miriam Supervisores Trabajadores Mecánicos Trabajadora Trabajador Orlando Mendoza Rosa Romano Saludamos a todos Y a todas Muchachas y muchachos Trabajadores De Enlández Lara Ya los hemos saludado A todos Hermes Marchena María Rodríguez Gerente de aseguramiento De la calidad Trabajadores Del sindicato Bueno A todos Los saludamos Y Estamos seguros Que Bueno Por supuesto Yo estoy seguro Que ustedes Cada día Tendrán más Conciencia ¿Verdad? Ya lo que tú decías Por ejemplo ¿No? El incremento Del bienestar Del bienestar De los trabajadores Seguirá Como debe seguir El incremento De la producción Y la eficiencia Porque la empresa Tiene que sustentarse Y tiene que generar Beneficios ¿Ve? Beneficios Que son para el fondo Socialista De eficiencia Socialista Entonces Y vamos a ir En un proceso Un proceso Estamos saliendo De la maldición Del capitalismo Ahora tenemos Por ejemplo Que Invertir dinero En el tema De los camiones El transporte Porque eso hay que pagarlo Yo no sé Yo ordené La Nacionalización Pero claro Eso tiene un costo Hay que pagarlo Pues Hay que llamar Hay que llamar A los dueños Y sentarse A conversar Por ejemplo La ampliación De la planta Yo los felicito Y estoy muy contento Y ustedes saben Que cuentan Y contarán Conmigo Vamos a convertir A Lácteo Los Andes En una de las más Grandes empresas De Venezuela Y de América Latina La vamos a convertir Bueno Mira Para la burguesía Que dice ahí Este Como se llama Este Concecomercio Aquí está Que más hambre Dice El señor Carlos Larrazaba El presidente Con industria Esa es pura burguesía Más hambre Habrá en Venezuela Cada día Más desempleo Por culpa de Chávez Y el otro También Fede Cámara Vean ustedes Esta es la verdad El consumo De alimento En Venezuela Vean ustedes Esto se mide Kilo por persona Por año Vean ustedes La cuarta república En los últimos gobiernos Era prácticamente El mismo Mire aquí Aquí se mantuvo Como 10 años En el mismo nivel Cayendo En algunos años Miren Aquí empezó Nuestro gobierno Aquí vino Se incrementó Vino el golpe La caída El golpe 2002 2003 Culpa de la burguesía Fue esto Nos fue culpa El gobierno Y luego Miren Miren como va esto Kilo por persona Por año ¿Ve? Cada día Habrá Personas Personas Un pueblo Mejor alimentado En Venezuela Ahora hay que tener Cuidado con los gordos Se ha incrementado La obesidad En Venezuela Hay que tener Cuidado con los gordos No dije las gordas Porque las mujeres No se ponen gordas Sino rellenitas Eh Miren ustedes La disponibilidad Hoy Vean esto Disponibilidad energética En la dieta Del venezolano Las calorías ¿Ve? Las calorías En los últimos 10 años De la cuarta república Aquí están Esto está Calculado por instituciones Científicas Se disminuyó Más bien El consumo De calorías Por persona En la dieta El venezolano ¿Ve? Aquí están Menos 0,1% En 10 años Se disminuyó Vean ustedes En estos años De revolución Cómo se ha incrementado El consumo De calorías Por persona En un 30% Nosotros estamos Incluso por encima Del requerimiento mínimo El mínimo De la FAO Que son 2,700 calorías Estamos en 2,790 Y estábamos Lejos del mínimo 2,127 Hace 10 años ¿Eh? Inversión en alimentación Vean ustedes La inversión del Estado En materia de alimentación La misión alimentación Esto es Mercal Pedeval Mercalitos Pedevalitos Etcétera Vean ustedes Ah bueno Las casas de alimentación Las casas de alimentación No hemos hablado de ellas Más nunca Que son cuántas ¿Eh? 6,000 6,000 6,000 casas de alimentación Totalmente gratuitos Se alimentan ahí La cantidad de 150 personas Diariamente No en total En total 900,000 personas En total son 900,000 personas Que se alimentan Gratuitamente En las casas de alimentación ¿Eh? El PAE Programa de alimentos escolares Que ha tenido Algunos problemas Pero que los estamos Solucionando ¿Ve? Vean ustedes El incremento De la inversión Esto es lo que le duele A la burguesía Aquí hay 16,000 Millones de bolívares Fuerte Este es el acumulado Esta es la inversión Desde el 2003 Para acá Es decir 16,000 Millones de bolívares Fuerte Fuerte Uno pudiera pensar Que más o menos esto Es lo que ha dejado De robar la burguesía Gracias a la revolución Porque si no Ellos le hubieran robado Al pueblo todo eso A través de alimentos Bien caros Bueno vamos a ver Aquí hay un proyecto En el Valle del Turbio Que generó aquí Una respuesta De la burguesía Barquisimetana Que si vamos a acabar Con el río Ellos estaban acabando Con el río Ahora vamos a rescatar Pero vamos a ver Primero un video De un minuto nada más Y luego vamos a hacer Un pase Porque ya comenzaron Los trabajos De recuperación Del rescate agroecológico Del valle Del río Turbio Eso va a quedar bellísimo Un regalo Para Barquisimeto Barquisimeto La del 4 Y del Corrío Vamos a ver el video Pues muchachos Adelante Las tierras del Valle del Turbio Nacen al suroeste De la ciudad de Barquisimeto Hasta bien entrado El estado Yaracuy Crónicas de la época colonial Así como evidencias materiales Y vivos testimonios Señalan al valle Como albergue De florecientes Comunidades indígenas Tales como Caquetíos Jirajaras Cuivas Gallones Ziparicotos Entre otros Sin embargo Este valle Cuenta con una historia De despojo Abusos Y explotación De unos pocos Quienes se han beneficiado De sus frutos Valiéndose como ya es sabido De múltiples formas De explotación Sin embargo Ha sido el monocultivo De la caña de azúcar La presencia De actividades No agrícolas La contaminación Del entorno Industrial Urbano Y sobre todo La lucrativa expansión Habitacional Los factores Que en los últimos Cien años Han acelerado Su destrucción Disminuidos Sus acuíferos La capa vegetal Moribunda Su tierra Empobrecida Y contaminada Con agroquímicos Y la flora Y la fauna autóctona En total Estado de precariedad Bueno El valle del río Turbio Valle del río Turbio Río bonito Y bueno Bueno Vamos a hacer un pase Eso va a quedar muy bonito Allí tiene Elías Aquí tengo una foto Miren ustedes como Esto lo tenía la burguesía Ellos se adueñaron de eso Yo recuerdo Al Al Desertor gobernador Que varias veces Le reclamé Y nunca hizo nada Nunca ¿Por qué? Tú te acuerdas Reyes Tú te acuerdas Te acuerdas Clarito ¿Eh? No, porque él estaba Bueno, comprometido Con esa burguesía Miren ustedes Escombro y basura Más de 104 hectáreas ¿Eh? Acabando con Con el Contaminado Quemaban ahí Sembraban caña Y la quemaban Contaminando a Barquisimeto Además yo una vez lo vi Lo vi y lo vi No una vez Varias veces Miren esto ¿Eh? Bote de escombro Basura Basurero El pobre río Turbio El gran río Turbio Vamos a darle A devolverle la vida Al Turbio Y a sus inmediaciones A su valle Carolina Urteaga Carolina Urteaga Vicepresidenta de producción Y servicios De la corporación Venezolana De alimento Gabriel Marchand Coordinadora agrícola Del valle del turbio Morelda García Gerente de gestión ambiental De la empresa Socialista Mecanizada Pedro Camejo Américo Cortés Coronista De Cabudare Allá en Santa Rita ¿No? Aquí mismo en el municipio Para vecinos ¿Eh? En la parroquia Cabudare Sector Santa Rita Ahí estamos trabajando Claro Pero el río cruza Por todo Arquisimeto Tenemos que trabajar Allá frente a los barrancones Por allá Todo ese valle Todo eso hay que trabajarlo Y un proyecto agroecológico Unas viviendas Un parque Unos bosques Adelante Carolina Urteaga Buenas tardes Comandante Presidente Acá nos encontramos Con muchísima alegría Con muchísima alegría En estas tierras Rescatadas por el Estado Revolucionario En nuestro querido Valle del Turbio Haciéndole honor A nuestros antepasados Caquetíos Como recientemente Decía el video Que pasaron Los habitantes originarios De este valle Quienes vivieron De sus riquezas De la riqueza De sus suelos Durante mucho tiempo Y que posteriormente Después fueron Como toda nuestra historia En nuestra país Explotados y desplazados De este espacio Ahora estamos acá Empeñados Empeñadísimos En recuperarlos Dejándole a vida Un sueño Presidente De todos los Larense De mucho tiempo Recuperar Ver este espacio Nuevamente con vida Y hoy pues La felicidad que nos trae acá Es que podemos verlo Nuevamente reverdecer Hoy estamos celebrando acá La germinación De ya 900 hectáreas De las 1.100 Que están destinadas Para uso agrícola En estos espacios Recuperados por nuestro gobierno Hoy pues ya las podemos ver Germinar Reverdecer Y pues sencillamente Acá queremos mostrarle Presidente Todo el esfuerzo Un esfuerzo enorme Que se ha hecho Falta muchísimo Por hacer Falta mucho Realmente las condiciones Del valle Estaban de esta zona Del valle En un estado Deplorable Hay que decirlo Bueno Usted mostró En estos momentos Cuántas La fotografía De todas las hectáreas De todas las hectáreas El proyecto El proyecto Posteriormente En gestión De la vegetal Estamos sembrando Estamos sembrando Sorgo Maíz Y hortalizas variadas Son los espacios Anaranjados Que tenemos Y es algo Que es visible Para toda la ciudad Ya la gente Está viendo Cómo su valle Que comienza Comienza nuevamente A recuperar Su función esencial Que es la producción De alimento Los espacios verdes Son los bosques naturales Los espacios verdes Claro Que estamos Preservando Y recuperando Y a lo largo De toda la ribera Tanto del río Turbio Como del río Claro Estamos con el proceso De reforestación De 550 hectáreas Aproximadamente Lo cual nos da Una actuación Ahorita En 1700 hectáreas 1100 De producción De alimento Y 500 Y pico De reforestación Para la creación De un bosque Igual Hemos determinado Algunas zonas Específicas Para la instalación De parques Recreacionales Para la ciudad Para toda la comunidad Que es efectivamente La recuperación De la propiedad Y el uso social De las tierras Para toda la comunidad Para producir alimento Y para el Espercimiento La recreación Y los deportes Alternativos A los cuales El pueblo No tiene acceso Porque son En todo caso Privilegiados Para los sectores Elitescos De las grandes ciudades Y ahí en ese gráfico Elías Que tú tienes Donde es que están ellos Ahorita Allá donde hicimos el pase En el municipio En el municipio Palavecino Porque esto cruza El río cruza Palavecino Iribarren Incluso ¿Dónde fue ¿Dónde fue que estuvimos Hace poco? Entregándolo Allá Elías Cuando vinimos Que nos cayó El palo de agua Y que fuimos Allí a Chivacoa Por A Yaritagua Por ahí pasa El río Es el mismo Oturrio Un río muy bonito Pero que aquí Lo que está diciendo El vicepresidente Es exactamente cierto La burguesía Se robó Esas tierras Se cogieron Esas tierras Propiedad privada Ah Entonces los gobernadores Aliados de ellos Los jueces Aliados de ellos Los medios de comunicación De ellos El estado burgués Es lo que estamos desmontando Por eso Bueno Nos atacan tanto Sus medios de comunicación Pues Aquí me dice Hoy Acabo de recibir este mensaje ¿Ve? Chávez Candanga Presidente ¿Cómo es posible que Globovisión Continúe dañando Nuestro proceso A Ahora Hablan de salud Criticando Nuestro trabajo Batallón 51 Queremos salud Pública total Estos son los médicos Revolucionarios Esto me lo escribe Drazán B51 Azael Medina Del Batallón 51 Bueno Esta es la voz Del pueblo pues Pero Esos medios de comunicación Este medio Es propiedad Del burgués Ese que dijo Que bueno Nosotros especulamos Pero damos Damos trabajo ¿Ve? Jeje Es más claro No canta un gallo Es bueno Aquí están Los compañeros Diputados Luis Jonás Reyes Diputado del Consejo Legislativo En el Estado Lara Y coordinador Del Partido Socialista Unido Venezuela En el Estado Lara Luis Jonás Y bueno Todos los demás Candidatos Pedro Carreño Está por ahí Pedro Carreño Escobar José Serpa Candidatos Ahí está Alexander Torrealba Todos los candidatos a diputados Francisco Martínez Isabel Lameda Leobardo Acurero Linda Amaro Julio Chávez Alexander Dugamel Miguel Valesillo Gabriel Guerrero Andri Cordero Eseario Sosa Carlos Peña Mayerni Sibada Son los candidatos Por los circuitos Uno, dos, tres Y el candidato Por lista Principal Que es el comandante Luis Reyes Reyes ¿Ve? Y bueno Y jefe de campaña De Bolívar Dos mil Doscientos Bolívar doscientos Ahora Digo esto ¿Por qué? Bueno porque Estos son causas De batalla ¿Ve? La idea La ideología El traidor gobernador No aguantó más Pues No aguantó más Porque Él estaba ahí Incómodo Incómodo Aquí hay testigos Que yo Lo predije Incluso antes De las elecciones Aquí tengo testigos Pero bueno Luego yo asumí Lo que el partido aquí Decidió O el partido A nivel nacional Debilidades políticas Debilidades Un partido Tiene que ser Muy firme ¿No? Pero bueno Ahí está Ocurrió lo que iba a ocurrir Eso estaba escrito Estaba escrito Antes de las elecciones Yo lo sabía Lo sabía Bueno Ahora El problema es ese Pues la burguesía El estado burgués ¿No? Gobernadores Leyes Leyes Diputados Congresos Los tribunales Entonces ellos Se cogieron esa tierra Ahora las hemos rescatado Mira Aquí está este proyecto Esto es bien bonito Esto pareciera De fruto viva Inconfundible Saludamos a fruto viva Esto es un parque De deportes alternativos En algún lugar No sé en cual Exactamente ¿Dónde será Elías? Muéstranos ahí Esto será frente a Barquisimeto No, van a ser varios Son 1, 2, 3, 4, 5 Parques proyectados Este El primero que va a Parques alternativos Mira Esto va a tener Fíjate Este es el boceto Pues Circuito para competencia De bicicleta de montaña El número 1 A ver El número 1 Aquí está Circuito bicicleta Mira Estos son los dibujitos Que hace fruto Va a tener también Pista de salto alto Número 7 Aquí está Pista de salto alto Para hacer deporte Sistema Un conjunto de piscina Para patinetas Patines Y o bicicletas Con gradas Además El número 5 Conjunto de piscina Áreas para ejercicio Al aire libre El número 10 Número 10 Número 10 Número 10 Aquí arriba Bailoterapia Yoga Artes marciales Área para juegos de mesa El número 11 Aquí está Es decir Es la idea de ese genio Que es fruto viva Un gran lago El número 9 Es un lago artificial Este de acá Miren Para prácticas Y competencias De deportes acuáticos Canotaje Remo Etcétera Fruto tiene esta idea Para la Carlota Elías Es una idea original De fruto Que yo quiero revisar Llámalo por favor Que nos actualice Su visión Para el parque La Carlota Él tiene la idea De un lago En la Carlota Cualquiera dice Que es un loco Pero no es un genio Ahí pasa La quebrada Tú no ves Que se inunda Todos los inviernos Se desborda Agua de maíz Él dice Ahí está el agua Pasa por debajo Le cae al guaire Un lago ahí Para pescar El gran huerto De Caracas Y yo en verdad Creo Tú sabes Que ahí lo que nos quedan Reyes Son los helicópteros Pero esa pista Esa pista Ya no se usa A menos que haya una emergencia La pista la dejaríamos Claro La dejaríamos Pero vamos a revisar Han pasado varios años Desde que Fruto Y yo conversamos Sobre ese proyecto Con Jordani Pero bueno Volvamos allá Al Valle del Turbio Carolina A ver Que nos dicen allá Carolina y compañía Allá en el Valle del Turbio Adelante Bueno presidente Estábamos viendo el video Que usted mostró Ese video Está realizado Con imágenes Tomadas En los meses De septiembre Y octubre Cuando fue rescatada La toma del valle Hoy que hiciéramos Y estamos viendo Detrás de usted En los monitores Que tiene Las tomas Que están haciendo Nuestros compañeros Como esas zonas Ya recuperadas Empiezan a regalecer Con este bello maíz Que tenemos al lado No solo aquí Ya hay 800 hectáreas Más de 800 hectáreas Al valle Hoy germinando Y han sido espacios Recuperados Que efectivamente Estaban tal cual Se muestran en ese video Esas imágenes Son de apenas 8 meses Aquí ha habido Un enorme esfuerzo De mucha gente Presidente Debo decirle De trabajadores Y trabajadoras De la CEDAL De los antiguos Trabajadores De los predios De acá rescatados El movimiento ambientalista Las comunidades Del entorno En un gran Voluntariado Que todos los fines de semana Vienen días Fin de semana Tras fin de semana A reforestar A apoyar en la siembra Entonces realmente Ha sido un proceso Bien bonito Muy integrador Muy integrador Del colectivo Que hace muchos años Soñaba con haber recuperado Este espacio Quería decirle Presidente Usted preguntaba En estos momentos ¿Dónde va a ser el parque? Ese parque Es uno de los seis parques Como lo decía El vicepresidente De la república Que se van a hacer A lo largo del valle Pero específicamente Ese cuyo diseño Efectivamente De nuestro compañero Juto Viva Va a estar ubicado En la imagen Que usted mostró Presidente Que estaba cubierta Totalmente por escombros Ese terreno Ya fue limpiado Completamente Más de 40.000 metros cúbicos De estombros Removimos ahí Y es ahí Donde ahora Se acaba de culminar El levantamiento topográfico Para iniciar La construcción del parque Es el primero de seis El tema es que Bueno Los otros espacios Estamos en estos momentos Recuperando Ha sido bien complicado Han estado Como le decía Muy contaminados Muy degradados Pero ahí vamos Ahí vamos con Esto en cuanto al comentario De la construcción De los parques Podemos ver también En las imágenes Unos tractores trabajando Están sembrando ya Las últimas Doscientas hectáreas Que nos faltan Por sembrar del valle Y vamos a lograr La meta De la totalidad De la superficie agrícola De estas Dos mil cuatrocientos Ocho hectáreas Rescatadas Que corresponden A mil cien hectáreas Van a estar ya Listas y sembradas Y reverdecidas Adelante presidente Bueno muy bien Muchas gracias Carolina Y a todos Tus acompañantes Allí Y a los trabajadores Que están allá Pasan y pasan En el tractor En los tractores Allí está Y al fondo Las edificaciones Eso lo vamos a incorporar Bueno a la ciudad Cabudare Barquisimeto Como parte de la ciudad Le estamos devolviendo eso A la ciudadanía Y además para producir Alimentos Mejorar los bosques Que están muy abandonados Los quemaron Cortaron árboles Hasta que les dio la gana Llenaron eso De desechos De desperdicios Ese es el capitalismo Véanlo Y hay que mostrar Sería bueno hacer Un documental Un documental Nosotros presentamos Ahí un Un micro video De un minuto Un documental De media hora Diez minutos Y que ustedes lo vayan Y lo pasen Por todas partes Que la gente Lo vea En las televisoras Regionales Y nacionales Como un ejemplo De cómo estaba El río turbio Reyes Y cómo comenzó A estar ahora Pero eso Es un proceso Que va a ir Avanzando Pero hay que tener Imágenes Tanto de video Como de Gráficas ¿No? Fotografía De antes Exactamente como estaba Y que Tres meses después Seis meses después Con testimonio Testigo Que nadie Que nadie vaya A decir después No esto lo inventó Chávez Y Reyes Reyes Y Amalia No 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 Con testigo Testimonio De la gente Que ha vivido aquí Bueno En Lara Tantos años En Barquisimeto Desde que tú eras Subteniente Y más atrás Que llegaste aquí Y te enamoraste Ahí Estaba mi comadre Milagro Desde aquí le damos Un beso a Milagro Yo lo conocí De novio Vivía Milagro Donde está el elevado Ahí Era una casa De puras muchachas ¿No? Bastante muchachas Había en esa casa Yo me acuerdo Yo venía a Barquisimeto De vez en cuando Sobre todo a jugar pelota A ganarle a la aviación Porque nunca nos ganó La aviación Nunca nos ganó La guardia Si nos ganó De vez en cuando Prepárense pues Porque pronto viene El torneo de softball Copa ejército 2010 Dentro de pocos días Entrena Reyes Tú estás entrenando Bueno Prepárense Amigos de la guardia Porque vamos Con todo Prepárense Amigos de la naval Almirante Aniachi ¿Ya? ¿Ah? Van a ganar Correcto Nunca Hay que perder la esperanza El espíritu De la victoria Y la batalla Señores de la fuerza aérea Oropesa Pernalete Caroleño Por cierto Prepárense La batalla Será dura Será dura La batalla ¿Eh? Sobol Militar Dentro de poco Y dentro de poco Inauguración Del campeonato mundial De softball Femenino Rocineta bateando fuerte Las abejitas de Lara Le ganaron A las hormiguitas De la alcaldía Vi unos hirin ¿Ah? Le ganaron Antes no le ganaban Ahora están parejitas Las dos Rocineta Y todo Se tiran de cabeza Y todo Tienen una dignidad Esas muchachitas ¿Verdad? Esa es la generación De oro Que se va levantando Deporte Cultura Cultura Por cierto Que hemos rescatado De manos De la burguesía Así hay que decirlo Los archivos Del libertador Oye Por ahí están Las fotos De esta mañana ¿No fue? ¿Dónde están las fotos? De que estamos sacando Los archivos Los tenían Los tenían ahí Por ahí están Las fotos Para ver Traslado De los documentos De Bolívar y Miranda Al archivo general De la nación Donde han debido estar Ah no Pero los burgueses Y sus academias Yes sir ¿Se llevaron Los archivos? Yes sir Aquí está El ministro Farruko Rescatando Ahí va Carmen Borque Cargando Miren Todas estas cajas Ahora el pueblo Va a conocer Los archivos De Bolívar Y de Miranda Los papeles Los vamos a poner En exhibición Eso es como La espada De Bolívar Que la tenían En el banco central La burguesía Escondida ya En aire acondicionado Apagada Congelada Ahora está Que arde Desembainada Ahí va Mira este Carmen Borque ¿Eh? Y ahí está Farruko feliz Jejeje Está feliz Porque él sabe Lo que estamos haciendo Rescatando Rescatando de manos De la burguesía Incluso estaba leyendo Ayer Yo había oído La Yo pensé Que no era cierto Pero ayer Está confirmado Pero son esas cosas Que el pueblo No sabe Hasta ahora Miranda Miranda era muy Mujeriego Bueno Recorrió el mundo Pues Y él escribía De sus amoríos Conocí a una mujer Así asado A veces erótico Erótico No somos humanos Pues Somos humanos Miranda era un humano Bueno Hasta Catalina La rusa Como que se enamoró De él O él De ella Los dos De ellos Bueno Entonces Miranda Guardaba Bellos De pubis De compañeras Que tuvo Bueno Se ha confirmado Y entonces Lo tenía Eso la burguesía Y le preguntaron A uno de los señores Estos historiadores Mira es verdad Si es verdad Eso fue ayer Ustedes no vieron eso Y entonces Y como Donde están Los bellitos Eso No Están en un sobre Tal como lo dejó El general Miranda Bueno Y Bolívar Era también Muy mujeriego Ustedes no saben Cuando Manuel Azán Consiguió Creo que fue Un arete Un arete De mujer Pues En la cama Y no era de ella Le brincó Ense y me lo arañó Lo arañó Bolívar Tuvo que pasar Como una semana Sin salir del cuarto Porque le daba pena Estaba arañado Lo estaban curando La mujer era De armas tomar La Manuela La Manuela Unas cartas A Bolívar Algunas cartas Muy eróticas Seguramente ellos No pensaban Que eso iba a trascender Muy privada Vente pronto Para que Nos fundamos Como un volcán No se que más Bueno En ese tiempo No había celulares Porque hoy Uno se dice Bueno Yo no Ya yo no estoy Hay conversaciones Eróticas A veces Un novio Con una novia O con estos bichitos Estos bichitos Algunos escriben Cualquier cosa O le escriben a uno Que labios tiene Me escribió hace poco Por aquí Chávez Que labios Carnosos Entonces Entonces No yo respondo Yo respondo también Ahí Claro Ahora que pasa El pobre Ah Claro De carne y hueso Compadre Igualito Ahora Que pasa Que pasa Bolívar El pobre Bolívar No tenía estos aparatitos Tenía que escribir Y mandar Y mandar caballos Mandar caballos Y más de una de esas cartas Las agarró el enemigo Y Manuela le mandaba ¿Por qué no viene? ¿Con quién anda? Celosa Ella sabía Conocía a su ganado ¿Verdad? Bueno Aquí va Miranda guardaba Bellos De pubis Bueno Bueno Eso lo hace humano ¿Verdad? Lo hace más humano ¿Verdad? ¿No te parece? Humano Humaniza Eso hay que saberlo ¿Por qué no? Mira Ahí llevan las cajas Mira Las cajas Guarda pelo Guarda pelo Guarda pelo Mi abuela Tenía un guarda pelo No pero ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Mi abuela Tenía un guarda pelo De verdad Y ahí tenía guardado Las mechas mías Y las de Adán De cuando éramos niños Yo las vi Después se perdieron Yo era bachaquito Yo tenía el pelo Enredado Enredado Así como en el coche Enredadito Enredadito Y amarillito Yo era bachaco Pues Yo era bachaco Bachaquito Bachaquito Adán no Adán tenía el pelo Liso y negro Tenía porque ya no le queda Casi nada Reyes Tú lo tenías como reyes Enchurrucado No tenías enchurrucado No Pero negro El tuyo era negro Yo era Un cruce Yo soy un cruce De catire Blanco Con negro Y con indio Entonces yo salía Un enredo ahí Un pelo Que era como una No El coche No era como Como eso que usan Para fregar platos ¿Cómo llaman eso? El brillo ese Más o menos así Más o menos así Era el pelo mío Amarillito Entonces mi mamá Me lo mandaba a cortar Y yo andaba coquito Me decían el coco Porque me pelaban peladito No ves que Cómo me peinaban a mí Cómo tú vas a peinar A un niño Con el pelo ese Entonces mi mamá La solución era Pelame coco Entonces me decían Coco, coco Bueno, aquí está Farruko Feliz llevándose Ahora pasa a manos Del pueblo Es muy importante Bueno Día Arangel Domingo Día Arangel La agresión de Israel Caso de corrupción Trabajo y capital Siempre No la he leído Pero tengo que leerla Más tarde La columna De Leazar de Arangel Paisano por cierto De Sabaneta Un periodista muy bueno De lo Yo creo Muy objetivo Muy objetivo Honesto Trabajador Estudioso Eh Siempre Hay que leer Esta Ya despedimos El pase ahí ¿Verdad? No Bueno Lo despedimos Estamos despedidos Chao Chao Gabriel Perdón Carolina y Gabriel Ahí está el río Turbio Más importante Que hoy Estamos montrando El comienzo Ahora Cuidemos Cuidemos El seguimiento Mire En verdad Verdad Una de nuestras fallas Es La Baja Capacidad Para hacer Seguimiento 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 Como son tantas cosas Bueno Pero bueno Eso no Eso nos obliga Mucho más Mucho más Yo recuerdo Cuando era El actual gobernador Era alcalde El proyecto Ese transbarca Eso se paró Es un desastre Compadre Tuve yo que quitarle El proyecto Él no quería Hasta que yo le Le mandé a decir Dígale que es una decisión mía Porque él se ponía cómico No Que eso de aquí No se quemaba Y tal Dígale Al ministro Vaya allá Y tome usted el control Ahora Hay que avanzar más rápido Están trabajando No Amalia Están trabajando Están trabajando En la avenida Por eso En la avenida El dictador Haciendo obras necesarias Para dar comienzo Y bueno Hay 80 unidades Que están Hay que apurar eso Porque mira Como en Mérida Se terminó eso Hace tiempo En Mérida Y luego la segunda etapa Y vamos para la tercera Creo en Mérida Entonces Aquí por incapacidad De este caballerito Y por irresponsabilidad Y por Y además Por esa No sé cómo catalogarlo ¿No? Soberbia No De no Ese proyecto es mío De la alcaldía No podía Es un proyecto Que ningún alcalde Puede solo hacerlo Y se le paró la obra Entonces tuvimos que quitársela Pero ahí está ¿Eh? Hace poco Ahí pasamos Y vimos El bojote de autobuses Que están parados En la base aérea Y hay que cuidarlos Hay que hacerles mantenimiento ¿Eh? Proteger los autobuses Que no se vayan a dañar Bueno Comenzó el rescate Del Valle del Turbio Mira lo que dice Elía Informe Hoy subió el Guri 6 centímetros Sigue recuperando Cada día que pase Como El El área Es mayor A medida que sube ¿No? El agua Hace una semana Subía de a 20 centímetros De a 19 Ahora Abarca un área mayor Porque es un embalse ¿No? Entonces Ha disminuido El ritmo de crecimiento ¿Eh? Pero Eso es lo normal Llegará el día En que suba 1, 1, 1, 1, 1 Porque ya abarca Y hasta que se pare ¿No? El incremento Incluso en algunos momentos Hay que liberar agua Imagín Para que no se derrame Ha pasado El Euribante Subió 11 centímetros Mira una cosa Espérate un momentico Que yo Tengo por aquí algo Ajá Fedeagro Burguesía Fedeagro ¿Quiénes son Fedeagro? La burguesía Mira lo que dice Fedeagro Un documento de Fedeagro Afirma que Los agri Ellos Además se abrogan A hablar por los agricultores ¿No? Es como Fedecámara Nosotros Los empresarios De este país Ay ya Que cosa ¿No? Bueno Esa es la burguesía ¿Eh? Estos son las Las agrupaciones De la burguesía Donde están Los más grandes De los más grandes empresarios La burguesía Y algunos Que se meten ahí De los pequeños Y ven Para mostrar una máscara ¿No? En las regiones Tienen algunas Asociaciones Tienen que ser Pero los que mandan Son el cogollito allá Ese como la llamaba Mesa de la unidad Un cogollito El documento De Fedeagro Afirma Los agricultores Venezolanos Atravesamos una etapa De incertidumbre Y desconcierto Y el año 2009 Fue sin duda El peor año Agrícola De la primera década Del siglo XXI La gran mayoría Fíjense esta gran mentira Ahora esto Hay que darles En la madre Elías Con la verdad Nosotros Candidatos Candidatas Alcaldes Alcaldes Ministros Ministras Mira lo que dice Este Fedeagro Fede mentira Pues La gran mayoría De la superficie Intervenida Se mantiene Ociosa Ellos tienen La mayoría De las tierras Que todavía ocupan Ociosa Elías La respuesta Debe ser Acelerar La recuperación De tierra Esa es la respuesta Y luego dicen Luego dicen En algunas zonas Se han ensayado Sistemas productivos De altísimos costos Y dudosa eficiencia El resultado neto Es una disminución De la producción agrícola Y la desincorporación De vastas extensiones De tierra Del proceso productivo Bueno Esto que está aquí Son cifras Objetivas Mira La superficie Cosechada En Venezuela En los últimos 22 años Estos son cifras Históricas Vean ustedes Señores mentirosos De Fedeagro Mira Mira la cuarta República En sus últimos años Mira Estos son 10 años Miren Fíjense bien Este es 1988 Porque yo a veces Muestro esto muy rápido Y no explico bien Y este es 1998 Estos son 10 años Pues Ok Se entiende bien ¿Verdad? 10 años Lo que está de azul Miren la curva Estas son Cantidad de hectáreas Un millón Un millón Doscientos Un millón Cuatrocientos Un millón Seiscientos Un millón Aquí está Un millón Aquí está Dos millones Dos millones Seiscientos ¿Ve? Luego Vean ustedes Como se vino abajo Esto es la cantidad De hectáreas Sembradas Lo que llaman Superficie cosechada Menos 29% Es la disminución Y vean ustedes El incremento De estos años Con la caída Del 2002 Que es culpa De ellos No de nosotros Miren Es un incremento Sostenido ¿Ve? 41% Ha sido El incremento De estos 10 11 años Que tenemos Con todas las batallas Que hemos dado Contra ellos mismos ¿Eh? ¿Eh? Golpe de estado Sabotaje Etcétera Y esto Tiene que continuar Si es que hace poco Miren Estábamos con el equipo Que nos mandó El presidente Jujintao Y ellos nos decían Miren Después de recorrer El país Con Elías Reyes También nos acompañó Porque China Hoy se ha convertido En uno de los más Grandes aliados De Venezuela Y Venezuela En uno de los más Grandes aliados De China En este mundo ¿Eh? Les dije ya Que acaba de llegar Una comisión de China Estamos tramitando Un crédito Un nuevo Un nuevo convenio De crediticio Para el desarrollo Del país Transferencias tecnológicas Fábricas Etcétera Bueno Nosotros apenas Llegamos En Venezuela Y esto es después De 200 años En que la burguesía Fue dueña De casi todas las tierras Y de casi todo el dinero Pero se lo llevaron Lo sacaron del país ¿Eh? Apenas Nosotros ni siquiera Llegamos al 10% De la superficie ¿Cómo se llama? Útil Cosechable ¿Eh? Cultivable Ni al 10% Nosotros tenemos 30 millones de hectáreas Cultivables Y estamos llegando Bueno El 2010 Todavía no llegamos A 3 millones Pero mire Donde estábamos Estábamos en un millón Y medio Hace 10 años Cuando llegamos Al gobierno Casi Casi nada Pues Ah No y bajando Además Claro El neoliberalismo Y esta burguesía Importadora Porque es una burguesía Importadora ¿Eh? Una burguesía Importadora Nos impusieron Un modelo económico Importador Exportador De petróleo Importador De todo lo demás Ahora Para salir de eso Nos va a costar Bueno Varios años Varias décadas Más bien Nosotros apenas Tenemos un 10 años Aquí La mitad de los cuales Hacía peleando Contra mil demonios Y un país Que estaba quebrado Endeudado No tenía Aquí no había dinero Ni para pagar sueldo Cuando yo llegué A la presidencia Mucho menos Para arreglar Ni una carreterita Ni para crédito Los bancos privados No daban crédito Agrícola Le daban Era a los grandes A la Polar Y al otro A la agroindustria Ellos mismos Empresas relacionadas Todas las mafias Todas las mañas Todas las trampas Habidas y por haber Las inventó La burguesía venezolana Y las importó Cuando no las inventó Golpe económico Golpe económico ¿Ves? Ahora La producción Ciertamente El año 2009 Hubo una baja En la producción Promedio La sequía Que nos cayó Pues Aquí está Eso no lo negamos Nosotros Pero miren Aquí está Hay que mirar La perspectiva Vean ustedes La Cuarta República Esto es Ya no la superficie Sembrada Sino la producción En toneladas En toneladas Miren ustedes Donde estaba La Cuarta República Prácticamente Estaba Paralizado eso En 10 años El incremento Fue apenas El 10% Ahora miren Ustedes Cómo vamos nosotros Aquí está La caída En el 2002 Otra vez El golpe Burguese Pero miren Cómo vamos ¿Ves? Y aquí Una caída Que ahora Este año Tenemos que Empezar a recuperar La sequía Sobre todo La gran sequía Que hubo Bueno Hay que hacer Muchos sistemas De riego Elías Hay que hacer Ahí tengo yo El proyecto Que tú me enviaste Pidiendo recursos Para sistemas De riego Canales Para que no nos afecte Pues tan gravemente Una sequía Como la que pasó ¿No? Bueno Pero sin embargo En estos 10 años El incremento Ha sido De 25% De la producción Vegetal A pesar De la caída Del 2002 Sobre todo Bueno Esta es la verdad Verdadera Señores de la burguesía Eh Pedeval Puntos de cuenta Aprobados Ah Fíjense ustedes Este es otro ejemplo La planta De leche Machique Cuando esta compañera Virginia Mostraba y hablaba De la leche Venezuela Esa es una leche En polvo Esa planta Estaba paralizada ¿Tú te acuerdas Elías cuando la tomamos? Y los trabajadores Bueno Es decir No estaba produciendo Nada De leche en polvo Pero nada Hoy está produciendo 2.784 Toneladas Al mes De leche En polvo Eh Que es otra tecnología Pues obviamente De la leche Distinta a la leche Pasteurizada Puntos de cuenta Aprobados Esta semana Eh He aprobado El decreto De expropiación De los bienes Pertenecientes A la empresa Industria Nacional De artículo De ferretería Para ejecutar Una obra Vamos a reactivar Y desarrollar La fábrica De partes Y piezas metálicas Para vivienda Y edificaciones Eso lo firmé El pasado 4 de junio Eh También He autorizado Firmar Eso fue ayer Antier Acuerdos Con empresas Ensambladoras De origen chino Que están En el país Ya Con empresas De capital Venezolano Asociadas Con El estado Eh La empresa Cibetchi YAC ZGT Incluso Con empresas De propiedad Social Luego He aprobado El comienzo De conversaciones Con la empresa Renault Francesa Que quiere Instalarse En Venezuela Para producir Vehículos Renault En alianza En alianza Con el gobierno En alianza Y estas empresas Chinas Son de las más grandes Además La Cibetchi La Cibetchi La YAC ZGT Para producir Camiones Vehículos Hay un sector Privado Que está interesado Le di luz verde Al ministro Para que trabajemos Conjuntamente China El estado Venezolano La empresa China Y los empresarios Venezolanos He designado Nuevo presidente De la Cante B El ingeniero Manuel Fernández El viceministro De tecnología De comunicaciones He aprobado Esta semana Un conjunto De estrategias Financieras Para el Reimpulso De las empresas De hierro Y de acero Que están pasando Por problemas O situaciones Difíciles Sobre todo Varios factores No porque hayan Pasado a manos Del estado No La de hierro Ya estaba en manos Del estado Nacionalizamos Cidor Caída del precio Del acero Caída de la producción Recorte Por el problema Eléctrico Y otro conjunto De factores Reconocimiento A los trabajadores De deudas Acumuladas Durante muchos años Pero bueno Aquí hay un plan Para el reimpulso Financiero Y productivo De las empresas Que lo he aprobado Al ministro Chinocan He aprobado Cambiar de nombre Y reimpulsar La empresa De propiedad social Algodones Algodones De Lorinoco Y además He asignado 37,6 millones De bolívares fuertes Para la producción Social De esmote De algodón Que está Adscrito A tu ministerio ¿No? Se transfiere De la CBG Es una empresa Para reactivar Bueno La producción De algodón La fábrica De tela La fábrica De ropa ¿Ve? Plante de esmote De algodón Un plan excepcional De desarrollo Y aceleración Y la cadena Textil Aguas abajo He aprobado Los decretos Presidenciales Para La declaratoria De adquisición Forzosa De los bienes Muebles Inmuebles Y bienhechurías Que sirven Al funcionamiento De las sociedades Mercantiles Empresas Pues En bases Internacional S.A. Y Alentuy ¿Eh? Y Alentuy Compañero animal Elía Expliquemos Tú tienes los datos De estas empresas Algunos datos Agrégame Algunos datos Que no tengo aquí Sobre las empresas Si en el caso Alentuy Es una empresa Que tiene De Los envases De aluminio Fundamentalmente Y de todo Lo que tiene que ver Con Envases Para aluminio Tanto de la industria De alimentos Como de otras Industrias Que tenía un grave Problema Con sus trabajadores De incluso De acoso Personal Acoso laboral Y que los trabajadores Bueno La tienen Bajo litigio Y está ocupada Y en base A las orientaciones Que esto ha dado Se le recomendó A usted La expropiación En función ¿Dónde queda Dónde queda ¿Dónde está La sede de la sede En la zona industrial De barquisimetro Zona industrial De barquisimetro Número 2 Sí Y la otra En base Es latinoamericano Es de empaques Dólares para No están bajando Fuerte para Venezolana Televisión Bueno Me pidieron 79 Aprobé por ahora 50 Pues No Bueno Para que siga creciendo La Venezolana Televisión Sus trabajadores Sus trabajadoras Luego He iniciado La expropiación Por causa De Especulación Acaparamiento Violación De la regulación De precios Y restricción De la oferta De los productos De primera necesidad De los siguientes Locales comerciales Repito Por especulación Acaparamiento Violación De las regulaciones De precios Y restricción De la oferta De los productos De primera necesidad Primero En Quinta Crespo Eh Locales comerciales Son grandes locales Del campo Almacén Élite Uno y dos CH Distribuidora La Emperatriz Y distribuidora Maxi Están expropiados Eh Segundo Distribuidora San Juan Compañía anónima Ubicada en San Juan De los Morros Estado Huarico Expropiado Quedó Tercero Empresa mayor De víveres Y charcutería Verdugo Ubicada en la avenida Baptista Detrás del mercado Municipal El Paso Los Teques Estado Miranda Expropiación Cuarto Materiales eléctricos Luis Agni Compañía anónima Ubicado en el estado Aragua Municipio Girardot Quinto Empaquetadora Asociación Cooperativa Suprema del Valle Ubicada en el estado Táchira Y sexto Comercializadora AMCSA Ubicado en el estado Táchira Esto En cumplimiento Estricto De la ley Especulación Acaparamiento Violación De los precios No lo vamos a permitir Nosotros vamos a seguir Apretando las puertas Bueno Y finalmente Ya para concluir He aprobado Cuatro millones De Bolívares Fuertes Para cubrir Necesario era Una gira Que tiene Nuestra Sinfónica De la Juventud Venezolana Simón Bolívar La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar Por Europa Por Europa Ya están por Europa Los muchachos De Dudamel Y las muchachas De Dudamel Y el maestro Abreu Y luego De Barquisimeto Si señor Y luego Para la fundación Misión Sucre Oigan esto Esto es bueno Analizarlo Candidatos Candidatas Alcaldes Alcaldes Trabajadores Trabajadoras Repito En medio De la crisis mundial Cuando países De Europa Y países muy grandes Están recortando Presupuestos Recortando salarios Recortando gasto social Porque es lo primero Que hacen en el capitalismo Recortar el gasto social Educación Salud Alimento No, no Los pobres Vean como hacen Aquí estamos Por ejemplo Esto 307 millones De bolívares Del fondo Miranda Para gastos Por concepto De becas A estudiantes De la misión Sucre Profesores Asesores Y coordinadores De aldeas Entonces ahí La economía ¿Para qué? Para Para la felicidad Humana pues La economía Es Es un instrumento Para el desarrollo Humano La economía No es para Hacer rico A una minoría Y lanzar a la miseria A la mayoría Ese es el capitalismo Eso no es economía Esa es otra cosa Eso es salvajismo ¿Ves? En la verdadera economía La democracia económica La producción Para todos En igualdad En el socialismo Decía Bolívar El conocimiento La sabiduría El saber Y el trabajo El trabajo El trabajo Trabajadores Trabajadoras Miren Este detalle No me quiero ir Sin agregarlo Pero bueno Es parte de la campaña Todos los días Comadre ministra Comadre compadre Miren Esto es muy importante Porque tiene que ver Con algo Que es intrínseco Al modelo capitalista Al modelo socialista ¿Ves? Vladimir Lenin Sobre el problema De los mercados Aquí está bien explicado Bien explicado Hasta con dibujitos Que los hacía El propio Lenin Yo se los mostré El otro día Creo Por aquí está Lenin dibujaba Así era Simón Rodríguez Él hacía Sus libros Con dibujos Que se me hizo La página De los dibujos Lenin le metía A la matemática Compadre Aquí está Mira Estos dibujos Los hacía El propio Lenin Él explica aquí Cómo se convierte La economía natural Poco a poco En economía capitalista Con una fórmula Matemática Que lo que es Es trabajoso Pero no es difícil Hay que ponerse a estudiar Más nada Más nada Pero para entender bien Este libro Lo escribió Lenin Por allá Por 1893 Los escritos económicos Ahora Luego Este otro libro Socialismo autogestionario En marcha El pensamiento económico De autores Yugoslavos Este libro me acompaña A mí desde Miren Maturín Febrero 1990 Estaba yo preso En Maturín Preso en la ciudad ¿Ve? Aquí le clavé la otra Miraflores Febrero 2007 ¿Habían pasado ¿Cuántos años? 90, 17 años después Esta firma Tienen 17 años De diferencia ¿Ve? Pero es el mismo librito Para estudiar El socialismo Entonces aquí Aquí se define muy bien Por aquí está El tema del precio De ingreso El precio específico De producción O costo ¿Ve? Se puede hacer una fórmula ¿Ve? Cómo El precio De ingreso Se fija Cómo Influye La autogestión Obrera Porque ustedes No se van a robar A ustedes mismos Ni ustedes Van a robar Al pueblo Los capitalistas Roban a los trabajadores Y roban al pueblo La clase obrera Es liberadora De sí misma Y liberadora Del pueblo De los mecanismos Del capitalista Y del capitalismo Fíjate esto Mira Nada más que esto ¿Ve? Comparativo De precios Al consumidor Entre Enlandes Y el mercado Capitalista Claro Los números Son muy pequeños Si la cámara Compañero Si la cámara Pudiera acercarla Un poquito más ¿Será que se ve bien ahí? Uno tiene que diseñar Para televisión Estas tablas No sirven Para televisión ¿Ve? No sirven Hay que pensar Siempre en eso Lo pedagógico Pero vamos a ver Eh Para no me pongas Para acá Ajá Mira Fíjate el mango Aquí va El mango naranja Este es el jugo Pues Los jugos 900 centímetros cúbicos Casi un litro La materia prima Esto es el costo unitario Materia prima Porque ya nosotros Empezamos a calcular El costo Exacto Cuanto es lo que cuesta De verdad No nos van a meter Cova pues Los capitalistas Ellos meten Cova Inflan todo 1,12 La materia prima Los envases 0,39 Esto se puede bajar más Mano de obra 0,19 Carga fabril Gastos de venta Fletes y transporte Gastos administrativos Aquí está el total ¿Ve? Costo de producción unitario De 900 centímetros cúbicos De mango naranja 2,87 bolívares Más los gastos de comercialización 1,49 La utilidad bruta Y aquí está el precio De enlandes A pedeval Porque enlandes Le vende a pedeval Y a bicentenario 5,31 Es el precio Que vende O al que vende Enlandes Y el precio de venta Y el precio de venta al público Por la red de distribución pública Es de 7 bolívares 7 bolívares Aquí hay un dividendo ¿Verdad? Racional Ahora Ahora ¿Cuál es el precio de venta? Promedio de los capitalistas O en el mercado 10,25 Llega a veces a 12 La disminución es De 46% Cerca de 40% Esto es la El jugo de naranja La mantequilla Sumando todo Nos da 16 bolívares El precio de venta Al público ¿Ve? Perdón Precio de venta En el capitalismo Llega hasta 30 bolívares El promedio 25 La diferencia Es más de 50% La leche pasteurizada Aquí están los costos Con el margen de ganancia Todavía de utilidad La vendemos nosotros En el mercado público A 4,15 Ellos la venden A 7,50 Y hasta más 80% Es el ahorro Vean ustedes Que es casi el doble De 4 a 7,50 El yogur líquido Lo vendemos nosotros En el mercado O en las redes públicas 8,5 Todavía ganándole Ellos la venden A 10 y 12 Menos 30% Y estos costos nuestros Todavía Elía Todavía podemos bajarlos Todavía podemos bajarlos Dependemos de capitalistas Dependemos de muchos productos Muchas cosas Compañeros En verdad que ha sido Muy aleccionador Esta reunión de hoy Aquí Más que a lo presidente Una reunión de trabajo De casi 7 horas ¿Verdad? Casi 7 horas Nos ha rendido el tiempo Un día bonito Aquí en Cabudare Le dejo mi corazón A Cabudare Al Estado Lara Palavecino Vamos Todos unidos Aquí por la revolución Los trabajadores El pueblo La juventud Los estudiantes La campaña Bolívar 200 Viva la clase obrera ¡Viva! Que viva Enlande ¡Viva! Esto es El socialismo Buenas tardes ¡Viva el socialismo! 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 ¡Viva el socialismo!